Hace un mes, el vecino de una mujer, primo de la tía Linda, un joven apuesto de cabello castaño, dejó su casa para convertirse en soldado. Entonces Sam, el cuñado del hijo del amigo del tío Tom que vivía en una pequeña casa de piedra en el pueblo, empacó todas sus cosas y se escapó de casa, dejando una nota. Seré un guerrero. La misma casa. Una mesa de madera detrás de la cual están sentados un hombre y un niño pequeño. Muy parecido a él. Probablemente su hijo. Una mujer con cabello rosado en una cola de caballo pone un plato de sopa sobre la mesa. Un hombre de cabello castaño brillante y ojos amarillentos se lleva una cuchara de madera a los labios y mira fijamente a la mujer. Cierra los ojos e inclina la cabeza hacia un lado. De repente, tranquila, a primera vista, la mujer abre sus ojos verdes y enojada le dice al hombre, ¿en qué estás pensando? Come rápido. Él responde, Escucha, Shirley, ¿quizás debería convertirme en soldado? Una mujer taladra a un hombre con mirada de disgusto. A ella no le gusta su comportamiento. Papi, llévatelo, ¿qué le pasa? Dice la mujer en su mente. El hombre toma una cucharada de sopa y le dice a la mujer que se siente a comer rápido. De lo contrario, el plato se enfriará y no estará muy sabroso. La mujer piensa que todavía arrastra algún tipo de engaño. A este joven le molesta que no lo escuchen. Se levanta de un salto y golpea la mesa con los puños, a pesar de la presencia del niño en la cocina. El hombre grita, ¡Lo digo en serio! Al final de su breve berrinche, coloca la mano sobre la mesa, cierra los ojos y sonríe con suficiencia. La mujer, por el contrario, empieza a enojarse. ¿Y este es mi marido? El humor del hombre cambia dramáticamente. Se inclina hacia su esposa y le dice alegremente, ¿Sabes? Hoy casi atrapo un lobo. La mujer cierra los ojos y pregunta desinteresadamente, ¿Lobo? Un hombre se golpea el pecho con el puño. Siento como si hubiera despertado un poder previamente oculto. La mujer se ríe con escepticismo. Definitivamente no era un lobo. Un hombre se ofende como un niño cuando se da cuenta de que no le creen. Era realmente él. Te oí. Aullido de lobo. No creo que haya estropeado nada. La mujer se apoya en la mesa y responde enfadada, ¿Qué lobo en su sano juicio vendría a la granja en plena luz del día? Esto es una tontería. Sí, su paciencia ya no podía aguantar. El hombre infla las mejillas. Entonces se parece mucho a un pavo engreído. Traga la sopa y dice, Incluso si no crees en mí, seguiré siendo un buen guerrero. La mujer arde de ira. Me pregunto cómo. Los ojos del hombre brillan. Por supuesto. Levanta triunfalmente la mano con la cuchara en la montaña y dice con entusiasmo, Participaré en el concurso para la selección de caballeros. La mujer tiembla de rabia. Incluso piensa en matar a su marido. Él y sus estúpidos sueños ya la aburrían. ¿Hasta qué punto este hombre actuará como un niño? Bebé. La mujer recuerda que hay un niño en la cocina, por lo que intenta calmarse. Se lleva la mano a la frente. Se seca una gota de sudor y dice, No, Shirley, mantén la calma. La mujer toma una de sus manos con la otra, tratando de calmarse un poco. George, por favor, deja de engañarte. Esto es completamente irrazonable. Shirley comienza a explicar por qué piensa esto. Si tú llegas a la capital, nosotros lo haremos. El hijo de estas dos personas está sentado en su silla y escucha atentamente a su madre. Empieza a sonrojarse y abre mucho los ojos. Parece que la pelea de sus padres lo enfermó. Una mujer le pregunta a su marido cómo van a vivir. Simplemente se da vuelta y se tapa los oídos. El chico tiembla. Shirley finalmente le presta atención a su hijo. La mujer guarda silencio. Un segundo después, llama con cautela al niño. ¿Brandon? El niño está realmente temblando de miedo y tensión emocional. El niño se vuelve hacia su madre. Sus grandes ojos verdes, como los de ella, están llenos de lágrimas. Entonces es cuando rompe a llorar. Brandon intenta decir algo, pero no puede. Y de repente el niño rompe a llorar. Los lloriqueos de los niños se escuchan incluso desde la calle. Si la familia tuviera vecinos, se habrían preocupado y definitivamente habrían visitado esta casa pobre y corriente. Shirley abraza al niño y le dice tranquilizadoramente. Nuestro dulce bebé, está bien, está bien, deja de llorar. El pequeño Brandon se acurruca junto a su madre. La mujer mira fijamente al hombre. Su mirada está llena de molestia y odio. Es por culpa de este pobre guerrero que su hijo ahora se ahoga en lágrimas. Shirley se aclara la garganta. ¡George! El grito es tan fuerte que el hombre cierra un ojo y se apresura a taparse los oídos. Sí, su esposa siempre tuvo una voz fuerte. La mujer abraza con fuerza a su hijo, ya un poco más tranquilo, y mide a su marido con una mirada de disgusto en sus ojos verdes. Se levanta y va a la habitación, pidiéndole a su marido que recoja la mesa mientras ella acuesta a su hijo. El hombre mira las dos pequeñas velas de cera que hay en el centro de la mesa y el plato lleno de sopa de enfrente. Su esposa ni siquiera tocó la comida. George se sienta en la silla durante unos minutos. Luego se levanta y se aleja. Parece que su esposa lo atrapó y no volverá. El tiempo pasa. Una Shirley cansada que lleva mucho tiempo tranquilizando y meciendo al pequeño Brandon, entra en la cocina y dice, ¿Él lloró tan de repente? ¿Tal vez por sorpresa? George, gracias a ti. George, lo soy todo. Y entonces se da cuenta de que en la cocina no hay nadie más que ella. Solo hay dos platos de sopa sobre la mesa. Jenna. Ella. Vacía. Su marido. Shirley llama a George. Nadie responde. La mujer está enojada. ¿Fuiste otra vez a algún lugar en medio de la noche? ¿Ni siquiera lavaste los platos después de comer? Yo te pregunte. La respuesta es el silencio. Shirley finalmente se da cuenta de que algo anda mal. Ella abre mucho los ojos. Aquí ve un trozo de papel sobre la mesa en el que está escrito con la letra torcida de George. Buena suerte para ti, Shirley. Una mujer toma una nota en sus manos. Shirley aprieta los dientes y entrecierra los ojos con ira. Su frente está roja de rabia. La mujer no comprende en absoluto la frivolidad y la irresponsabilidad de George. Rompe la nota en pedazos pequeños. Noche. Una bandada de pájaros sobrevuela un pequeño pueblo en las montañas. Shirley y su hijo están parados cerca de la casa de una mujer regordeta de cabello gris y una cara linda. Una Shirley llorosa le agradece. La mujer sonríe. No, ¿qué eres? No me resulta difícil cuidar de Brandon. Es un chico muy dulce y bueno. Shirley dice recordándole a su hijo las reglas de cortesía. Ah, ahora es el momento de decir adiós. Un niño abraza a su madre y le dice, Adiós, abuela lindo. Shirley dice que es hora de ellos y le sonríe ampliamente a su amado hijo. La mujer le pregunta a Brandon, ¿Nos vamos? Él acepta felizmente. Sí. Linda, una anciana de ojos marrones, mira a madre e hijo en silencio durante unos segundos. De repente agarra el hombro de Shirley. Shirley, espera por favor. La mujer se vuelve hacia Linda. ¿Pasa algo? Brandon también gira la cabeza hacia el lado de la anciana. Se pregunta qué quiere la abuela Linda de su madre. Linda le pregunta a Shirley si ha tenido alguna noticia de su marido, o al menos sobre él. El rostro de la mujer de repente se vuelve sombrío. Ella mira enojada a la anciana, apenas reprimiéndose para no fruncir el ceño a Linda. Shirley de repente se aleja de ella y dice, Linda no nota la irritación de la mujer y continúa, ¿Por qué no vas tú misma a la capital? ¿Necesitas aprender algo? La paciencia de Shirley se estaba agotando. La mujer grita, Sí, claro, es un buen marido y padre siempre y cuando no beban y juegue, ¿verdad? Shirley gira la cabeza hacia Linda y añade, Rompí con George y tú lo sabes. A una mujer no le gusta que una mujer la presione dolorosamente y meta la nariz en ninguno de sus asuntos. Brandon y su madre se van rápidamente. Los zapatos resuenan en las carreteras. La mujer nota que Brandon le tira del brazo. El niño salta arriba y abajo. El niño le sonríe a su madre y le pide que vaya más rápido. La mujer no entiende lo que está pasando y mira a su hijo con los ojos muy abiertos. Pero luego se da cuenta de que el chico es muy activo y por eso se comporta así. Shirley mira a Brandon con cariño. Es bueno tener un hijo. Estoy feliz. Brandon abre mucho los ojos y le pregunta a su madre, ¿Volverá? Shirley comienza a preocuparse. ¿Qué? ¿Quieres que tu padre regrese? La asusta un poco. Brandon se da cuenta del cambio de humor de su madre y piensa, Realmente no quiere decepcionar a su madre, que lo trata tan bien. Al final, el niño ordena sus pensamientos y dice, No, todo lo que necesito eres tú, mami. El niño toca el rostro de su madre. Shirley responde alegremente que ella también solo lo necesita a él. Le pregunta al niño por segunda vez, ¿Nos vamos a casa? Brandon mira a su madre y dice, ¡Claro! Shirley está satisfecha con la respuesta de su hijo, pero una de sus manos está apretada en un puño por alguna razón. La mujer y Brandon regresan a casa cuando afuera ya está oscuro. Cerca de su pequeña pero acogedora cabaña, Shirley ve a dos hombres y un caballo blanco. La mujer se queda inmóvil. ¿Quién es ese que está delante de mi casa? ¿Qué clase de caballo blanco? ¿Y por qué está aquí el noble? Shirley no puede entender qué diablos está pasando. Lo que esta gente necesita de ella. Pero ella no se quedará ahí parada. La mujer avanza resueltamente hacia los invitados, no invitados. Un hombre rubio que está parado junto al caballo escucha pasos y vuelve la cabeza hacia Shirley. Un hombre corre hacia una mujer, la agarra por los hombros y le dice alegremente, ¡Shirley! ¡Regresé como un guerrero! La mujer sorprendida mira a los ojos del hombre rubio, tratando de entender quién es. Los ojos amarillos de George brillan y le sonríe a la mujer. Shirley finalmente reconoce esa mirada. Abre mucho los ojos con sorpresa y miedo y dice con voz temblorosa, ¡George! El hombre rubio no parece darse cuenta del humor de su mujer. Él dice alegremente, ¿Te imaginas? Ahora tengo mi propio castillo. Y sí, me convertí en George Walter. Brandon llama a su madre. George ignora a su hijo. El hombre dice con orgullo, ¡Ahora soy el varón George Walter! ¡Soy un aristócrata! Sí, el hombre está muy orgulloso de sí mismo. Pasa algún tiempo. Shirley y su marido ya no están afuera. Debieron haber entrado. Cerca de la casa solo hay un hombre con traje negro. Acaricia al caballo. Luego el hombre gira la cabeza hacia un lado, sin quitar la mano del noble animal. El extraño tiene rasgos elegantes y ojos azul oscuro. En la casa, George está de pie en la cocina que alguna vez le perteneció. Se abre la puerta de madera que conduce a la habitación. Brandon se asoma detrás de ellos. Mira con grandes ojos verdes a George que ha cambiado mucho. El chico parece un poco asustado. Quizás no reconoció a su padre. En cambio, George entrecierra los ojos y grita, ¡Brandon! El hombre está feliz de ver a su hijo. Pero el niño desaparece rápidamente detrás de la puerta, sin reaccionar a las palabras de su padre. Esto molesta a George. No comprende el extraño comportamiento de su hijo. No comprende en absoluto por qué todos en esta casa lo perciben como un extraño. El hombre entrecierra los ojos hacia un lado. Ve a una Shirley enojada. La mujer está de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y mira enojada a George. No le gusta el hecho de que este demonio esté devuelta en su vida y en la vida de Brandon. George se da cuenta de que se equivocó. Pero aún así intenta aligerar el ambiente con una broma. ¿Qué? ¿Aún llevas esos harapos viejos? La mujer responde enojada. ¡Ja! Todo porque alguien dejó a su familia. La mujer se acerca a George y lo mira a los ojos. El hombre dice, Si vienes conmigo a la capital, vestirás mucho mejor. Sabes que te amo. George, al igual que su esposa, cruza los brazos sobre el pecho. El hombre muestra ojos amarillos y sonríe, tratando de calmar la ira de Shirley. Pero a la mujer no le importan sus mujeriegos. Tú me amas, pero me dejaste. ¿Cómo entender esto? Ni siquiera has escrito una línea en tres años, pero dices que me amas. George no quiere hablar de eso. Así que gira la cabeza hacia un lado. Una muy buena manera de resolver todos los problemas es enterrar la cabeza en la arena e ignorarlos. La mujer aprieta los puños y aprieta los dientes con rabia. ¿Cómo se atreve este cabrón a venir aquí tan tarde y ni siquiera responder a sus preguntas? George tamborilea con los dedos sobre la mesa. Está pensando en algo. Al final, el hombre rubio, con una sonrisa en el rostro, dice, Ahora que lo pienso, Brandon puede convertirse en varón. No vas a seguir criándolo en la pobreza, ¿verdad? Shirley aparta al hombre de ella. No te preocupaste por tu hijo todos estos años. Tuve que hacerlo solo. Pero George no es tan aburrido como parece a primera vista. Agarra la mano de Shirley. La rubia sonríe con maldad y le dice a la mujer enojada, Aunque me odies, piensa bien en esta oferta. Shirley finalmente logra liberar su mano del fuerte agarre del hombre. Ella le dice que no la toque. A ella no le desagrada ni su presencia ni su comportamiento. George inmediatamente se vuelve dulce y tranquilo. Pero, levanta las manos y se aleja unos pasos de Shirley. No pensó que su esposa sería tan categórica. El hombre gira la cabeza hacia Shirley y le dice, Está bien, creo que te enojarás si me quedo aquí a pasar la noche. Shirley, tienes que decidir sobre nuestro hijo. El rubio se dirigió hacia la salida de la casa. Abre la enorme puerta que cruje con fuerza amenazando con asustar a alguien y finalmente dice, Piensa en esta opción. No es tan malo. Shirley no tiene prisa por cerrar la puerta detrás del invitado no invitado. Ella simplemente se queda en el umbral y cuida de su pobre marido. La mujer está confundida por todos estos acontecimientos. Mientras tanto, el rubio se acerca a su caballo. Le pone las manos en la espalda y salta a la silla. Es cierto que no lo consigue de inmediato. El compañero de ojos azules de George llama a Shirley. Señorita Walter, la mujer entrecierra los ojos y lanza una mirada asesina a quien se atrevió a llamarla así. Ella estalla de ira. Buenas noches. Mi nombre es Shirley y mi esposo dejó a la familia hace tres años. El de ojos azules baja la mirada. Shirley continúa. Así que no tengo marido, así que no me llames señora Walter. El hombre entrecierra los ojos hacia un lado, no queriendo mirar a los ojos a esta mujer enojada. Luego se recupera, cierra los ojos y suspira. El señor George necesita a su esposa. Solo junto a ella podrá convertirse en un guerrero bueno y famoso. Sorprendida, Shirley mira fijamente al hombre. Ella entiende que George realmente dejó a la familia no para beber y divertirse para siempre, sino para convertirse en un guerrero. Pero esto, por supuesto, no lo justifica. El extraño hace un gesto con la mano. Muchos han creído en el señor George. Están conmovidos por su historia de amor por su esposa. La mujer suspira con cansancio y se lleva la mano a la frente. Entonces, ¿todavía tengo que demostrar que soy real? El hombre está de acuerdo y añade que el patrón del señor George es el conde Leopardo. El rubio, al ver la conversación de su compañero con Shirley, está muy enojado. El hombre nota el humor de George, pero decide negociar hasta el final. El conde quiere que el señor Walter traiga a su esposa a la capital. La confianza de la gente y de las autoridades en su marido aumentará. Shirley sonríe con picardía y exhala. Se siente muy halagada de que George esté casi indefenso sin ella. Después de tres años de ausencia, se arrastró hasta aquí y le pidió ayuda a Shirley. El de ojos azules deja a Shirley y se dirige al propio George. George calma al caballo que no quiere montar al amo. El rubio está enloquecido por eso. No entiende por qué este animal no le escucha. Al cabo de unos minutos, George, por supuesto no sin la ayuda de su compañero, consigue subir al lomo del caballo. Los rubios y los ojos azules salen de viaje. Shirley apoya su espalda contra la fría pared de piedra. Así es como se puede resfriar. Pero ahora a la mujer no le importa mucho. Está enojada con George. Esto se revela por las cejas arqueadas y los labios fruncidos. La expresión de Shirley se vuelve seria. Reflexiona sobre la propuesta de George. Pienso constantemente en el bienestar de Brandon. No quiero que mi hijo sea infeliz. Pero si vuelvo con George, mi vida será un infierno. El día siguiente. Aún así, Shirley estuvo de acuerdo. Por eso ahora, con Brandon en brazos, está sentada en el carruaje frente a su marido, que admira el paisaje fuera de la ventana. La mujer también decide observar la naturaleza. De repente le dice a George, ¡Debes cumplir tu promesa! El rubio hace el ridículo. La mujer ve esto, pero no va a dar marcha atrás. Shirley declara enfáticamente, ¡Romperé contigo si mentiste! George se corrige rápidamente. ¡No te preocupes! ¡No tardará mucho! El hombre se recuesta relajado en el respaldo de un cómodo asiento y vuelve a mirar hacia la ventana. La rubia le dice a Shirley que todo está bien. Estas son solo dificultades temporales. Shirley no dice nada. Mira los árboles fuera de la ventana y piensa en algo propio. Una ola de tristeza la cubre. Le resulta difícil abandonar su pueblo natal, aunque es pobre. El carruaje sigue su marcha. Ni demasiado rápido para que los pasajeros se sientan cómodos ni demasiado lento. Justo lo que se necesita. Muy pronto, la familia se encuentra cerca de un lujoso castillo. Los recibe un hombre canoso y bigotudo vestido con un traje negro. Sonríe amablemente a los invitados. El carruaje se detiene. El hombre espera pacientemente junto a la puerta a que se vayan los que llegan. Amablemente le sostiene la puerta del carruaje a Shirley. La mujer desciende con cuidado. Sus sencillos zapatos negros bajan ruidosamente las escaleras. Camina con cuidado para no despertar a Brandon dormido. El niño todavía está en sus brazos. Un hombre canoso saluda al huésped con una reverencia. Encantado de darle la bienvenida. Soy el mayordomo de esta casa. Shirley mira al hombre con los ojos muy abiertos. Una mujer acostumbrada a la vida en un pequeño pueblo, donde todos se conocen. Le asustan un poco los extraños. El mayordomo le dice amablemente que le mostrará el camino a Shirley. George, que también ha bajado del carruaje, dice, Primero pidamos ropa nueva. El hombre gime y se masajea los hombros. El mayordomo dice que el maestro llegará pronto. La rubia mira a Shirley y dice burlonamente, Al menos me da vergüenza, tienes los modales de una campesina. Una mujer incinera a un hombre con una mirada. El gran castillo de George. Hay una enorme piscina cerca del edificio. El interior del castillo también tiene buena pinta. Muy caro y refinado. En el comedor cuelga una enorme lámpara de araña con joyas. Sobre la mesa hay cubiertos de plata, un tenedor, una cuchara y un cuchillo. Shirley los mira con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. Las manos de la mujer, a pesar de todas las reglas de etiqueta, están sobre la mesa. Les sirven un plato con cerezas. Una mujer los toca con la mano, queriendo probarlos. Ella se lleva un dedo a los labios. Es bastante sabroso. Shirley quiere más. El mayordomo se aclara la garganta y se vuelve hacia la mujer. Se disculpa y dice que el ama de casa no debe comer con las manos. Otras personas pueden verlo. Shirley se congela en su lugar con una jugosa cereza en sus manos. La mujer mira sorprendida al mayordomo. Luego mira su comida. Shirley piensa unos segundos y se mete la valla en la boca. Boretsky se sorprende de que la mujer ignorara sus comentarios. Shirley pone su mano sobre la mesa y dice, Estoy haciendo lo que estoy acostumbrado. Sería divertido si actuara como la realeza. No tienes que fingir ser alguien que no eres. El mayordomo trata amablemente de negarlo. La mujer dice que lo entiende todo. Se lleva la mano a la mejilla y cierra los ojos. La expresión de su rostro es de satisfacción. A Shirley le gustan las vallas dulces y fragantes. De repente, la voz de George sonó desde algún lugar. Shirley, ¿dónde estás? La rubia abre de repente la puerta. Lleva una camisa blanca con un chaleco marrón claro encima. El cuello del hombre está envuelto en un pañuelo rojo. Golpea el suelo con sus zapatos. La rubia se acerca a Shirley y comienza a hablar rápidamente. Tengo buenas noticias. El conde Leopard te recomendó al profesor Carlton. Puede que no lo sepas, pero Carlton es miembro de la familia del conde. Shirley se lleva una mano a la mejilla y entrecierra los ojos ligeramente. A ella realmente no le gusta la idea. Se siente fuera de lugar. Pero ella comprende que en realidad no tiene otra opción. George aprieta los puños con alegría. El hombre sonríe y continúa. Es un gran honor para nosotros. Necesitamos agradecer al conde ahora mismo. Luego el hombre desvía su mirada hacia el atuendo de Shirley. La rubia se inclina hacia un lado y grita. Shirley, ¿por qué sigues con esos harapos? La mujer le pregunta tranquilamente a George qué le pasa. El hombre se lleva las manos a la cara y se horroriza. Pero no me digas que toda la ropa de Brandon es igual de vieja y aterradora. Shirley dice mentalmente que la diferencia entre las personas entre la boca y un lugar es obvia. George aplaude. Shirley, ¿cómo puedes vestirlo así? El hombre se aleja de la mujer y le pregunta a Shirley por qué no cuidó adecuadamente a Brandon. ¿Por qué no le compraste ropa nueva? Shirley entrecierra los ojos. Una vez más está convencida de que George es un imbécil insolente, cuya boca vierte abominaciones. Abandonó a su familia y ahora culpa a Shirley por no cuidar al niño. El mayordomo se lleva la mano al pecho. Sonríe levemente y le dice a la rubia que su esposa tiene sus propios asuntos planeados. George mira al hombre. El rubio se vuelve hacia él y estalla de ira. Mayordomo, ¿desde cuándo interfieres en las conversaciones de tus amos? El mayordomo se disculpa inmediatamente. George levanta un dedo y continúa regañando al hombre. Hay que tener cuidado. Y llama rápidamente a la costurera. Shirley se golpea la cabeza después de estas palabras. Ella no quiere ver a nadie. Después de un tiempo, la mujer queda irreconocible. Sus orejas están decoradas con aretes de oro de formas interesantes con piedras azules y su cabello está recogido en un peinado elegante, asegurado con flores. El ama de casa lleva un vestido azul. Por supuesto, una criada la ayudó con su guardarropa. Y ahora una chica pelirroja con ojos verdes sostiene la mano de Shirley para que no se caiga con un atuendo nuevo e inusual. Pero no se puede evitar. La mujer se aferra al escalón y casi cae volando. La criada la recoge en el último momento. La niña le pregunta a Shirley si se encuentra bien, pero da una respuesta afirmativa. Shirley le sonríe a la criada. La niña le dice a la mujer que la llevará a la sala para que no pase nada. Shirley, gracias. Una mujer toca el pomo de una puerta redonda con una mano que lleva un guante blanco. Shirley entra al pasillo. Su mirada es decidida, confiada y seria. George mira a su esposa y dice que ahora parece una dama. La mujer le lanza una mirada llena de desprecio y odio. La rubia la molesta mucho. Shirley no lo demuestra. Simplemente resopla y gira la cabeza para alejarse de George. La mujer se sienta en el sofá y, sonriendo dulcemente, le dice a la criada que ya puede irse. George se lleva la mano a la barbilla y dice alegremente, Una mujer debe saber elegir su ropa y sus complementos. Es importante. El rubio se levanta. Entrecierra los ojos y se ríe. Entonces el hombre comienza a pasear por la habitación de un lado a otro. Dice que ahora deben visitar al viscón de Carlton. Shirley mira al hombre que corre delante de ella. A una mujer le pone de los nervios. Hace todo lo posible por contenerse, cerrando los ojos. Las cejas arqueadas también mostraron su estado de ánimo. Después de todo, la mujer no puede soportarlo. Se pone las manos en las rodillas y se inclina bruscamente hacia adelante. No vayas de un lado a otro. La cabeza se aleja de ti. El hombre cruza los brazos sobre el pecho. Y, enojado, le pregunta a Shirley cómo se atreve a decirle eso. La mujer lo mira fijamente y con mirada y voz desafiante pregunta, ¿Qué? ¿Qué dije ahora? De repente se abre la puerta. Alguien decidió molestar a la pareja. Entra un mayordomo. Dice que ha llegado el viscón de Carlton. Los ojos de George se iluminan. Él sonríe y dice, Oh, tráelo aquí. El mayordomo se apresura a cumplir la orden del maestro. La puerta se cierra. La rubia se acerca a Shirley. Aún no había terminado de hablar con ella, pero ahora no podía importarle menos. Su esposa debe portarse bien en presencia del visconde. Shirley mira al hombre que se cierne sobre ella y le pregunta amenazadoramente, ¿Qué quieres? Tira a la mujer del brazo y le grita, ¿Qué estás haciendo, Shirley? Levántate, que viene el visconde. La mujer le pide a George que espere un segundo. Se engancha el vestido en algún bulto del suelo y empieza a caer. La mujer abre mucho los ojos y le grita de miedo y enojo a George. La rubia logra atraparla, pero luego cae al suelo con ella. La puerta de la habitación se abre al tiempo. Solo nos queda esperar que sea un mayordomo. Pero no. Esta vez entra al salón el propio visconde, un hombre de cabello negro y hombros anchos. Ve a Shirley y George tirados en el suelo. El hombre cruza los brazos sobre el pecho y en tono de broma dice que la relación entre estos dos es muy apasionada. El visconde sigue observando a George y Shirley, que todavía no se han levantado. Parece divertido y al mismo tiempo muy extraño. Incluso descortés por su parte. Finalmente, Walter, al ver al visconde, se levantó rápidamente. Ni siquiera le prestó atención a su esposa que yacía en el suelo, sino que simplemente la empujó bruscamente, lastimándola. La niña cayó aún más por esto. El vestido quedó completamente enredado en sus piernas y por eso no podía levantarse. Walter, con una sonrisa y un leve sudor en el rostro que trató de ocultar, hizo una respetuosa reverencia y saludó al invitado. El hecho de que su esposa estuviera tumbada detrás de él, incapaz de levantarse, no le molestaba en absoluto. El hombre inmediatamente le ofreció la mano a Vikent y le dijo que lo que vio aquí fue un simple malentendido. Frunció el ceño y no tenía prisa por saludar al varón con la mano. En cambio, simplemente caminó alrededor de él y se dirigió hacia la chica que yacía en el suelo. Los ojos amarillos de Walter brillaron ante este giro de los acontecimientos. Incluso le molestaba esa falta de respeto hacia él. Sin embargo, a Vikent no le preocupaba en absoluto la reacción de su interlocutor. Se acercó a Shirley, cerró los ojos y se inclinó respetuosamente. Su cabello negro caía sobre su rostro y se veía genial. Sin embargo, a Shirley no le importaba en absoluto la apariencia del hombre ni sus acciones. Estaba enojada porque no podía levantarse y un noble desconocido también se paró junto a ella. Sin embargo, Vikent no prestó atención al enojo de la niña, sino que rápidamente extendió la mano y la levantó del suelo. Estaban a unos centímetros de distancia el uno del otro. Shirley miró al extraño a los ojos con interés. Rápidamente se recuperó y se alejó de su marido. Ella dijo con ira manifiesta que se trataba de un simple malentendido. Pero Vikent respondió con una sonrisa que entendía el peligro del vestido que llevaba. Shirley no esperaba que este hombre la tratara bien. Así que se sorprendió y sus brillantes ojos verdes se abrieron con sorpresa. Vikent miró a la chica con una pregunta no formulada. Tocó el broche azul de su chaqueta como para refrescarse de la mirada ardiente de esta chica incomprensible. Continuó mirando sorprendida a su marido. ¿Ese cabello negro le era tan familiar? El hombre ya había fruncido el ceño y dijo, Señorita Walter, me está confundiendo con esa mirada. No me mires así. El sudor le corría por la cara. Shirley finalmente se dio cuenta de que realmente no era agradable mirar así a un extraño. Así que rápidamente se disculpó. Y explicó su comportamiento por el hecho de que su marido le recordaba dolorosamente a su madre. Ella tragó nerviosamente. Su madre sabía leer y escribir bien. Y esto era una rareza en las zonas rurales. Su madre era una mujer muy hermosa de cabello negro y una sonrisa amable. Y ella era increíblemente inteligente. Vendió sus conocimientos, enseñó a los niños de la aldea, y la familia sobrevivió con el dinero que ganaba. Shirley todavía recuerda el orgullo de su madre al enseñar a otros. Sin embargo, su trabajo casi siempre fue interrumpido por su padre. Odiaba que su esposa se dedicara a la ciencia y se lo prohibía. La escuela lo odiaba aún más por esto. Organizó pogromos en la casa, esparció todos los papeles de mi madre, la insultó y le levantó la mano. Odiaba que la gente le pidiera a su esposa que leyera o escribiera algo. Y después de los gritos, se echó alcohol en la garganta y gritó aún más. Mamá siempre tenía a su pequeña hija Shirley con ella en esos momentos. Lloraron juntos y esperaron a que el hombre finalmente se durmiera. No entendía que la ciencia de su madre proporcionaba el único dinero para la familia, por lo que bebió. La niña recordó estas escenas de su infancia, y miró dolorosamente a los dos hombres en la habitación. Tragó nerviosamente, pero rápidamente se recuperó. Con una sonrisa, le explicó a Vicent que su madre también tenía el mismo cabello negro que él. Se tensó aún más y se tensó. Walter miró a su esposa con ira y horror. Rápidamente se interpuso entre ella y el visconde y gritó que se detuviera. Con miedo, comenzó a explicar que su esposa acababa de llegar del pueblo, por lo que no sabía nada sobre las reglas de decencia y comportamiento. Vicente miró a Walt con odio manifiesto. Fero se volvió hacia su esposa y le ordenó que se disculpara de inmediato. Miró enojada a su marido y estuvo a punto de gritar palabras de indignación. Sin embargo, Vicent intervino en la conversación y dijo que la niña no era culpable de nada. Walter miró al invitado con incomprensión en los ojos, pero ni siquiera miró al varón. En cambio, se sentó en el sofá y le ofreció lo mismo con una sonrisa a Shirley, quien se quedó quieta, furiosa. La niña escuchó y se sentó, aunque le resultó bastante difícil hacerlo porque el vestido se confundía con los zapatos. Vicent planeaba continuar su interrumpida conversación. Scully miró al suelo. Los pensamientos en su cabeza se enredaron en un bulto sólido. Y de nuevo intervino en la conversación Walter, que gritó enojado que si Shirley seguía diciendo tonterías, entonces Vicent no podría dormir. Sin embargo, solo le ofreció al varón dejarlos con Shirley en este momento. Walter no entendió y por malentendido preguntó qué quería decir Vicent. Vicent, el sudor le corría por la cara. Más aún, porque ahora lo estaban echando de la habitación de su propio castillo. Vicent miró al confundido Walter y le dijo sarcásticamente que debía acudir al conde, como siempre para estar cerca de él y cumplir todos sus caprichos. Esas palabras enojaron bastante a Walter. Se sonrojó por completo y miró al invitado con odio. ¿Qué se acaba de permitir? Vicent sonrió. ¡Fiasco! Logró enojar a este loco. Shirley miró la escena sorprendida. Sus ojos se entrecerraron. Resulta que el viscón de Carlton odia a George. El mismo hombre finalmente se recuperó. Y dijo que realmente tenía planeada una reunión para hoy con el conde Leopardo. Shirley se cruzó de brazos y aconsejó a su marido que no se olvidara de mover la cola delante del conde. Vicent se rió. George, enojado, quiso poner algún nombre a su esposa e incluso pronunció, ¡Shirley, tú! Pero se detuvo a tiempo y se tapó la boca con la mano, porque recordaba a Vicent en la habitación. El hombre enojado se giró y salió de la habitación. Finalmente, lanzó una mirada de odio a Vicent y Shirley y se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Vicent se rió a carcajadas. No podía dejar de reírse de todo lo que veía y oía. Shirley mantuvo el equilibrio y se preguntó si a su maestra realmente le desagradaba tanto George. Después de todo, su relación obviamente no era amistosa. Él respondió irónicamente que él tampoco podía creer que su esposa lo odiara. Pero ella extendió las manos y respondió que él podía verlo todo. Vicent cogió el timbre y llamó para llamar a los sirvientes. El sonido de la campana se extendió inmediatamente por la habitación. Shirley no entendió por qué llamó Vicent. Esto la sorprendió y preguntó directamente a lo que el hombre la miró sorprendido. De repente se abrió la puerta de la habitación y entró una criada. Ella preguntó qué quería el señor. Cortésmente pidió té negro. La mujer respondió que prepararía todo ahora. Y se volvió hacia Shirley y le preguntó si quería algo. Miró a Shirley con manifiesto deleite. Ella se puso tensa porque no entendía nada. El sudor le corría por la cara. Después de todo, ella no creía que se pudiera llamar a un sirviente con una campana. En el pueblo así se llama al ganado. La criada todavía estaba esperando una respuesta. Así que sacó a Shirley de sus pensamientos. Pero por un momento se enojó porque alguien interrumpió sus pensamientos. Pero se recompuso y respondió confusamente que ella era igual que Vicent. La criada respondió que traería todo ahora. Shirley miró sorprendida a Vicent y tragó nerviosamente. Él le sonrió dulcemente. La niña dijo que a los ojos de los nobles, ellos, los campesinos, son solo una especie de ganado. Vicent no esperaba esto en absoluto y exclamó con sorpresa, ¡Señora! Pero Shirley ni siquiera escuchó, porque estaba en sus pensamientos. Repitió una vez más y solo entonces la chica se volvió hacia su interlocutor, preguntándose qué necesitaba. Vicent dijo que entendía. Sus palabras tal vez no fueran apropiadas ahora, pero aún así se ofreció a buscarle a Shirley un buen sastre. Solo por su seguridad. La niña, por supuesto, estuvo de acuerdo. Y dijo que estaría muy agradecida por esa ayuda. Sin embargo, preguntó si Vicent podía hacer esto por ella. Ella no le creía, pensó. Pero al segundo, con una sonrisa en el rostro, respondió que ella le gustaba. Una chica extremadamente valiente e interesante. Shirley se horrorizó al preguntar si este hombre alguna vez se había enamorado de ella. También bloqueó esto. Pero él se rió y calmó sus tontas conjeturas. Sin embargo, esta respuesta tampoco le convenía. La niña miró enojada a su interlocutor. ¿Está diciendo la verdad? Vicent ya se había calmado y dijo con calma que definitivamente no se enamoraba de Shirley, porque en general, es indecente que se comporte así en la primera reunión. La niña miró al hombre y pensó con horror. ¿Qué le pasa? ¿Quizás hoy comió algunos hongos equivocados? Shirley miró horrorizada al vizconde. Ya no estaba enojada por una broma y demostró con toda su apariencia que las bromas de su interlocutor no tenían ningún éxito. Y ahora podía meterse en bolas. El de cara inocente se volvió hacia la niña y le respondió que solo estaba bromeando. Y como si el niño preguntara, ¿no salió muy bien? Shirley responde enojada que sí, que no entendió el chiste. Pero el hombre se cruzó de brazos y puso cara de lástima. Estoy molesto porque soy un hombre bastante popular, dijo. Sin embargo, Shirley se dio la vuelta y también se cruzó de brazos. Pero enojada dijo que lo principal no es la apariencia, sino el alma de una persona. Viconton miró a la niña y dijo que ni siquiera había pensado en esos pensamientos suyos. Escuchar esto de ella fue algo interesante para él. De repente, la puerta de la habitación se abre con un chirrido. Entró una criada con una tetera y dulces en las manos. Sirvió la bebida caliente en tazas e invitó al vizconde y a Shirley a la mesa. El hombre se llevó la taza a los labios, disfrutando del vapor caliente que salía del fragante té. Dijo que Shirley es una señora que sabe cómo llegar a los puntos doloridos. Tales palabras enojaron aún más a la niña. Y miró con odio al vizconde y cómo bebía tranquilamente su té. Su cara se puso roja de ira. Sin embargo, se recompuso y decidió tomar un poco de té también para calmarse un poco. Sin embargo, tan pronto como se llevó la bebida a los labios, inmediatamente la escupió. El vizconde le pidió que no escupiera con una sonrisa. Se quemó y se enojó otra vez, no es broma. Le dolía todo en la boca, por lo que intentó remediar la situación con una galleta. Pero por mucho que lo probé, nada mejoró. Antes de eso, el té era extremadamente insípido. Estaba indignada porque no le habían advertido sobre el sabor tan desagradable del té negro. Todavía no podía superar el sabor y el dolor de la quemadura. Sin embargo, el vizconde sonrió y dijo con calma que no estaba obligado a advertirle. Además, le gustaba el sabor del té negro. Sin embargo, Shirley objetó, diciendo que al menos podría haberlo insinuado. El vizconde observó su comportamiento con calma e interés. El hombre respondió que no veía nada malo en la situación. Además, la niña hizo frente con bastante destreza a este té, en su opinión, insípido. Bueno, no todo es tan malo. La niña se enojó aún más y miró a su maestra con una mirada llena de odio. Sin embargo, bebió té tranquilamente. Y no prestó atención al comportamiento de su interlocutor. Dijo que ahora le contará un secreto. De hecho, mucha gente le escribe cartas de amor. Las mujeres lo admiran. Shirley apoyó su brazo con indiferencia y respondió que si el hombre le había contado esa información, obviamente ya no era un secreto. Sin embargo, él solo le guiñó un ojo y dijo que todavía era un secreto que debía permanecer entre ellos. Se sentó tranquilamente con una taza en la mano y habló con su encantador interlocutor. Nuevamente, que ya es una vez al día, se enojó e iba a empezar a gritarle al hombre que tenía delante. Todavía le parecía que había comido demasiadas setas malas. Sin embargo, ella se calmó un poco y respondió con calma, con solo una pizca de sarcasmo, que era una mujer casada. Le daba vergüenza incluso hablar de ello. Sin embargo, el hombre nuevamente, como siempre, dijo con calma que él lo sabía. Continuó diciendo que, además de todo, tenía un hijo. El Visconde continuó la frase para la mujer. Tiene un nombre maravilloso, Brandon, y es un niño maravilloso. Shirley se levantó y preguntó enojada por qué el Visconde seguía metiéndose con ella y comportándose así. Después de todo, no era nada decente. Incluso el tranquilo y equilibrado Visconde no esperaba esto. En estado de shock, derramó el té que había bebido recientemente. A Shirley le gustó este giro de los acontecimientos y se sentó con una expresión de orgullo en el rostro y repitió las palabras de su marido de que no debía escupir. Toció fuertemente, tratando de taparse la boca con la mano, pero inmediatamente empezó a reírse salvajemente. Incluso las lágrimas brotaron de sus ojos. Se rió cada vez más fuerte, tratando de decir en ese momento que Shirley le gustaba cada vez más. La niña se volvió demostrativamente y cortó diciendo que estaba empezando a odiar a su interlocutor. Sin embargo, miró a la niña con interés y amabilidad y le dijo que no se preocupara. Tienen mucho en común, por lo que definitivamente no pueden convertirse en enemigos. Sin embargo, Shirley pensó que se refería a George, por lo que exclamó enojada que no entendía por qué el hombre lo odiaba. Pero él no tiene derecho a coquetear con ella. Ella desafiante se volvió de nuevo, mostrando una mirada de disgusto. Mientras tanto, el visconde se levantó de su asiento, se acercó a la niña y le dijo que quería seducir a la esposa del varón Walter para romper su espíritu de lucha. Shirley miró al hombre. ¿Aprovecharse de una esposa que no sabe nada? ¿En serio? Esto es extremadamente malo. Sin embargo, el visconde extendió las manos con calma y respondió que realmente quería hacerlo. Pero ahora Shirley puede olvidarse de ello. Él cambió de opinión. Cambié de opinión inmediatamente cuando la vi. Por lo tanto, le ofreció cooperación. Sin embargo, la niña parpadeó maliciosamente y rechazó rotundamente tal oferta. El visconde se tocó el cuello con nerviosismo. Una gota de sudor le rodó por la cara. Se paró frente a Shirley y no podía creer que ella ni siquiera lo escuchara. Pero ella lo miró atentamente a los ojos y respondió que todavía podía escucharlo. E incluso ayudaremos. Pero el visconde debe encargarse de su propia venganza. Ella descuidadamente dejó y tomó el té de la mesa. El visconde la miró sorprendido. Quedó impactado por el comportamiento de esta chica. Ella ni siquiera se inmutó. Se bebió todo el té caliente que no le gustaba de un trago y le mostró la taza vacía a su marido. Explicó que, si quieres, puedes encargarte de todo. Especialmente si sabes para qué te estás preparando. Para ella, George es una persona como esta taza vacía. Y ella sabe bien lo que se puede esperar de él. La niña se levantó. El visconde seguía mirando sorprendido a la esposa de Walter. No esperaba en absoluto tal comportamiento de su parte. Realmente lo sorprendió. Shirley estaba a punto de irse. Y finalmente le dijo al sorprendido hombre que podía encontrar su té negro y practicar cómo manejarlo al mismo tiempo. La puerta se cerró ruidosamente detrás de ella y el visconde continuó de pie en medio de la habitación, sin entender lo que había sucedido. Encuentra tu té negro y ocúpate de él. Analizó la fama de Shirley y no pudo comprender ni entender nada. De repente sus mejillas se sonrojaron. Mientras tanto, Shirley corría por el espacioso pasillo del castillo. Finalmente llegó a su destino y rápidamente abrió la pesada puerta de una de las habitaciones. Allí estaban la criada, el mayordomo y su hijo. Todos inmediatamente se volvieron hacia la chica. Inmediatamente fue al lado de la cama y se dejó caer sobre ella. Lo hice. Me encontré con él. Estaba dando vueltas en su cabeza. La criada preguntó cómo había llegado la primera lección de buenos modales, mientras el mayordomo se dedicaba a las ciencias con su hijo. Sin prestar atención a las mujeres. Shirley, por otro lado, no pareció darse cuenta de la criada y pensó que estaba cada vez más enojada. La mujer que estaba cerca ya estaba asustada por este comportamiento de su amante. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por su hijo, quien hizo un dibujo y se lo mostró a su madre. Había una foto de una familia de cuatro personas. Él, su madre, su hermana y su abuelo Calif. El niño explicó su dibujo y habló de él encantado. Shirley miró hacia arriba con interés. La criada y el mayordomo se emocionaron. Se alegraron de que el niño los representara en su dibujo. Era un muy buen niño. Shirley sonrió y elogió el dibujo. Abrazó a su hijo. Sin embargo, de repente el niño pensó en algo. Apretó los puños. Su madre le preguntó el motivo de tal cambio de humor. Le preguntó si podía dibujar a su papá y dijo que tenía miedo. Shirley no estaba en broma asustada y enojada al mismo tiempo. El niño se puso de pie y miró inquisitivamente a su madre. Sus brillantes ojos verdes, como los de Shirley, brillaban. Reflexionaron solo una pregunta sobre la corrección de sus acciones y pensamientos. Shirley miró al niño y no supo responderle adecuadamente a su hijo. Ella entendió que él era demasiado joven y no podía saberlo ni comprenderlo todo. Por lo tanto, ella simplemente se acercó y lo tomó por los hombros. La niña levantó a Brandon en sus brazos y respondió que él puede hacer lo que quiera. El niño exhaló y le sonrió a su madre. Shirley sostuvo a su hijo en brazos y se volvió hacia el sirviente que estaba junto a ella. Ella dijo que ella misma llevaría al niño a la siguiente lección. La doncella arqueó las cejas sorprendida. Sin embargo, su reacción cambió rápidamente y exclamó encantada que era una gran idea. Le encantaba la relación entre este dulce niño y su hermosa madre. Fueron extremadamente sinceros, amables y sencillos. Shirley sonrió agradecida al sirviente y se dirigió hacia la puerta. Brandon estaba en sus brazos y ella misma, con la mirada tensa, pensaba si debía encontrarse con Bicent a solas. Sus brillantes ojos verdes se entrecerraron. Después de todo, a pesar de su odio hacia su marido, no quiere problemas. En primer lugar, para el niño. Y ese es realmente el problema. Calle. Un lujoso castillo de varios pisos. El sol brillaba en el patio y gaviotas blancas como la nieve daban vueltas alrededor del majestuoso edificio. El sol se reflejaba en las altas torres del castillo. Una mujer de cabello azul y falda roja entró en una de las habitaciones. Tenían maletas en la mano y un mayordomo salió a recibirlos. El hombre se inclinó respetuosamente y dijo que Madame estaba esperando a este invitado y le pidió que lo siguiera. La mujer avanzó. Sus zapatos de tacón bajo rebotaron en el suelo y emitieron un pequeño sonido que se extendió por todo el castillo a través del vacío en sus paredes. El mayordomo y el huésped se acercaron a la puerta de una de las habitaciones. El hombre llamó a la puerta e informó a Shirley que estaba allí, que había llegado una nueva costurera. Shirley inmediatamente la invitó a entrar a su habitación. La mujer abrió apenas audiblemente la puerta con el pie y avanzó. —¡Bienvenida, Dorothy! ¡Te llamé, ¿verdad? Saludó Shirley con una sonrisa en su rostro a la invitada con un vestido azul con rosas rosadas. La carismática costurera respondió que Shirley la había llamado correctamente. Y también sonrió. Esta mujer parecía moderna y alegre. Antes de que Shirley pudiera preguntar si la artesana necesitaba su vestido, se lo quitó rápidamente y comenzaron a tomar medidas. Incluso se sorprendió ante tal velocidad. Todavía algo sorprendida. La niña, sosteniendo sus manos en diferentes direcciones, dijo que estaría feliz si la ropa fuera liviana y cómoda. Dorothy, sosteniendo la cinta métrica en sus manos, sonrió. Ella coserá un conjunto de corte libre de su vestido. Todo será perfecto. Shirley le dio las gracias, pero preguntó si los aristócratas vestían ropas similares. Después de todo, a pesar de su desgana, necesitaba cuidar su propia imagen. Sin embargo, la costurera respondió que el vestido que le dieron a Shirley era demasiado elegante para ella y no le quedaba bien. Por lo tanto, mejorará la situación. De modo que será hermosa y aristocrática. Conveniente y sencilla. Pensó la niña. Ella se tocó la cabeza. La criada incluso pensó que se sentía enferma. El caso es que hace unos días, los artesanos ya estaban trabajando en la niña. Y luego George ordenó que su atuendo fuera caro y brillante. Tenía que parecer una mujer noble metropolitana. A Shirley, por supuesto, no le gustó. No entendía por qué la ropa debía ser incómoda, pero hermosa, pero sin la capacidad de moverse libremente. Luego le dijeron que no entendía la moda. Y no entiende nada de nada. No fue muy agradable escuchar eso. Su corsé estaba tan apretado que ni siquiera podía respirar. El dolor era indescriptible. Y ahora Shirley no entendía. Y se indignaba por qué su sastre escuchó a su marido y la obligó a soportar tal tormento. Dorothy, mientras trabajaba en el vestido, notó que esta chica era completamente diferente al varón. Shirley se giró y respondió que tomaría esas palabras como un cumplido. Ella rió. La doncella rápidamente y con alegría en sus ojos explicó que, por supuesto, era un cumplido. Al fin y al cabo, todo el mundo dice que si la vida fuera al menos la mitad de la del Visconde, los problemas desaparecerían por completo. Las mujeres se miraron y coincidieron en que el Visconde era realmente un hombre muy amable. Ellos sonrieron. Dorothy continuó trabajando en el vestido. Sin embargo, Shirley intervino en su conversación, interrumpiendo que no le agradaba el Visconde. Ella resopló escandalosamente. Recordando el conocido y el encuentro con él, Dorothy respondió que esa era su opinión. Y que incluso podría serlo. Sin embargo, no hay que olvidar que Viscount es solo el segundo hijo de la familia. Sin embargo, la criada no dejó de hablar de lo hermoso que era ese hombre. A pesar de que es el segundo hijo de la familia y no puede ser heredero, trabaja mucho y con mucho gusto por su país y su familia. Shirley se volvió sorprendida. ¿Es realmente un ángel así? Y en general es Visconde. Tiene apellido, pero no puede ser heredero. La criada empezó a explicar. Describió en detalle el árbol genealógico de la familia Viscount. Carlton es el apellido de soltera de la condesa Leopar. Y solo el hijo mayor heredó el tutú de su padre. La mujer preguntó si Shirley entendía todo. Ella respondió que ahora lo entendía todo. La criada también notó que al segundo hijo, Theodore, se le dio el apellido de soltera de su madre. Ahora Shirley finalmente entendió lo que quería decir la criada. Pero a pesar de todo, Carlton es una persona muy amable y modesta. Está satisfecho con su título y no reclama en absoluto el título de padre. Dorothy también escuchó atentamente mientras trabajaba simultáneamente en el vestido. Entonces el Visconde Carlton es hijo del Conde Leopard, pensó Shirley. La costurera y la criada la miraron con interés. Ella continuó pensando. Después de todo, resulta que el mismo Leopardo es el patrón de su marido. Al Visconde no le agrada George y por eso coqueteó con ella, su esposa. Era demasiado difícil darse cuenta y pensar en ello. Shirley se cubrió la cabeza con las manos para refrescarse un poco. La criada y la costurera la miraron preocupadas. No entendieron lo que significaba su comportamiento. De repente, un George enojado irrumpió en la habitación. Shirley volvió a preguntar enojada qué le pasaba y qué quería. La criada miró sorprendida y Dorothy también se enojó. Sin embargo, George miró lentamente alrededor de la habitación. Las mujeres se pararon y no entendieron lo que necesitaba. Resulta que no le gustó el hecho de que Shirley confiara la modista a una mujer, no a un hombre. Después de todo, en su opinión, las mujeres no eran capaces de trabajar con ropa. Esto hizo explotar a Dorothy. Ella, enojada, preguntó qué quería decir. Shirley también se enojó no por broma. Y la criada, al darse cuenta de lo que iba a pasar, se asustó. La puerta detrás de George se cerró con fuerza. Tomó la mano de Shirley, pero ella rápidamente la retiró. Ella gritó enojada que le dijeron que no la tocara. Incluso su toque le resultaba repugnante. Pero a George no le importaba. Gritó enojado sobre lo que había sucedido entre ella y el viscón de Carlon. Parecía que iba a explotar de ira. Shirley no entendió lo que quería decir su obsesionado esposo. Pero estuvo aterrorizada por un segundo. George seguía exigiendo una respuesta sobre por qué el viscón de Carlton quería ser el mentor de su esposa. Y por qué deja el puesto de profesor. Pidió recomendar a otra persona como maestra. Pero resulta que al viscón de le agradaba Shirley. Por lo que accedió a hacer concesiones. La vio una vez en su vida. Y al hombre le gustó de inmediato. George quería saber qué estaba diciendo su esposa. Ya había dicho antes que se divorciarían. Y después de eso, el viscón de Carlton definitivamente la tratará como ganado. George llamó a Shirley un animal sin alma. Pero ella se enojó aún más. Ella sabía que sería así. Está loco y está armando un escándalo otra vez. George le dijo a Shirley que ella estaba siendo una tacaña. La niña apretó los bordes de su camisón con el puño. Sin embargo, no pudo controlarse y con toda su ira agarró el cuello de su odiado marido. Él no esperaba esto en absoluto de ella. La frágil Shirley presionó a George contra la pared. Incluso estaba asustado. Ella le ordenó que la escuchara atentamente ahora. De lo contrario, será peor para él. Shirley todavía sostenía a George por el cuello mientras lo presionaban contra la pared. Él no estaba jodidamente asustado, pero ella estaba enojada y decidida. La niña enojada soltó que ahora su odiado esposo estaba escuchando atentamente cada palabra. Ella sabe muy bien que a él solo le importa su imagen, pero ella no. El hombre tragó nerviosamente y, con miedo no disimulado, respondió que todo era una tontería que ella misma se había inventado. El sudor le goteaba de la cara. Sin embargo, Shirley preguntó astutamente si podía regresar a casa en ese caso. Pero, por supuesto, George frunció el ceño y demostró con toda su apariencia que eso era imposible. La niña exclamó triunfalmente que si regresaba a su pueblo, él se encontraría en una situación terrible. Y ella ya lo sabía bien. Shirley dejó ir a su marido. Ella solía caminar vestida con harapos, así que si se difundiera el rumor de que dejó a su desafortunada esposa sola en el pueblo, ella aplaudió en señal de victoria y miró principalmente a su odiado marido. Sus brillantes ojos verdes brillaron. Esta es su victoria total. Al final, para acabar moralmente con George, ella dijo que él no podría hacerle nada. Después de todo, entonces su hermosa vida llegará a su fin. ¿Y a qué le tiene más miedo? George apretó los dientes con saña y se liberó de las manos de su esposa. Pero con indiferencia extendió sus manos mientras el hombre se dirigía hacia la salida. Sin embargo, no estaba en sus planes dejarlo ir tan rápido. Y antes de que se fuera, exclamó que no te... Se ajustó el lazo de su traje y solo se rió sarcásticamente. Su pie golpeó furiosamente el suelo. El sonido resonó en el silencio y el vacío de la habitación. El varón se volvió. Sus ojos amarillos brillaron y su mirada una vez más majestuosa para odiar y orgullosa. Amenazó a Shirley, diciéndole que se cuidara sola. El sol entró en la habitación. Rayos brillantes reflejados en el espejo colgado en la pared. Shirley estaba sentada con un traje nuevo, ya más cómodo, del mismo color azul con rosas rosadas, y pensando en algo, mirando hacia abajo. El visconde se acercó a ella y le dijo que la niña ya había empezado a tener mejor aspecto. Había una gran herida roja cerca de su labio. Al cumplido en su dirección, Shirley respondió que la apariencia del visconde por el contrario había empeorado. Frente a ella había un plato con comida, que no tocó. En cambio, miró al interlocutor con total indiferencia. El mismo también respondió tranquilamente que su padre le ordenaba un poco. El hombre se aclaró la garganta. La herida le dolió y le causó problemas. Sin embargo, trató de no demostrarlo delante de la chica. Shirley pensó con sorpresa que el conde y su hijo se habían peleado, e incluso hasta tal estado. ¿Cómo pudo pasar esto? El patrón de George aparentemente tiene un carácter difícil. El visconde observó la reacción de Shirley con curiosidad infantil. De repente, alguien entró en la habitación. La puerta se abrió ruidosamente, sacando a Shirley de sus pensamientos. La criada estaba parada en la puerta con Brandon. El niño se aferró al vestido de la mujer y buscó con interés la imagen familiar y familiar de su madre. Cuando logró captar a su alma gemela con sus ojos, inmediatamente sonrió y corrió a abrazar a la mujer. Ella también se alegró de la aparición de su hijo. El visconde al principio no supo cómo comportarse en tal situación. Dijo en voz baja que no tenían clases. Y aunque el sudor le corría por la cara, trató de hablar con calma. Shirley dijo enojada que lo recordaba. ¿Y él puede enseñar? ¿Hay algún problema? En sus brazos estaba sentado su hijo, que vio la galleta y ya la miró. Sin embargo, el visconde no esperaba esto en absoluto y se negó a dar la lección en tales condiciones. Shirley está feliz porque volvió a ganar y dijo que está obligado a dar la lección. Así lo confirmó la criada. La mujer miró al hombre con interés. Gritó algo ininteligible, por lo que la criada pensó que era una orden de traer algo. Sin embargo, el visconde solo le pidió que agregara algo al té. Le dio un pequeño frasco con un contenido incomprensible. La criada lo tomó y respondió que todo estaría listo en unos minutos. La mujer se apresuró a cumplir con sus deberes. El visconde se resignó a la situación e incluso empezó a sonreír. Decidió continuar con la lección. Apoyó el codo en la mesa y miró a Shirley y Brandon, que estaban sentados frente a él, esperando. El niño estaba comiendo una galleta y Shirley tragó nerviosamente. Caminó por la habitación con los brazos extendidos. Winston se sentó frente a ella con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, mirándola caminar. Tenía un libro en la cabeza, que en un momento cayó ruidosamente al suelo. Esto enfureció a Shirley. Estaba a punto de empezar a gritar que no continuaría con esa tarea inútil cuando el visconde se levantó de su asiento. El hombre tomó el libro y, tranquilizadoramente, dijo que la niña solo necesita más práctica y que definitivamente todo saldrá bien. Su voz realmente me tranquilizó y me dio la oportunidad de calmarme. Shirley tomó el libro en silencio. Y aunque no dejaba de enojarse y verse abrumada por todo tipo de emociones, aún así decidió no darse por vencida y seguir estudiando. Su lección fue interrumpida por un segundo cuando Toy se puso de pie y gritó que era divertido. Él también podía hacerlo. El niño demostró lo bien que puede cruzar la habitación. El visconde elogió al niño por tan maravilloso resultado. Shirley se calmó cuando vio al bebé. Ella sonrió, se puso el libro en la cabeza y también decidió volver a caminar. Al menos inténtalo, esta vez con una sonrisa. El visconde la miró pensativamente. Se le ocurrió algo interesante. Se volvió hacia la mesa donde había un plato blanco. Lo tomó en sus manos y se lo presentó a Brandon, diciéndole que era para niños. El niño no entendió de inmediato y miró al hombre con interés. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta y se puso el plato en la cabeza. Caminó impecablemente por la habitación. Los platos ni siquiera se movían. Y Shirley, al ver esta escena con un libro en la cabeza, comenzó a caer en shock. El visconde miró al chico y no pudo dejar de elogiarlo. Al niño le iba muy bien. Shirley también lo miró sorprendida. Brandon aplaudió y con un brillo en sus brillantes ojos verdes, dijo que fue divertido y que realmente le gustó. Era un niño realmente amable y talentoso. De repente entró una criada en la habitación. Trajo té y golosinas en un juego de té dorado. El visconde sugirió una pausa. La criada sirvió té aromático y caliente para todos. Olía muy bien. También recibió dulces de una belleza sin precedentes. Shirley, cansada, tiró el libro a un lado y dijo que los nobles eran realmente especiales. Hay mucho que saber y aprender. Ella ya estaba cansada. Pero ella debe tener paciencia. Brandon caminó por la habitación con un plato y ella trató de recomponerse antes del té y sintonizarse con sus estudios. El visconde se llevó una taza de té a los labios. Sorprendida, la niña preguntó cómo podía beber semejante abominación, pero el hombre se ofreció a intentarlo. Pero ella accedió y con los ojos cerrados se llevó el té a los labios, esperando el terrible sabor que había aprendido antes. Sin embargo, en cambio, estaba muy sorprendida porque algo extremadamente delicioso se derramó de su boca. El visconde le preguntó si le gustaba el té elaborado con hojas de bayas. Shirley ni siquiera pudo describir las emociones. Miró la taza con asombro y dijo que estaba impecable. Nunca en su vida había bebido algo delicioso. El visconde sonrió y dijo que incluso a ella le gustaría el sabor del té negro fuerte, pero si le agrega algunas hojas de bayas. Sin embargo, la niña interrumpió diciendo que no podía beber té negro tranquilamente. Sus ojos brillaron. Dejó la taza sobre la mesa con estrépito. La niña se cruzó de brazos y dijo que su maestra era demasiado insistente. Pero él levantó las manos con indiferencia y respondió que siempre lo fue y siempre lo será. El hombre se volvió hacia Brandon con una sonrisa y le ofreció al niño, que ya empezaba a aburrirse, hacer algo más divertido. El niño se quitó el plato de la cabeza. Aplaudió con deleite en los ojos y estuvo de acuerdo. Estaba muy interesado en lo que este hombre misterioso, pero interesante, sincero y amable, le había preparado. El visconde se arrodilló ante el niño y le dijo con una sonrisa que el niño podía llamarlo Tío Teddy. El niño quedó encantado. Brandon inmediatamente se volvió hacia su marido, el Tío Teddy. Shirley quedó muy sorprendida por esto. Su hijo estaba respondiendo tan bien al visconde. Este giro de los acontecimientos definitivamente no era parte de sus planes. El visconde dijo que ahora bailarían. Y aprenderán un baile llamado vals. Tomó al niño de las manos y comenzó a mostrar los movimientos. Sorprendentemente, todo fue fácil para el niño. Shirley preguntó con sorpresa qué estaba haciendo el visconde. Ella no entendía en absoluto lo que estaba pasando y a qué apuntaba el hombre. El mismo dio vueltas por la habitación con un niño feliz y no notó nada a su alrededor, ni siquiera la pregunta de Shirley, o fingió no darse cuenta. La mujer sonrió al ver lo bien que se llevan estos hombres al mismo tiempo. Se veía extremadamente lindo. Se detuvieron al ver que los estaban vigilando. Brandon invitó a su madre a ir con ellos. Extendió la mano y esperó a que ella se uniera. Shirley, por otro lado, sucumbió a la persuasión de su hijo y los tomó a ellos y al visconde de la mano, formando un círculo. Se concentró en repetir los movimientos y un baile empezó a tomar forma. Bueno, qué vals, pensó Shirley. Dieron vueltas por la habitación y a ella le encantó. De repente, detrás de la sonrisa. No se dio cuenta de cómo el visconde aparecía a su lado y cómo daban vueltas juntos, sin notar nada ni a nadie a su alrededor. Sin embargo, su hermoso baile fue interrumpido por un grito. ¡Shirley! Shirley, Vicente y el pequeño Brandon se quedaron congelados en el círculo de baile, girándose en la dirección de donde vino el grito. En realidad, George entró en la habitación y se acercó a ellos con paso decidido. Era obvio que estaba enojado y estaba a punto de gritar. Sin embargo, nadie se movió excepto el propio Wolliter. Su rostro estaba incluso rojo de rabia. Una luz cruel brilló en sus ojos amarillos y un relámpago de furia pareció emanar de su cuerpo. George se acercó aún más y ya estaba reuniendo las palabras para expresar su indignación. Somó brusca y fuertemente la mano de su esposa. Sus ojos daban vueltas por tal agarre, porque era realmente muy doloroso. El marido se acercó a su esposa y, enojado, comenzó a sacudirla. Exigió una explicación de la situación. No le gustaba lo que le estaba haciendo al niño y lo que estaba pasando en esa habitación. El niño no estaba asustado en broma y se apoyó en Vicente, que era el único refugio seguro para él. El hombre tocó con dulzura la cabeza del niño. Miró con determinación a George. Continuó enojándose y Vicente, por otro lado, evaluó la situación con seriedad y formó palabras para proteger a Shirley y su hijo en su cabeza. El hombre se acercó y tomó a la niña del doloroso agarre del varón. Dijo que les enseñó a bailar y que eso no tiene nada de malo. Vicente puso maliciosamente su mano sobre la de George, sin darle así la oportunidad de mover los brazos de ninguna manera. Tragó nerviosamente. Shirley. Al ver esta escena, se volvió hacia Brandon. Ella le pidió que fuera a su habitación porque no quería que el niño viera este malentendido y se lastimara. La mujer se volvió hacia Bessie, la criada, y le pidió que llevara a su hijo. A pesar de la tensión de la situación, mantuvo la compostura y la calma, al menos con el niño. La sirvienta siguió la orden de la señora. Tomó a Brandon en sus brazos y salió de la habitación con él. Tampoco estaba jodidamente asustada. Y los adultos continuaron arreglando las cosas. La criada preguntó si todo estaba bien y si no le pasaría nada a su señora. Incluso se ofreció a pedir ayuda. Sin embargo, Shirley le aseguró que todo estaba bien y salió de la habitación con el niño. George exigió que el visconde abandonara la habitación. Sin embargo, ni siquiera iba a dejarlo ir, ni mucho menos a irse de aquí. Dijo que su esposa es su alumna. Y no puede decir cómo enseñarle. Bessent intentó mantener la calma a pesar de su odio manifiesto hacia George. El hombre se interpuso entre él y Shirley. La niña miró al varón, demostrando con su apariencia que no permitiría que él la tocara y la lastimara. Además, hay alguien que la defiende. Sin embargo, Walter ni siquiera iba a darse por vencido tan fácilmente. Su rostro estaba rojo de ira. Le espetó que no podía hacerle nada malo a su mujer, así que sería mejor que Bessent saliera de la habitación. Shirley decidió no empeorar la situación, así que se volvió hacia Bessent con una sonrisa. Ella le aseguró que todo estaba bien y que podía irse y dejarla sola con su marido. Al principio no quiso escuchar a la chica, pero él la miró a los ojos y, al darse cuenta de que estaba segura, soltó la mano del odiado George. Cumplió con la petición de Shirley. Los miró de nuevo con atención y le hizo saber a George que si ponía siquiera un dedo encima de Shirley, lo lamentaría mucho. Carlton le dio la espalda a su enemigo y se dirigió hacia la salida. Walter apretó los dientes con saña. ¿Cómo no le gustó todo esto? Se frotó la mano que empezaba a dolerle por el fuerte agarre de Bessent y lo maldijo junto con su esposa, que también se dirigió a la salida. La puerta detrás de ellos no tuvo tiempo de cerrarse ya que Bessent se congeló por un segundo. Me despedí que se verían mañana. Le guiñó un ojo y salió de la habitación. Pero Shirley lo detuvo. No creía que el hombre vendría a enseñarle nuevamente después de lo que había visto. Pero él respondió que debe cumplir con su deber, y nada ni nadie lo detendrá. Sonrió con sinceridad y fervor. Shirley también sonrió. Y respondió alegremente que esperaba con ansias su reunión de mañana. Bessent sonrió dulcemente. Hizo una reverencia respetuosa y salió de la habitación con esa nota. Shirley estaba sorprendida por su comportamiento, especialmente después de lo que había visto y oído. Además, este hombre acababa de llamarla por su nombre. Esto nunca había sucedido antes y sorprendió particularmente a Shirley. Pensó. Sin embargo, decidió que sería mejor para ella ir a su habitación y descansar. Por hoy, ya está bastante cansada y solo quiere relajarse sin pensamientos complicados. Sin embargo, no se le permitirá hacerlo tan rápido. Un enojado Shirley vino desde el otro lado de la habitación. La chica se quedó inmóvil. Su alter todavía estaba allí. Ella lo miró con odio y cansancio. Estaba enojado de nuevo y su cara estaba roja. El hombre gritó que le explicaba claramente cómo debía lucir su esposa. Pero ella no pareció darse cuenta. Sin embargo, se recompuso y anunció con calma que tenía novedades. Shirley cruzó los brazos sobre el pecho con indiferencia y miró inquisitivamente al odiado hombre. Él respondió que el conde los había invitado a cenar. George miró a su esposa ya no con malicia, sino con una mirada banal. Shirley se rió de las palabras del varón. Fueron invitados a cenar por un anciano moribundo, absurdo y divertido. Por supuesto que a ella no le gustó. Y tampoco le agradó George. En general, para ella era divertido. Sin embargo, el marido rápidamente corrió hacia su esposa y le tapó la boca con la mano, mirando para ver si alguien había escuchado lo que decía. El miedo se reflejaba en sus ojos. Dijo que Shirley no tenía ningún derecho y que no volvería a hablar así. Necesitaba buscar a Brandon ahora mismo y le dijo que estuviera lista. El lujoso castillo brillaba bajo los rayos del sol del día. Sus torres azules estaban interrumpidas y brillaban. La finca del conde tenía un aspecto lujoso. En el interior, un conde y una mujer estaban sentados en una mesa con mucha comida para diferentes gustos. Se rieron a carcajadas. Shirley también se sentó en esta mesa. Tenía a un hijo en brazos. Observaba al conde y a todos los demás con un odio manifiesto. Estaba extremadamente disgustada de estar en esta empresa. Realmente había mucho sobre la mesa. Mucha comida, hot cake y todos en un plato, alcohol y todo estaba decorado con flores. El patrón de George, el conde leopardo, estaba sentado en el trono azul. Se apoyó sobre su codo y estudió a Brandon. Llevaba una túnica morada y cabello gris. George se llevó al hijo de Shirley para acogerlo e impresionar así al conde. Solo que la niña no estaba contenta con esto y necesitaba devolvérsela a su madre. Sin embargo, nadie interfirió en esto. Brandon fue llevado al conde Leopard y le dijeron que lo saludara como le habían enseñado antes. El hombre miró inquisitivamente al niño. Brandon tartamudeó que para él era un gran honor ver al conde. El niño tenía miedo y el sudor le corría por la cara. El conde miró al niño y dijo que tenía un aspecto estupendo. Se dio unas palmaditas en la cabeza y sonrió amablemente. A Brandon no le gustó todo esto y miró con nostalgia a su madre. Sin embargo, tenía que permanecer aquí y exaltar a este extraño. Shirley, al ver las emociones del niño, saludó al conde con abierta hostilidad y esperó a que soltaran a su hijo. Finalmente sucedió y el niño corrió hacia su madre llorando. En ese momento, el conde Leopardo levantó una copa de vino rosado. Agradeció a la gente por encontrar tiempo hoy y venir a almorzar con un hombre tan anciano. Todos en la mesa se rieron. Sobre todo reír, saludar y tratar de complacer al conde, por supuesto, como siempre, George. A Shirley no le importaba. Ella fue la única que no se rió, sino que solo abrazó a su hijo con alivio. A George no le gustó nada eso. Al día siguiente, Shirley, Bysand y el pequeño Brandon se reunieron nuevamente en la sala para recibir lecciones. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y brillaba el sol. Shirley aprendió a poner la taza sobre la mesa en silencio. Bysand estaba satisfecho con sus resultados y a ella le molestaba cansada la importancia y la insensatez de esta regla. Vican respondió que es extremadamente importante no hacer ruido en el mundo noble. Esto es etiqueta. Brandon se rió, galleta en mano, y Shirley miró a su maestra. Una doncella entró en la habitación. Ella anunció que era hora de tomar una siesta. La mujer tomó a Brandon, quien gustosamente fue a sus brazos y a Shirley le gustó. La niña suspiró aliviada y dijo que la lección había terminado. Viquent puede ser libre. Se levantó de su asiento. Miró a Shirley y sonrió. El hombre se acercó a ella y pronunció su nombre. Ella no se esperaba esto y no se sorprendió en broma. Viquent preguntó por qué realmente no deberían tener una aventura. Tocó el rostro de la niña y le preguntó al respecto con toda seriedad. Sin embargo, ¿realmente la amaba o es solo parte del plan lavarla? Shirley estaba horrorizada por este giro de los acontecimientos. Ella hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Y ahora, frente a ella, un Viquent completamente tranquilo habla de una aventura. ¡Fue horrible! Apartó a su marido de ella y gritó que George ya había decidido divorciarse de ella de todos modos. Sin embargo, ella no parecía nada feliz. Viquent preguntó con una sonrisa si era verdad. Después de todo, si es así, entonces su romance es aún más posible y no habrá problemas al respecto. Shirley respondió que no iba a darle ninguna garantía a su marido. Solo que... George dijo que su divorcio se produciría solo después de la muerte del conde Leopard. Viquent no esperaba esto en absoluto. Miró a Shirley sorprendido. ¡Qué egoísta, mezquino y astuto es su marido! Ella no lo negó y le resultaba incómodo hablar de ello. Sin embargo, pase lo que pase, es la verdad. La niña se quedó helada. Se disculpó por hablar tan casualmente sobre la muerte de su padre. Pero Viquent la interrumpió y dijo que ese no era el punto. Pensó seriamente en algo. Shirley preguntó con impaciencia qué pasaba. Estaba demasiado interesada. Después de todo, hay muchas cosas que no están claras en esta historia. Viquent respondió con una sonrisa que su padre no iba a morir tan pronto. ¿Y habrá problemas en esto? Shirley gritó horrorizada. Viquent explicó que a pesar de la enfermedad del conde, cinco de los mejores médicos los siguen. Por lo tanto, su muerte definitivamente no es posible pronto. Su padre lleva tres años en este estado y vivirá mucho tiempo. Shirley golpeó nerviosamente su pie. Viquent tocó la manija de la puerta. Él respondió que Walter había engañado a su esposa. Apretó los puños con nerviosismo y enojo y estaba lista para correr para enfrentarlo y enseñarle a su odiado esposo. Solo Viquent la detuvo justo delante de la puerta. Sin embargo, ella lo apartó y exclamó que tenía que lidiar con eso. Después de todo, no puede ser tan fácil dejarlo todo atrás. Sin embargo, como de costumbre, el sensato Viquent preguntó qué era blanco después de que Shirley tuviera otra discusión con su marido. En realidad, nada nuevo y nada cambiará. Sin embargo, la niña se mostró decidida y gritó que a pesar de todo se divorciaría. Simplemente no puede ser de otra manera. Ella no lo tolerará por tanto tiempo. Viquent tomó en sus brazos a la frágil pero enojada niña. Cerró los ojos y ni siquiera se apartó, sino que intentó calmarse. Viquent dijo que estaba tan enamorado de Shirley que estaba dispuesto a ayudarla con el divorcio. La chica miró al frente sorprendida. Sus brillantes ojos verdes se abrieron con sorpresa. Sin embargo, ella interrumpió que no quería ser un instrumento de venganza de Viquent. Es completamente inútil y ella no permitirá que la utilicen. Viquent miró preocupado a la niña y le preguntó si esa era la única razón. Sin embargo, ella exclamó enojada que esta era la peor opción y qué más podría haber. Sin embargo, el hombre tomó el pequeño y frágil rostro de Shirley entre sus manos, miró sus brillantes ojos verdes y dijo que realmente le gustaba sin ninguna razón oculta. Solo que ahora Shirley no iba a tolerar esta confesión. Apartó a su marido de ella y lo golpeó dolorosamente. Incluso gritó de sorpresa y de un dolor poco común. Cayó al suelo frente a la niña y se cubrió el rostro contorsionado con la mano. Ella ni siquiera movió un ojo. Simplemente miró con indiferencia su comportamiento. Ella gritó que no era tan estúpida como para creer esas cosas. Y definitivamente no permitirá que lo utilicen para vengarse. Shirley se dirigió hacia la salida. Beekend todavía no podía recobrar el sentido después de tal golpe y tales palabras de esta chica. Continuó sentado en el suelo y sujetándose la cara entre las manos. Sin embargo, al final le dijo a Shirley que de todos modos conseguiría lo que quería. Y nadie puede detenerlo. Mientras tanto, apareció una herida notable en su rostro. Shirley se sorprendió por sus palabras. Se giró y no podía creer lo que escuchó. Carlton realmente quiso decir lo que acaba de decir. Sin embargo, el hombre solo le entregó a la niña una invitación a tomar el té de parte de la condesa Leopard. Él sonrió. Unos días después, sucedió algo interesante en la finca del conde Leopard. Detrás del castillo del mayordomo, dos personas caminaban por un pasillo espacioso y luminoso. George y Shirley. La niña estaba indignada de que George fuera con ella porque no era necesario en absoluto. Esto la enojó. Pero el hombre respondió que debía felicitar a la condesa porque ella invitó a su esposa a tomar el té solo gracias a sus esfuerzos. Finalmente llegaron a la habitación correcta. El mayordomo abrió la puerta a la pareja y los invitó a entrar. La condesa ya los estaba esperando. La condesa Elena Leopard estaba sentada con un lujoso vestido azul y esperó a los invitados. Ella los miró con curiosidad cuando entraron a la habitación. George inmediatamente avanzó y Shirley se sintió un poco incómoda con este lujo y esta actitud hacia todos los que la rodeaban. Era extraño para ella. George se acercó y besó la mano de la condesa. Agradeció esta invitación según sus palabras, inmerecida. La condesa miró a su marido con indiferencia y hasta con desprecio. Ella le quitó la mano y le ordenó que se fuera. George no esperaba esto en absoluto y se paró aturdido frente a la mujer. No entendía la naturaleza de su comportamiento. En general, a Shirley esto le hacía gracia. Walter miró en su dirección y se volvió hacia la condesa. Él se tomó la cabeza con torpeza y le dio las gracias. Dijo que recogería a su esposa cuando terminara su negocio. Shirley lo fulminó con la mirada, mostrando por su expresión que no quería verlo en absoluto. Se separaron. Shirley, en cambio, se rió de su marido a modo de despedida y se dirigió hacia la condesa. Pero a ella ya le ha empezado a gustar. La puerta se cerró detrás de George y Shirley se sentó junto a la condesa. Miró a su alrededor y preguntó si ella era la única invitada aquí. Elena respondió con una sonrisa que sí, que era la única invitada. Solo necesitan hablar. La mujer irradió bondad hacia Shirley. La niña ni siquiera podía creerlo. En ese momento, una criada entró en la habitación con té y dulces. Shirley tomó la taza y trató de ser lo más educada posible. La condesa inició la conversación. Dijo que estaba al tanto de las intenciones de divorcio de la querida mascota de su marido. Shirley. La niña ni siquiera esperaba tal cosa. Pero las palabras fueron elegidas exactamente para ese propósito. Shirley tomó un sorbo de su té caliente. El sirviente se preocupó y empezó a ayudar a la niña. Sin embargo, preguntó si fue Beekend quien le contó esa información a la condesa. No le importaba el dolor de la quemadura. La condesa respondió con una sonrisa que era Bicent. Y también preguntó qué iba a hacer Shirley después del divorcio. La niña respondió que planeaba regresar a casa, a lo que Elena asintió con desdén. Sin embargo, Shirley respondió que ella no era parte de la vida capitalina. Y sus modales no se corresponden en absoluto con su sociedad. Lo demostró derramando té sobre un mantel blanco como la nieve. La condesa hizo lo mismo. Y dos manchas de té cambiaron el color del mantel. Sin embargo, eso no le molestó en absoluto. La condesa respondió con una sonrisa que, en ese caso, también se olvidaría de la cortesía y de las reglas. Shirley quedó completamente sorprendida. Elena se cruzó de brazos y preguntó sobre el enamoramiento del hijo de Shirley por Teddy. Sin embargo, ella respondió que al niño de seis años simplemente le gusta la gente que juega con él. Eso es todo. La chica ya estaba tensa. La condesa respondió con una sonrisa que era mejor que si nadie hubiera jugado con él. La chica estuvo de acuerdo, pero la condesa no la dejó terminar, sino que le tendió un pañuelo morado y se ofreció a convertirse en el padrastro de Teddy para su hijo. Shirley quedó absolutamente atónita. Se puso de pie y exclamó enojada que era absolutamente una tontería decirle tal cosa. Sin embargo, la niña rápidamente se recuperó. Me di cuenta de que la condesa le había dado el pañuelo, porque ella adivinaba tal reacción. La mujer ni siquiera se sorprendió. Ella simplemente sonrió y dijo que solo quería que Shirley estuviera cerca de su hijo. Shirley queda impactada por las palabras de la condesa. Se puede decir que la mujer está incluso enfadada con ella. ¿Cómo puede Elena casarse con la esposa y madre de otra persona con su hijo? Es algo innoble. La señora Walter examina el rostro de la condesa. Yelena sigue sonriendo dulcemente. Se puede ver que está muy satisfecha consigo misma. Shirley cree que tanto la condesa como su hijo padecen alguna extraña enfermedad fúngica. Y no solo ellos. George también está enfermo con este flagelo. Shirley sostiene una servilleta rosa en sus manos. La mujer levanta las cejas y mira a la condesa con enojo. Yelena toma un sorbo de té y dice, No soy un pantano. Shirley se estremece sorprendida. Una doncella rubia sostiene la silla de la señorita Walter para que no se caiga accidentalmente. Shirley se sienta. Las palabras de la condesa la desconcertaron. La mujer estira los brazos hacia adelante y dice que no cree que Yelena esté loca o anormal en absoluto. La anciana gruñe. Y mira a Shirley con los ojos entrecerrados. La señora Walter frunce los labios. Su cabeza ahora está llena de diferentes pensamientos. ¿Qué está pasando? ¿Ofendía a la condesa? ¿Pensó algo malo sobre mí? ¿Por qué se comporta de manera tan extraña? La sorpresa es reemplazada por la ira. Shirley hace un gesto con la mano. Señora, ¿no debe entender quién soy? La condesa se limita a sonreír ante este ataque. Solo sé una cosa. No tuviste el valor de divorciarte de un mal marido. Shirley finge no entender del todo las palabras de la condesa. Todo está bien, soy una señora casada y además tengo un hijo. De hecho, la señora Walter está realmente molesta por los comentarios de Elena. De repente, Shirley recuerda algo. La niña se lleva la mano a la frente y cierra los ojos. Ah, quizás haya algún tipo de problema relacionado con el viscón de Calton. ¿Cómo no lo había adivinado antes? La condesa no se ocupa de ella, sino de su hijo. Yelena deja la taza sobre la mesa y dice que no hay problemas. Es solo que nunca había visto al viscón de interesado en nadie como lo estaba Shirley. La señora Walter comienza a enojarse nuevamente. ¿Y eso es todo? La condesa se ríe con voz ronca. Dijo que eras una persona maravillosa. Shirley aprieta el puño. ¿Tal vez sea la pubertad tardía? La condesa pone una cuchara de plata para el té en un platillo. A Yelena no le gustó mucho la humorística sugerencia de Shirley. Shirley afectó levemente la dignidad de su amado hijo, el visconde. Pero Madame no lo demuestra. Cruza los brazos sobre el pecho, pone una linda sonrisa en su rostro y dice, Hablemos de otra cosa. Mi marido vivirá otros diez años. Así que... ¿Cuándo piensas divorciarte? Shirley hace una mueca. La mención involuntaria por parte de la condesa del engaño de George produce un hormigueo desagradable en algún lugar del pecho. La señora Walter dice, De alguna manera... Esto. Yelena muestra sus ojos color ámbar y se lleva la mano a la barbilla. La condesa le dice casualmente a Shirley que podría ayudarla a afrontarlo. La expresión de Shirley de repente se vuelve sombría y algo triste. La mujer mira a Yelena con los ojos entrecerrados. ¿Propones sustituir a un hombre débil por un adolescente? Hay un silencio absoluto en la habitación. La condesa mira a Shirley. Shirley mira a la condesa. Después de unos segundos, Yelena se echa a reír. Pero incluso ahora, como una auténtica aristócrata, no se olvida de los modales y se tapa la boca con la mano. Esta vez, Yelena no se sintió ofendida por las palabras de Shirley sobre el visconde. Incluso los encontró divertidos. Cuando Madame se calma un poco, sugiere que la señora Walter lo piense. Pero tú también me gustas, añade Elena. Pasan varios días. La habitación de Brandon. Shirley, vestida con una falda azul y una chaqueta beige, se sienta en la cama de su hijo y lo acaricia con la mano. La mujer mira a Brandon. Su mirada es emocionada. Ella se preocupa por su hijo. ¿Se ha adaptado al nuevo lugar? ¿Cómo se siente? Ahora el niño parece absolutamente normal. Brandon se acuesta de costado y respira suavemente. Shirley sonríe. ¡Dormida! Recientemente, invertir en su hijo se ha convertido en una verdadera prueba para Shirley. El niño estaba sobreexcitado por cambios tan drásticos en su vida, por lo que no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Pero hoy Shirley tuvo suerte. La mujer se levanta de la cama y se estira, masajeándose la espalda y los brazos hinchados. De repente, alguien llama a la puerta. Los ojos de Shirley se abren con sorpresa. ¿Bessie? ¡Adelante! Pero la invitada no es Bessie, sino la odiada Shirley George. El hombre entra en la habitación y cierra la puerta detrás de él. El señor Walter sonríe. ¡Soy yo! Tengo buenas noticias. Shirley aprieta los puños con ira. Ella no está muy feliz de ver a la rubia. En principio, como siempre. Y ahora, si despierta al niño con sus payasadas, Shirley lo matará. Un hombre se acerca a su esposa. La mujer cruza los brazos sobre el pecho y dice disgustada, pero en voz baja. Brandon se acaba de quedar dormido. Por favor, cállate. George mira a su hijo dormido y le dice a Shirley. Bueno, ¿no estás dormida? El hombre hace un gesto con la mano. Ya no necesitarás ver a los nobles. Hablé con el conde y la condesa, así que tu sufrimiento ha terminado. Pero Shirley no tiene prisa por alegrarse. En cambio, estas palabras solo la molestan. Ella frunce sus pálidos labios y le lanza a George una mirada asesina. La mujer comprende que el hombre rubio no lo hizo por ella. Es solo que cambió de opinión acerca de dejarla entrar en la alta sociedad. Shirley le da la espalda a su marido y comienza a acariciarle el cabello para calmar sus nervios. Señala que la condesa le envió una invitación para la reunión de hoy. George explota de rabia. No quiere que la mujer se vaya. El hombre se refiere al hecho de que Shirley simplemente no se queda sentada durante una velada musical. Pero se conocen las verdaderas razones de su renuencia a dejar ir a su esposa. La mujer no va a escucharlo. Se dirige resueltamente hacia la salida de la habitación. Pero el hombre no va a dejar ir a Shirley tan fácilmente. Cubre el pasillo consigo mismo y dice, ¿Quieres que te corte un jardín? Podrás cuidar de él, como en el pueblo, cuando trabajabas en el campo. Shirley dice que odia el trabajo. La mujer mira a George directamente a los ojos y añade enojada. Nunca lo has hecho tú mismo. De hecho, el rubio no sabe que el trabajo en el campo es un verdadero infierno. Shirley no va a tener más charlas sin sentido con su marido. Así que toca el pomo redondo de la puerta mientras se prepara para salir de la habitación. George se sonroja de ira. Una luz maligna brilla en sus ojos. El hombre grita sin preocuparse por su hijo dormido. Soy tu marido. Tu maestro. Shirley no se siente intimidada en absoluto por las palabras de George. Siempre decía algo que no tenía sentido. La mujer dice en su mente, Siempre llevas algún tipo de engaño. Y en tu cabeza tienes un montón de mierda selectiva. La señora Walter mira fijamente a su marido en silencio. Ella sabe que esta reacción a sus payasadas confundirá a George o simplemente lo irritará aún más. Así es. El hombre exhala nerviosamente. La mujer sigue enojando a George. Se toca la cabeza con la mano y dice, Esos tres años fueron duros, pero ahora es aún peor. El hombre aprieta los puños y se inclina hacia su esposa. ¿Qué? Shirley le da a la rubia una mirada decidida de ojos verdes y le dice, Ya no puedo vivir contigo. Después de eso, inmediatamente cambia de tema. Necesito llamar a la niñera de Brandon, así que déjame ir. George simplemente gruñe burlonamente. Por alguna razón, Shirley ahora lo hacía reír. La mujer mira fijamente al hombre rubio. Ella no entiende lo que le está pasando. ¿Por qué su estado de ánimo cambió tan rápido? Es algo sospechoso. George se apoya en la puerta cerrada y se cruza de brazos sobre el pecho. ¿Viniste a la capital y querías cuidar a tu hijo solo? No dejaré que nadie conozca a Brandon hasta que hable con él en persona. No confío en tu elección. La mujer mira a George y rápidamente abre la puerta. Ya lo he decidido todo. Bessie ha demostrado ser una buena persona y responsable. A Brandon también le gusta ella. Shirley empuja al hombre y cruza el umbral. El rubio pierde el equilibrio y cae al suelo. Se habría roto la cabeza si no hubiera colocado la mano a tiempo, lo que suavizó la caída. Shirley hace una pausa por un momento. Se vuelve hacia su esposo y le dice, Y no pretendas ser un buen padre. Fui yo quien crió a nuestro hijo todo este tiempo. La mujer endereza la espalda y sale orgullosa de la habitación. George, luchando por levantarse, grita, Te dije que no nos separaríamos hasta que el conde estuviera muerto. Shirley le dice a George que ya no puede vivir así. George se levanta apresuradamente a punto de detener a su esposa, pero dice algo inseguro y burlón. Shirley suena como si tuvieras otra salida. La mujer lanza una mirada enojada al hombre rubio y dice en voz alta, Sí, es cierto. George no esperaba tal respuesta. Se tambaleó sorprendido. El hombre sale corriendo al pasillo y empieza a gritarle a la mujer, No mientas, ¿qué estás haciendo? No tienes nada. Pero Shirley no le presta atención al rubio. Sus palabras son un sonido vacío para ella. La mujer se dirige a las escaleras. George corre tras ella, golpeando fuertemente con sus botas el parquet del palacio. El mayordomo acaba de subir. Probablemente tenga algunas noticias. El hombre de cabello gris ve a Shirley y se detiene. Oh, señora, ha llegado el viscón de Carleton. La mujer se queda inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. A pesar de las quejas de George, el viscón de vino aquí. La rubia, que escuchó todo, corre hacia Shirley e intenta agarrarla por el hombro. ¿Por qué este chico otra vez? La mujer aparta la mano del hombre rubio y dice que la condesa envió a Carleton para que la acompañara al Museo de Arte. Walter se sorprende. Dijiste que ibas a una noche musical. Al hombre rubio le pica la mano de los nervios. No entiende por qué los aristócratas se enamoraron tanto de la sencilla campesina Shirley. Mientras tanto, la mujer ya baja las escaleras mirando con atención debajo de sus pies para no caer. George se apoya en la barandilla. ¿Cuándo lo conseguiste? Ahora mismo, ¿verdad? Shirley dice que hoy la invitaron al Museo de Arte. Shirley hace crujir su falda contra las escaleras. Ella corre escaleras abajo. La mujer no puede entender sus sentimientos por el viscón de, pero no le importa verlo ahora. Carleton escucha pasos apresurados. El hombre se queda inmóvil esperando a la bella dama. Su corazón comienza a latir a una velocidad frenética. Shirley sube el último escalón. La mujer sigue sin levantar la cabeza. Al parecer se está moviendo. Pero Shirley comprende que ese comportamiento no es muy educado, por lo que finalmente se atreve a mirar al visconde. La sorpresa aparece en sus grandes ojos verdes. La mujer quedó impactada por el lujoso ramo de rosas y otras pequeñas flores que apareció frente a ella. El visconde sonríe ante la reacción de la señora Walter. Eso es para usted. Hoy me preparé, Shirley. La señorita Walter da otro paso hacia el hombre de cabello oscuro. El hombre se inclina hacia la mujer, sonríe dulcemente y le pregunta. ¿Te gustó el regalo? Shirley dice que no le gustan las flores. Fun George enojado baja las escaleras, recordándose a sí mismo. Shirley entrecierra los ojos en dirección al hombre y se da cuenta de que la única forma de escapar del rubio es ir con el visconde. George nota un ramo en las manos de su esposa. Un ramo de otro hombre. La rubia se queda inmóvil. Parece que habría destrozado a Shirley si no fuera por la presencia de Carlton. Shirley vuelve a mirar al hombre. Luego se vuelve hacia el hombre de cabello oscuro, le pone una linda sonrisa y le dice que a ella realmente le gustaron las flores, deliberadamente para enojar a George. Una mujer presiona un ramo contra su pecho. El visconde mira el ramo, incapaz de mirar a Shirley, y sonríe con la comisura de su boca. Carlton pone su mano sobre el hombro de la mujer, la aleja de George y la empuja fuera del palacio. Dark Hair y la señora Walter dejan a George. El visconde no suelta el hombro de Shirley. El hombre no puede quitarle los ojos de encima en absoluto. Él dice, No te preocupes por Walter. Señora, yo cuidaré de usted. Un hombre y una mujer caminan hacia un carruaje blanco tirado por dos caballos. Junto a la tripulación hay un hombre canoso vestido con ropa de trabajo. Un cochero. Las puertas del palacio están abiertas. Un minuto después, Shirley y Carlton ya están sentados en el carruaje, en sillones de color rosa suave. Shirley mira el ramo que le dio Carlton. El pelinegro junta las manos y comienza a considerar cuidadosamente su pasión. Shirley deja caer el ramo a su lado. Pétalos rojos caen de las rosas y se esparcen por todo el salón. Carlton resopla suavemente y entrecierra los ojos. Tiene sentimientos encontrados sobre el acto de la mujer. Shirley decide hablar con el pelinegro. La condesa dijo que tuviste una pubertad tardía. Carlton mira a la señora Walter en estado de shock. Sexual. Madurando. El hombre se ríe nerviosamente y protesta. No sé de qué estabas hablando con mi madre, Shirley, pero no es verdad. La mujer le da a Carlton una mirada de disgusto. ¿Por qué sigues llamándome por mi nombre? Carlton se sonroja ante estas palabras. El de pelo oscuro se inclina ligeramente hacia Shirley y dice, ¿No deberían los amantes estar más cerca el uno del otro? Shirley suelta una risa descarada y le dice a Carlton que deje de hablar de eso. El hombre entrecierra los ojos y responde, Si eso es lo que quieres, Shirley. La mujer abre mucho los ojos. ¿Es esto normal? Estoy demasiado cerca de un hombre pubertad. Ella piensa que Carlton se está burlando de ella. Shirley mira por la ventana. Así le hace saber al pelinegro que no va a continuar con esta estúpida conversación. Carlton capta la indirecta. El camino transcurre en silencio. De repente el carruaje se detiene. Carlton se levanta y le dice a la niña que ya llegaron. Un hombre sale del carruaje. Se acerca a Shirley y le tiende una mano grande y oscura. Carlton sonríe encantadoramente y dice con deliberada timidez, Vamos, Shirley. La mujer toma la mano de Carlton y comienza a bajar las escaleras, sujetándose la falda. Unos segundos más tarde, Shirley está abajo. Los tacones de los zapatos de Shirley repiquetean contra las baldosas. La mujer mira hacia adelante y se estremece ante lo que ve. Estaba tan sorprendida por las enormes escaleras de piedra. Parecen interminables. Al parecer, para subirlos se necesita mucha fuerza, aunque vale la pena. Unas escaleras conducen a un enorme y hermoso edificio de estilo clasicista. Este es un museo. Cerca de él se plantan varios árboles que decoran el lugar y le dan una especie de vivacidad. Vivacidad. A Shirley le gusta el museo, pero todavía no puede superar el impacto de las escaleras. La mujer le pregunta a Carlton, ¿Necesitamos subir las escaleras? El marido se divierte un poco con su reacción. Si quieres, puedo ayudarte. La mujer parpadea y dice que irá sola. Y añade desafiante, ¿Podré subir estas escaleras caminando? Shirley parece desafiarse a sí misma. La señora Walter comienza a levantarse. Al cabo de unos minutos se da cuenta de que está muy cansada. El sudor le corre por la cara. Sorprendentemente, el motivo del cansancio no fue el número de pasos. Pero la mujer no se detiene aunque le cueste. Se sujeta la falda con las manos y sigue caminando. Las piernas de Shirley tiemblan. No es difícil adivinar que a una mujer le molestan los incómodos zapatos de tacón. Definitivamente no están diseñados para largas caminatas. Carlton se inclina hacia Shirley y le pregunta preocupado, ¿Estás pasando por un momento difícil? La mujer, cuyo rostro ya está rojo por la tensión, dice con los dientes apretados, Sí, se trata de los zapatos. Además de estar increíblemente cansada, Shirley se siente enojada e irritada. ¿Por qué no pensé en ponerme algo más cómodo? Se regaña la mujer. Carlton mira a Shirley con los ojos muy abiertos. De repente, al hombre se le ocurre una gran idea. Comienza a quitarse de los pies zapatos cómodos, similares a zapatillas de deporte. Shirley le pregunta al hombre de cabello oscuro en estado de shock, ¿Qué estás haciendo? El visconde se arrodilla y le tiende la mano a la mujer. Quítate los zapatos y llévate los míos. Son muy cómodos. Shirley pregunta en estado de shock, ¿Qué? Ni siquiera podía pensar que el visconde pudiera hacer tal cosa. Pero el hombre no reacciona ante la sorpresa de la mujer. En cambio, empuja sus zapatos hacia ella y dice, ¿Está bien? Nadie adivinará nada. La falda los cubrirá. Sin resistencia, Carlton le pone los zapatos a Shirley. Un hombre se ata cuidadosamente los cordones de los zapatos. El acto de Carlton muestra su honor y nobleza. Sin embargo, Shirley no se da cuenta de esto de inmediato. La mujer por alguna razón no está contenta. Ella baja los ojos y aprieta los puños. Quizás estaba molesta por la excesiva iniciativa de su marido. Quizás algo más. El visconde toma los zapatos de Shirley en sus manos y sonríe. Ahora está descalzo. La mujer mira a Carlton a los ojos y le pregunta, ¿Pero tus piernas? ¿Estás cómoda? El pelinegro tranquiliza a Shirley. Este lugar es conocido por casos como este. Así que todo estará bien. Un hombre sube las escaleras tarareando una canción sencilla pero alegre. Shirley le frunce el ceño. Tiene muchas preguntas para Carlton. Finalmente se encuentran arriba. La mujer conoce a la condesa Elena, la madre de Carlton. Pero él la toma de la mano y la lleva a alguna parte. Carlton, por otro lado, simplemente camina de un lado a otro y mira las pinturas. Shirley le da al hombre una mirada ligeramente asustada y preocupada. Le parece que no hizo del todo bien al dejarlo tan abruptamente. Y sin siquiera agradecerle su ayuda. Yelena distrae a la mujer de sus tristes pensamientos. Sí, ¿has cambiado de opinión acerca de Teddy? Shirley se estremece ante la pregunta inesperada y dice, un poco confundida. ¿Por los zapatos? Bueno, ¿cómo puedo decirlo? La mujer aparta la mirada de la condesa y recuerda los hechos ocurridos hace unos minutos. Elena se encontró con su hijo y Shirley en la entrada del museo. Notó los pies descalzos de Carlton y los extraños zapatos de su compañero. La condesa no quedó encantada con este espectáculo. Shirley todavía recuerda su reacción. Una respiración profunda, una cara contorsionada y una mano en la frente. Pero no es tan importante. Shirley sale de sus recuerdos y mirando a la condesa a los ojos le pregunta, ¿De verdad crees que he cambiado de opinión? Yelena sonríe. Y algo misteriosamente responde, Quizás, Shirley no dice nada a esto, porque entiende que no tiene sentido discutir con la condesa. Realmente no quiero, para ser honesto. La mujer gira la cabeza hacia un lado. Se da cuenta de que Carlton mira inteligentemente la foto de alguien. Su interés por el arte parece muy artificial. Shirley le dice a Elena, Tu hijo se está comportando de manera muy extraña. Se quitó los zapatos y me los dio. De repente, la señora Walter estalla en otro ataque de ira. La mujer hace un gesto activo con las manos. Debería haber dicho que estaba equivocada. La condesa acepta con calma que Carlton es un poco extraño. El pelinegro parece sentir que están hablando de él. Se acerca a Shirley enojada y a su madre y les pregunta entrecerrando los ojos, ¿Estás chismorreando sobre mí? El hombre se vuelve entonces hacia la condesa, algo inseguro. Madre, no me utilices para acercarte a Shirley. Yelena ni siquiera mira a su hijo. Ella dice con ironía en su voz que será la única que lo logrará. El hombre de cabello oscuro cruza las manos detrás de la espalda y le dice a su madre que puede maldecir a Walter y él se convertirá en un enemigo público. Pero a la condesa no le importa esta babosa. Carlton dice disgustado. Pero a mí me importa. A Shirley le divierten estas palabras. ¿Por qué robó el amor de tu padre? Pregunta la mujer. Carlton suspira enojado y se lleva una mano a la frente. La condesa, en cambio, mantiene una expresión impasible en su rostro. El pelinegro retira un poco sus dedos para ver su pasión. Después de unos segundos, retira completamente la mano de su rostro. Se inclina hacia la señora Walter y dice, George es tu marido, Shirley, y me gustas. La niña se vuelve bruscamente y le responde a Carlton, No te tomo en serio. El hombre se acerca a la mujer y le agradece por pensar en ello con una sonrisa en el rostro. La mujer vuelve la cabeza hacia la condesa y dice, Está bien. Si la condesa me adopta, consideraré su oferta, señor Carlton. Shirley lo dijo solo como una broma. Pero Elena pareció tomárselo en serio. La condesa toma las manos pálidas y frágiles de Shirley, muy diferentes a las de un campesino, y las aprieta con ternura. Elena le dice a Shirley que la tratará como a su propia hija. La mujer objeta firmemente. Dios mío, señora, pero una nuera no puede llegar a ser así. La condesa vuelve la cabeza hacia un lado y asiente. Estás diciendo la verdad. Shirley sonríe. Gracias. Carlton observa la conversación entre su madre y su pasión. Al hombre le preocupa un poco que su madre haya encontrado un lenguaje común con Shirley, más rápido que él mismo. El visconde suspira dramáticamente y vuelve a llevarse la mano a la frente. Desde un lado, parece como si estuviera sufriendo indescriptiblemente. Pero esto es solo un juego para el público. A última hora de la tarde o incluso de noche, la media luna se asoma entre nubes tristes y lúgubres y dirige su frío resplandor amarillento hacia el suelo. El familiar carruaje blanco se detiene cerca del palacio de George Walter. Su puerta se abre. Shirley baja las escaleras, sosteniendo la mano de Carlton, quien mira su pasión con una mirada amorosa y soñadora. Cuando Shirley está en tierra firme, agradece a Carlton por todo lo que ha hecho por ella. El hombre sonríe. Gracias a Dios, te gustó la próxima vez. Pero Shirley ya no escucha al hombre de cabello oscuro, sino que simplemente pasa junto a él. Carlton se lleva la mano a los labios y mira hacia el cielo estrellado. Shirley, mientras tanto, acelera el paso. Casi corre hacia el palacio. Este comportamiento de una mujer está determinado por su premonición. Shirley cree que ha sucedido algo malo. La mujer frunce los labios y baja la cabeza. Debe darse prisa. Los pasos son cada vez más fuertes y frecuentes. De repente, los ojos de Shirley se abren y se queda congelada en el lugar. Una mujer mira las puntas de sus incómodos zapatos. Una imagen de Carlton aparece en su cabeza. Shirley resopla y resopla. Una mujer analiza todo lo que le ha pasado en los últimos días, después de que George irrumpiera de nuevo en su vida. Y no solo ella. Su apariencia también afectó al pequeño Brandon. Brandon. Shirley menciona a su hijo. La mujer llama al vizconde, quien por alguna razón todavía no se ha ido. Shirley gira la cabeza hacia el lado del pelinegro y le pregunta si quiere ver a su hijo. El hombre inmediatamente mira a su alrededor. La expresión de su rostro es algo sorprendida. Carlton pensó que Shirley se había ido hacía mucho tiempo. Al cabo de unos segundos, el hombre se recupera y responde, ¡Por supuesto! Al mismo tiempo, siempre sonríe. Shirley y Carlton abren la puerta principal del palacio. Los recibe un mayordomo. El hombre canoso dice, ¡Ha vuelto, señora vizconde! Sus ojos se mueven de un lado a otro. Se puede ver que está muy preocupado. ¿Pero por qué? Shirley se da cuenta de esto. La mujer agita las manos y pregunta seriamente, ¿Pasó algo? ¿Cómo está Brandon? Carlton, por otro lado, tiene la expresión facial más distante. Shirley se pone de pie de un salto y comienza a subir corriendo las escaleras. Está enojada y emocionada al mismo tiempo. El mayordomo dice detrás de ella, ¡Brandon está en su habitación! El dueño también visitó allí. Shirley está instantáneamente en el segundo piso. La mujer corre a la habitación de los niños y rápidamente abre la puerta, sin preocuparse de molestar a alguien en esta casa. Shirley irrumpe. Lo que vio conmocionó a la mujer hasta la médula. Muebles volcados, pequeños objetos esparcidos por todas partes. En una palabra, un perjudicador. La señora Walter mira la cama de su hijo y se congela. El pequeño Brandon se sienta en los brazos de la criada y solloza, abrazando su cuello con fuerza. La sirvienta no se siente mejor que el niño. Sus ojos están rojos por las lágrimas. La niña lanza una mirada asustada a Shirley y dice con voz temblorosa, ¡Señora! La mujer instantáneamente se encuentra al lado de Brandon. Aparta su rostro del cuello de la criada y gira su cabeza hacia Shirley. El niño dice lastimeramente, ¡Mami! Los hechos ocurridos el mismo día, hace unas horas. La puerta de la habitación de Brandon cruje suavemente. Entra Bessie, la criada y enfermera del niño. La niña, con una sonrisa en el rostro, se acerca a la cama del niño. Ve al pequeño Brandon profundamente dormido con los brazos cruzados sobre la cabeza. El rostro del chico es tranquilo y algo serio. Brandon se ve muy lindo. Bessie sonríe. Este niño, aunque lleva poco tiempo en palacio, ya ha conseguido conquistar su corazón. De repente se abre la puerta de la habitación. Un George enojado irrumpe. Bessie se estremece. Ella pregunta con cuidado. ¿Varón, qué pasó? George le coloca dos dedos en la frente y le dice groseramente que se vaya de aquí. Pero la criada no tiene prisa por cumplir la orden. Le lanza a Brandon una mirada preocupada y se pregunta qué debería hacer. Dejar a un bebé con un padre inadecuado no es una buena idea. George aprieta el puño y da unos pasos hacia adelante. Luego, por alguna razón, se queda inmóvil. Un hombre coge un jarrón de flores rojas y lo balancea a punto de tirarlo. ¿Ignorando mis órdenes? Le grita el rubio a la criada. El jarrón vuela al suelo. El vaso se rompe en pequeños pedazos. George mira alrededor de la habitación tratando de encontrar algo más que romper. Un hombre necesita un lugar donde desahogar su ira. Por supuesto, su comportamiento ruidoso despierta a Brandon. El niño asustado tiembla bajo la manta. George grita y comienza a romper los muebles. Bessie mira al dueño y luego a Brandon. La criada está desesperada. No sabe cómo detener al rebelde varón. ¿Cómo evitar que le haga daño a su hijo? Al final, la chica decide arriesgarse. Se acerca a George, le toma la mano y le dice, Varón, por favor, cálmate. Brandon está tan asustado. La rubia aleja a Bessie de él con fuerza. Ella cae al suelo. El hombre grita, ¿Cómo se atreve una simple doncella a tocar a su amo? Brandon observa todo esto. Grandes lágrimas corren por el rostro del niño. Se rodea las rodillas con los brazos y tiembla. El niño queda impactado por el comportamiento del padre. Bessie vuelve su mirada hacia el chico. La criada comprende que él la necesita ahora. La niña corre hacia Brandon y lo abraza. Ella le susurra al oído al niño que todo estará bien. Los sirvientes entran en la habitación. Agarran a George de los brazos, tratando de calmarlo. El hombre, rojo de ira, grita, ¡Déjame ir! ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu maestro? Butler intenta mantener la calma para no asustar aún más a Brandon y Bessie. El hombre de cabello gris le dice a George, ¡Estaba demasiado emocionado, señor! ¡Por favor, cálmate! Pero el rubio no responde a las palabras del mayordomo. No parece escuchar a nadie en absoluto. George comienza a patear a los sirvientes y a gritar. ¿Cómo pueden levantar las manos contra su amo? Toretsky comprende que ha llegado el momento de intervenir en esta matanza. Con cuidado aleja a los sirvientes heridos de George, quien lanza un libro pesado hacia uno de ellos. Así tuvo que vivir Brandon la ira de su padre. Sucedió hace unas horas, concluye el relato de Bessie. Y luego el varón salió de la casa. Shirley tiembla de ira. ¿George golpeó al bebé? Bessie responde que afortunadamente el hombre no puso un dedo encima de Brandon. El niño estaba solo un poco asustado. Shirley gira la cabeza hacia un lado y pregunta. Afortunadamente, Bessie se estremece. La mujer ve miedo en los ojos de la niña. Bessie, no estoy enojada. Es solo que un hombre llamado padre asustó a su propio hijo y aplastó todo a su paso. La señora Walter estalla en grito. Estaba haciendo cosas así mientras su hijo se ahogaba en lágrimas. Y salió de casa sin calmarlo. Carlton, que ha estado allí todo este tiempo, pone suavemente sus manos sobre los hombros de Shirley, tratando de calmarla. Esa mujer estalla. La ira la ciega. Ella no ve ni oye a nadie más que a sí misma. Una luz maligna brilla en sus ojos. Shirley se parece mucho a George ahora. Ella dice, Mataré a este cabrón. Carlton adelanta la mano. Le asusta el comportamiento de la mujer. Cálmate, Shirley. La señora Walter le lanza una mirada enojada. ¿Cómo puedo calmarme? Pero, ¿cómo puedo mantener la calma en una situación así? Soy la madre de Brandon. Carlton pasa su brazo por los hombros de Shirley y la atrae hacia él. La mujer tiembla de miedo y rabia. Tiene los dientes apretados y las lágrimas corren por sus mejillas. Pero ella no se suelta del abrazo de Carlton. El hombre le susurra con dulzura. Lo sé. No es de extrañar que seas tan malo. Pero hay cosas que otras personas no deberían saber. El hombre de cabello oscuro se aleja un paso de Shirley, sin soltar sus hombros. Quiero que estés con Brandon ahora mismo. La mujer mira a Carlton con los ojos muy abiertos. Parece que poco a poco se va calmando. Este hombre de alguna manera la afecta. El pelinegro sonríe levemente ante su pasión. Shirley gira la cabeza hacia Bessie, que sostiene a Brandon en sus brazos. La ira en los ojos de la mujer se transforma en preocupación por su hijo, en un sentimiento de culpa ante él. El pobre niño todavía tiembla de miedo. A pesar de que su anormal padre se fue de casa hace unos años, Shirley abre los brazos para abrazarlo. Brandon, ven a mí. Mamá, lo siento mucho. ¿De verdad tienes miedo? El niño mira a la madre. Un momento después, Brandon está en los brazos de su madre. El niño abraza el cuello de la mujer y comienza a sollozar. ¡Papá, lo es! Se escucha entre los sollozos. ¡Madre, madre! ¡Es una mala persona! ¡Él es malo! Shirley le da una palmada en la espalda a su hijo y le susurra con los ojos cerrados. ¡Lo siento! ¡Mamá se fue entonces! ¡Todo es mi culpa! Carlton no puede evitar ver a Shirley culparse a sí misma. ¡Ese no es el punto! La mujer sonríe con tristeza y mira agradecida al pelinegro. Carlton entrecierra los ojos y dice seriamente. ¡Walter lo hizo mal! Shirley, Brandon y tú sois solo víctimas. La mujer baja los ojos. Sus labios tiemblan. Carlton pone su mano sobre el hombro de Shirley. No tomes decisiones precipitadas basadas en la culpa. Está mal. Bessie se cruza de brazos y sostiene a Carlton. ¡Señora, el varón mismo lo dijo! Luego, la criada gira la cabeza hacia un lado y dice en voz baja, ¡Nunca pensé que eso sucedería delante de Brandon! Shirley toca el cabello de su hijo. Está llena de sentimientos diferentes. Ira, miedo por Brandon, culpa por él. Quizás Carlton esté diciendo la verdad. Ahora necesita calmarse. Pero es difícil. Shirley mira al hombre de cabello oscuro y dice enojada, ¡No puedo reconocer a este hombre como el padre de mi hijo! La mujer entrecierra los ojos y añade con decisión, ¡Romperé con él! Carlton sonríe alentadoramente. ¡Esas son buenas palabras! Shirley mira a su hijo. El niño gime por última vez y se queda dormido por un cansancio increíble. Aún así, después del concierto organizado por su padre, Brandon debería descansar. De repente, la mujer gira bruscamente la cabeza en dirección al moreno y dice algo disgustada, ¡Eh! Eso no significa que me casaré contigo, visconde. Bessie aprieta los puños y le pregunta a Shirley en estado de shock, ¡Señora, ¿se va a casar con un visconde? Carlton decide aprovechar la situación. El hombre cruza los brazos sobre el pecho y dice, ¡Sí! Shirley se apresura a responder, ¡No, no lo es! Bessie, confundida, no sabe a quién escuchar. Shirley se sienta en la cama de su hijo y suspira ruidosamente. Es bastante difícil permanecer de pie durante mucho tiempo con un niño en brazos. La mujer piensa en las palabras de Carlton. ¡Claro! Su oferta suena atractiva. Pero hay un matiz. Para quienes lo rodean, George es una buena persona. Siempre se comporta cortesmente con varios dignatarios. Una persona rubia hace tales trucos solo en casa. Shirley frunce los labios con ira. Bessie y Carlton están discutiendo algo con entusiasmo. Shirley los observa. ¿Quién me dará garantías de que el visconde no se convertirá en el mismo tirano doméstico? La mujer se levanta. En cualquier caso, hay que decidir algo. Shirley piensa para sí misma. Cierra los ojos y ordena sus pensamientos. Entonces, la mujer mira fijamente al suelo y dice, Necesita motivos para divorciarse. Shirley no deja que el visconde diga nada, sino que continúa, Estoy de acuerdo con el compromiso. Dijo las palabras en voz alta para que Carlton definitivamente las escuchara y no las cuestionara. El hombre sonríe y le tiende la mano a Shirley. La mujer está pensando si colocar su palma en la palma de Carlton o no. Aún así, Shirley no está muy segura de lo que está haciendo. Esta es una decisión seria. No solo se decide su destino, sino también el de Brandon. La mujer decide asegurarse. Solo tengo una condición. Carlton no se deja intimidar por esto. El hombre retira la mano y dice con una sonrisa, Cualquiera que saques. La mujer responde seriamente, Que George renuncie a sus derechos sobre Brandon. Carlton cruza los brazos sobre el pecho y niega con la cabeza. Es difícil, pero es posible. El hombre sonríe y añade, Estoy dispuesto a esperar mucho tiempo, así que no tendrás más remedio que casarte conmigo. Shirley dice que el periodo de compromiso es de un año. Quiere decir algo más. Carlton la mira expectante. Shirley abraza a Brandon con más fuerza. Si cambias de opinión este año y rompes el compromiso, me pagarás en efectivo. Carlton acepta sin objeciones. El hombre pone sus manos detrás de su espalda y se inclina hacia Shirley. Mira directamente a los ojos de la mujer. La señora Walter tararea pensativamente. El hombre de cabello oscuro le susurra al oído, Shirley, sé que es difícil confiar en mí. La mujer mira hacia otro lado. De esta manera, le deja claro a Carlton que necesita espacio personal. El visconde se aleja y agita la mano. Pero mis intenciones hacia usted son sinceras. Esto resalta mi valentía, porque me enamoré de una mujer sin defectos. Y también de un niño. Shirley, si sea enojada. El moreno se apresura a calmar su pasión. Es solo una broma. El visconde entresierra los ojos dulcemente. Intenta todo tipo de formas de animar a la mujer. Pero hasta ahora no funciona muy bien. El hombre se inclina ligeramente hacia adelante. Solo sonríe y ríe, aunque no sea tan gracioso. Shirley pregunta, ¿De verdad crees que quiero iniciar una relación con un hombre sin experiencia o que no tengo otra opción? La mujer entresierra los ojos. ¿De verdad crees que esta situación te da valor? Shirley no quiere ofender al visconde. Esta persona le ofrece su ayuda. Pero la señora Walter está muy nerviosa. Demasiados acontecimientos extraños últimamente. Bessie lanza una mirada emocionada a Shirley. La criada no es indiferente al destino de esta mujer. Shirley le dice a Carlton que solo está eligiendo el menor de dos males. Bessie aprieta ligeramente la mano de su ama, tratando de calmarla. Carlton parece leer la mente de la mujer. Ve y comprende sus miedos. El pelinegro asiente con la cabeza. Realmente intentaré no ser un mal tipo. Unos días más tarde. Un gran edificio de cuatro pisos. El noble color gris. El estilo refinado. La presencia de balcones. Todo le da a este edificio un aire de ópera. Así es. En el interior, en el escenario de una de las salas, se escucha el canto melodioso de una mujer vestida de blanco. Su brillante cabello castaño está recogido en un bonito recogido decorado con pequeñas flores. El cantante es observado por un grupo de nobles. En particular, los Walters y los Carlton. La condesa Elena intenta ver la escena con binoculares. Su hijo y Shirley tienen una linda conversación. Solo George parece disgustado. Al marido no le gusta el comportamiento de su esposa. Gira la cabeza en dirección a Shirley y mira a la mujer. Escucha embelezada a un sonriente Carlton que le explica algo. El hombre rubio le dice a la mujer. Shirley, concéntrate. Después del concierto tendrás que contarle a la condesa tus impresiones. La señora Walter mira a su marido, disgustada por haber sido distraída de su agradable conversación. Carlton se inclina hacia adelante para ver a George. Mi madre no irá a ver a Shirley, Walter. Para ella es suficiente que Shirley esté satisfecha con la atmósfera de la actuación. George se levanta y murmura entre dientes. Señora Walter, visconde, Shirley es mi esposa. La mujer misma cierra los ojos y guarda silencio, sin reaccionar ante los ataques del hombre rubio. Carlton apoya su mano en el reposabrazos y suspira casualmente. Oh, tu esposa estaba tan absorta que no pensó en ti. George aprieta los puños con ira. Visconde, estas palabras. Pero de repente el hombre se queda en silencio. Él mira hacia adelante en estado de shock. El motivo del repentino cambio en su comportamiento fue la mirada fría de los ojos ambarinos de la condesa Elena. La madre de Carlton cierra los ojos y dice con desaprobación, No importa en qué caja te sientes, Walter. Pero es inaceptable que pueda oírte desde mi casa. George se sienta balanceándose. Disculpe, condesa. Shirley vuelve la cabeza hacia el hombre. Está sentado, más sombrío que una nube de lluvia. El visconde le dice a la señora Walter, Shirley, mi madre te quiere mucho. La mujer responde que es un gran honor para ella. Walter le frunce el ceño a Shirley. Quiero decir, se detuvo un poco. ¿Podría ser su compañero de viaje diario? Shirley sonríe. La condesa es muy amable conmigo. La mujer acepta felizmente acompañar a la condesa a ver a Carlton más a menudo. George mira a su esposa. Él no entiende por qué ella se comporta así. ¿Cómo se atrevía siquiera a coquetear con el visconde? Pero todo esto es el plan de Shirley y Carlton. El pelinegro debe prestar atención constantemente a la señora Walter. Shirley debería estar feliz por esto y hablarle amablemente. Ella ya tiene problemas, por lo que no debería perder esa oportunidad. Y quiero estar en buenos términos con la condesa. La mujer decide que es necesario continuar con el mismo espíritu hasta que el hombre rubio empiece a tener problemas. George aprieta el puño con ira. Shirley también se preocupa por la seguridad de Brandon. Ahora el niño está sentado en los brazos de un hombre rubio, de ojos verdes y vestido con un traje gris. Bessie está a su lado. Noche. El concierto ya ha terminado. Hay carruajes cerca de la ópera. Las damas y caballeros abandonan el edificio y discuten las actuaciones de los artistas. Por las risas y el alegre alboroto, se puede entender que les gustó. Carlton sale de la ópera del brazo de su madre. Shirley y George caminan junto al visconde. A diferencia de otras parejas, ni siquiera se miran. Carruajes tirados por caballos blancos y negros esperan a sus pasajeros. Un lacayo abre la puerta de uno de los vagones al joven Carlton, pero no tiene prisa por entrar. La condesa, de camino a su carruaje, le pregunta a Walter, ¿dónde está tu carruaje? El hombre mira alrededor del jardín y dice, Ella estará aquí en un minuto. Se puede ver que el hombre está nervioso. La condesa mira fijamente al hombre rubio. En sus ojos se puede leer el disgusto. Una babosa, se dice la mujer. Ni siquiera puede llamar a un carruaje a tiempo. Elena deja atrás a un Walter humillado. Carlton toca el carruaje y le dice a George, Usaremos ese carruaje, no sirve de nada hacer esperar a tu esposa. El hombre de cabello oscuro interviene con facilidad. Acompañaré a Shirley. George ya no soporta esa imagen. La rubia corre hacia el carruaje de Carlton y grita, No, visconde. Pero no puede hacer nada porque la puerta ya está cerrada. La condesa, sin volver la cara hacia el rubio, dice, Tú, Walter, debes viajar en tu carruaje. Yelena entra en su carruaje. Finalmente, la condesa mira a George y añade, No te quedarás aquí, ¿verdad? La rubia golpea con las manos el carruaje de Carlton y llama al visconde. Pero no aporta nada. Dark Hair y Shirley se van. Enfurecido, George comienza a maldecir y correr tras el carruaje. Pero cuando la tripulación pasa junto al hombre a una velocidad vertiginosa, él se detiene. Es demasiado tarde para hacer algo. Su esposa fue con el visconde. Es una verdadera lástima para George. El hombre arde de rabia. Tiene las mejillas rojas y los dientes apretados. La gente discute lo que pasó. Se ríen de George, susurran a sus espaldas. El hombre aprieta los puños y empieza a temblar. Quiere matar a alguien. Mientras tanto, el carruaje de Carlton ya está lejos de la ópera. La tripulación pasa por una zona tranquila y desierta. Shirley mira por la ventana, tratando de distraerse de pensamientos desagradables. La mujer está nerviosa. La escena que se desarrolla en la ópera evoca en ella dos sentimientos. Por un lado, humilló a George. Pero será para mejor. Shirley se lleva la mano a la cabeza y cierra los ojos. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? El visconde cruza las manos sobre el pecho y dice que hoy es solo el primer día. La mujer suelta un indignado. ¡Ja! Y vuelve a la ventana nuevamente. Ella dice que ya está cansada. Una leve sonrisa aparece en los labios del moreno. ¿Verdad? De repente empieza a reírse. Shirley mira al hombre sorprendida. Él dice que espera con ansias el día en que pueda colocar un anillo de bodas en su hermosa mano. Shirley hace un gesto con la mano. Su expresión se vuelve algo confusa y asustada. La mujer se mira a los dedos. Pero a mí me gustan las manos libres. En principio, esto no es sorprendente. Porque Shirley pasó la mayor parte de su vida en el pueblo. Después de un segundo, la señora Walter añade, ¡Además, nuestro compromiso es solo un contrato! Carlton sonríe por segunda vez en un día y dice que solo intenta mostrar su sinceridad. ¡Bien! Dice Shirley. La mujer vuelve a mirar el paisaje fuera de la ventana. Pasa algún tiempo. La noche desciende lentamente sobre la tierra. El carruaje de Carlton se detiene en el palacio de Walter. El hombre de cabello oscuro ayuda a Shirley a salir. La mujer escucha la exclamación, ¡Mamá! Los ojos de Shirley se abren con sorpresa. Brandon corre hacia ella. El niño saluda alegremente a su madre. Una Bessie, igualmente alegre, corre tras él. Shirley se agacha para abrazar a su hijo. El niño rodea el cuello de su madre con sus brazos. La mujer sonríe y le pregunta a Brandon cómo le fue el día y qué novedades había. Brandon dice con entusiasmo que el profesor Ash le mostró algo divertido. El niño quiere que Shirley también lo mire. Con entusiasmo, tira la mano de su madre. La mujer se ríe de la inquietud de Brandon y lo sigue. El bizconde observa a Shirley y a su hijo en silencio, con una sonrisa en los labios. Estos dos le parecen bastante lindos al hombre. Cuando la mujer y Brandon están en la puerta, Shirley se detiene de repente. La mujer vuelve la cabeza hacia el bizconde. ¿No vienes? El pelinegro extiende las manos. Brandon simplemente te va a mostrar algo gracioso. El niño tira de la mano de su madre. Pregunta si también puede mostrárselo al tío Teddy. Por supuesto, Shirley está de acuerdo. ¿Cómo puede rechazar a su hijo? Y la presencia del bizconde no vendrá mal. La puerta de una de las habitaciones cruje. Brandon entra corriendo. Carlton y Shirley apenas pueden seguir el ritmo del niño inquieto. Sí, Brandon es muy enérgico. ¡Maestro Ash! exclama el niño. Un joven de cabello rubio y ojos esmeralda gira la cabeza hacia el lado del niño. Shirley sonríe dulcemente. Ash sonriendo. Pone dos pequeñas bolitas doradas en las manos de Brandon. El niño se ríe a carcajadas ante esto. Se nota que está feliz. Shirley mira al maestro y le agradece. Entrecierra los ojos tiernamente. De nada, señora. Ash gira la cabeza hacia el lado de la mujer y dice que el pequeño maestro es un niño increíble. Shirley sigue sonriendo. Gracias a ti pude irme por un tiempo. Un hombre le dice algo a una mujer. Ella le da una palmada en el hombro. Se puede ver que estos dos rápidamente encontraron un lenguaje común. Y eso molesta a Carlton. Les lanza a Ash y Shirley una mirada de disgusto. El moreno está celoso de su pasión por el maestro Brandon. El vizconde se aclara la garganta con fuerza, queriendo llamar la atención de Shirley. Sonríe a la mujer y a la maestra y señala con la mano en dirección al niño. ¡Brandon ya te ha esperado! Sonó bien, como un recordatorio cortés. Shirley acude inmediatamente a su hijo. El niño les grita a los adultos, ¡Miren! En sus manos están las bolas doradas que le regaló Ash. Parece que Brandon mostrará algo de magia ahora. ¡Así es! El niño empieza a hacer malabares con las pelotas. El vizconde y el maestro aplauden al pequeño mago. Shirley, por otro lado, mira a su hijo con la boca abierta en estado de shock. La mujer mira a su hijo y se dice, ¡Es verdad que sigues la etiqueta mejor que yo al principio! Aún no está claro de qué se trata. Shirley sonríe y agacha la cabeza. ¡Buen trabajo, hijo! ¡No tenía idea! ¡Nunca te pedí que me contaras sobre eso! Una mujer se agarra el vestido con las manos. Probablemente una pista de Brandon, pero ahora no es el momento de pensar en ello. Brandon le pregunta a su mamá si vio su habilidad. La señora Walter aprieta los puños y se inclina hacia su hijo. ¡Es realmente increíble! ¡Mamá está impresionada! Ella dice con una sonrisa. Brandon sonríe con aire de suficiencia. El niño se alegra cuando lo elogian. Se sonrojó ante las agradables palabras. Carlton se agacha para estar al nivel del niño y le pide a Brandon que le diga cómo lo hace. El niño pone las bolas en las manos del moreno. ¡Tenéis que turnaros para lanzar las bolas! ¡Pruébalo! ¡Quiero verlo! Carlton sonríe ampliamente y acepta repetir el truco. Shirley, al observar la interacción entre su hijo y el visconde, sonríe. Carlton se levanta y lanza las bolas al aire, tal como dijo Brandon. Pero algo anda mal. Vuelan en diferentes direcciones. El hombre intenta atraparlos. Finalmente, las bolas acaban en manos de Carlton, pero el propio pelinegro pierde el equilibrio y cae al suelo. Brandon se ríe. Viscount también se está divirtiendo. Shirley nota mentalmente que están jugando bien. Brandon entrecierra los ojos con dulzura y explica el motivo del fracaso del pelinegro. Necesitas practicar. Yo tampoco lo entendí de inmediato. Esto es cierto. El visconde sienta al niño en su regazo y le dice, Necesito aprender de Brandon. ¿Quieres jugar conmigo y con mami mañana? Tío Teddy, tu madre, y tú. Brandon lanza una mirada suplicante a la madre de Shirley, enojándose un poco. Carlton decidió usar a la niña para pasar tiempo con ella mañana. Eso es un truco. Esa mujer está de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Brandon tira a Carlton al suelo y exclama, ¡Hurrá! De repente alguien dice, Estás demasiado interesado en mi familia, visconde. Esa voz le parece demasiado familiar a Shirley. La mujer vuelve la cabeza hacia la puerta. Sí, ella no se equivocó. Desafortunadamente. George enojado está en la puerta. Las manos del hombre rubio están cruzadas sobre su pecho. Su rostro arde de ira. Shirley mira al visconde con los ojos entrecerrados. Él hace lo mismo. La mujer concluye que no se debe provocar a George en lugares donde no hay testigos. Si ella y Carlton siguen haciendo esto, su plan fracasará. Shirley se sienta en el sofá. George se pone las manos en la cintura y se vuelve hacia su esposa. Simplemente te estás aferrando a mí. El hombre apenas se abstiene de destrozar todo lo que le rodea. Como la noche anterior, Shirley mira a la rubia y pregunta, ¿Qué? El hombre comienza a pronunciar palabras cáusticas. Su dulce actitud hacia el visconde. Shirley dice que el pelinegro solo pasó un minuto con Brandon. George responde enojado, No pongas excusas y no seas tan codicioso. Shirley agita nerviosamente su vestido. A ella no le gusta esta situación. George se acerca demasiado a Shirley. El hombre señala con el dedo a la mujer y mirándola a los ojos dice, Eres solo un lugar vacío para tales nobles. Shirley frunce los labios. Después de unos segundos, la mujer suelta un enojado, Ja, por supuesto, las palabras de George son hirientes, pero ella también tiene algo que decir. Shirley se levanta bruscamente y mira al hombre a los ojos. ¿Dijiste que el conde iba a morir pronto? La rubia responde nerviosamente, ¿Para qué estás? El hombre decide hacer el ridículo. Shirley apoya las manos en las rodillas. Y la condesa dijo que viviría una década más. La mujer da un paso hacia George. Se pone las manos en la cintura y desafiante le pregunta a su marido, ¿De verdad te vas a divorciar de mí? George aprieta los dientes aún más. Finalmente se le ocurre otro comentario mordaz. El rubio traga y dice, ¿Y qué? ¿El viscón de Carlton dijo que te recogería después de mí? El hombre le da la espalda a Shirley. Entonces elige al conde Leopardo. Entonces George se da vuelta de nuevo y señala con el dedo la frente de su esposa, diciendo que ha caído en su propia trampa. Pero Shirley no va a tolerar los trucos de este sinvergüenza. Se da vuelta y se aleja mientras George continúa echándole tierra encima. Una mujer se acerca a la cama y le pide a George que salga. Dice que mañana tiene que levantarse temprano para encontrarse con la condesa. La rubia resopla. ¿Te conseguiré un compañero? Shirley gira la cabeza hacia el lado del hombre y sonríe fríamente. No es necesario. El viscón de irá conmigo mañana. George aprieta los puños con tanta fuerza que duele. George se vuelve hacia la salida de la habitación. Shirley lo mira con calma. Un segundo después, el hombre deja a Shirley con un fuerte portazo. La mujer se sienta en la cama y suspira ruidosamente. Ella levanta la cabeza y dice, Estoy muy cansada. Los acontecimientos recientes han agotado a Shirley, lo cual no es sorprendente. Preocupaciones constantes por Brandon, los nervios, el comportamiento brutal de George. Es agotador. Shirley se desploma sobre las sábanas blancas. La mujer extiende los brazos a los lados y mira al techo. Quiere que George y el vizconde salgan de su vida. ¿Quiero dejar este mundo yo mismo? Se pregunta Shirley. La mujer se pone de lado y piensa en ello. Cierra los ojos y piensa en Brandon. Si no fuera por esta niña sonriente, Shirley podría desaparecer fácilmente. Pero ella ama mucho a su hijo. Como él la ama a ella. Dejarlo solo en este gran mundo cruel es traición. Shirley no puede hacer eso. En la cabeza de la mujer aparecen imágenes de ella abrazando a su hijo. No. Ella nunca lo dejaría. Pero al mismo tiempo estaba muy cansada. De repente, alguien llama silenciosamente a la puerta. Shirley se sienta abruptamente en la cama y mira con recelo la entrada de la habitación. Esto es bastante extraño. Ella no espera invitados. ¿Quizás sea George otra vez? Pasa por la cabeza de Shirley. La persona detrás de la puerta dice, Señora, soy yo. ¿Puedo entrar? La señora Walter se da cuenta de que es la voz de Bessie. La mujer sonríe aliviada y deja entrar a la criada. Bessie se acerca a la cama de Shirley. La mujer pregunta cómo está Brandon. La criada sonríe ante la mención del chico lindo. Se está bañando con Ash. Shirley dice que eso es muy bueno. Bessie aprieta los puños con alegría y dice que fue una recomendación maravillosa del viscón de Carlton. El rostro de Shirley se contrae ante las palabras. La criada abre mucho los ojos con sorpresa. Ella no entendió la reacción de la anfitriona. Con cautela le pregunta a Shirley, ¿No te gusta el viscón de? A Bessie le resulta difícil de creer. La criada toca el hombro de Shirley y dice que Carlton es mucho mejor que el varón. La señora Walter baja los ojos al suelo y responde, Lo sé. Sus ojos están llenos de tristeza. Bessie está bastante preocupada por el comportamiento de la anfitriona. La niña retira su mano del hombro de Shirley, adivinando que en realidad no quiere que la toquen en este momento. Bessie luego aconseja a la mujer que mire de cerca al visconde. Shirley entrecierra los ojos y pregunta, ¿Qué? Aunque adora a esta criada, ahora sus palabras parecen una especie de tontería. Bessie se agacha y mirando a Shirley a los ojos dice, ¿Por qué no le pides ayuda al visconde? Aunque la gente te juzgará, pronto será olvidado. Shirley gira la cabeza hacia un lado y dice que podría lastimar a Brandon. Ella no puede hacer eso. Shirley mira fijamente la pared roja y recuerda hace varios días. Ella y Carlton están sentados en una habitación azul. Probablemente la habitación de invitados, tomándote. Shirley levanta su taza del platillo. El pelinegro mira su pasión y sonríe. El visconde y la señora Walter se habían reunido aquí por una razón. Discuten el plan de Shirley de divorciarse de George. Carlton dice, La forma más fácil es que George tenga una aventura. Shirley frunce el ceño. A ella no le gusta la idea. Si una persona rubia tiene a alguien, la gente comenzará a considerarla una mala esposa que no puede hacer frente ni siquiera a sus deberes más simples. El visconde se burla dulcemente. A pesar de que el mundo es paciente con las costumbres de los hombres, el surgimiento de George como héroe se debe a su increíble amor por su esposa. Si tiene una amante, la sociedad estará de tu lado. Pero este argumento no cambia la opinión de Shirley. La mujer deja su taza de té caliente y perfumado y repite fríamente, No me gusta este plan. La taza produce un ligero cosquilleo cuando toca el platillo. Shirley le pregunta a Carlton, ¿Qué pensará Brandon cuando descubra que su padre lo dejó por otra mujer? El visconde toma un sorbo de té y piensa, Las preocupaciones de Shirley sobre Brandon no le parecen tontas. El niño se sentirá realmente inútil si su padre abandona a la familia por culpa de su amante. Pero hasta ahora no hay otra salida. Carlton es muy consciente de esto. Con un dejo de tristeza en su voz y en sus ojos, le dice a Shirley, Este plan es el más confiable. Shirley gira la cabeza hacia un lado y dice, Carlton, Brandon puede culparme de todo. En ese caso, simplemente me odiará. Pero esto ni siquiera es lo más importante. Shirley mira al hombre a los ojos y dice, George está mucho peor. Incluso si Brandon se ofende con George, no dejará descansar a su hijo. Carlton se lleva una mano a la barbilla y baja los ojos. ¿Esto significa que tu herida mental aumentará? Shirley no sabe qué decir. Además, está demasiado nerviosa. La mujer mira indiferente al suelo. Carlton se da cuenta del estado de Shirley. Shirley se inclina hacia adelante y dice con calma, pero con firmeza, Shirley, no dejaré que te conviertas en una criminal sola. El estado de ánimo de la mujer mejora. Ella sonríe ante las palabras de su marido y dice que es lindo. Carlton, satisfecho de sí mismo, apoya las manos en las rodillas y comienza a elogiarse. En general, soy una persona así, dulce como el chocolate. Shirley sonríe y toma el caramelo. Hay muchos sobre la mesa. Rosas, marrones, blancos con caramelo, plátano, miel. En una palabra, para todos los gustos y colores. La mujer toca a uno de ellos y decide bromear con Carlton. No te voy a comer. Shirley vuelve a la realidad. La mujer apoya las manos en la cama y le dice seriamente a la criada. Bessie, no creo que el visconde sea un buen hombre. La señora Walter gira la cabeza hacia un lado y añade que él es simplemente mejor que George. Bessie, emocionada, pregunta, ¿no está luchando por ti? Shirley resopla y responde, Es codicioso. Eso es todo. Entonces Shirley vuelve su mirada hacia la criada. Incluso si eso no sucede, el visconde no perderá nada. Bessie pone sus manos sobre los hombros de su amante y dice con una sonrisa que es poco probable que el visconde le haga daño. Shirley exhala y dice, Sí, no me hará daño. Puedes simplemente divertirse con mujeres casadas y obligarlas a divorciarse. Su voz suena irónica. De repente la criada se aleja de Shirley. Bessie aplaude y dice con entusiasmo, Eso es. Necesitas descansar y coger fuerzas. Mañana tienes una reunión. Bessie agita las manos y comienza a alejarse de la mujer. Debes haber estado cansada de ver la obra. Y lo más probable es que te duelan los pies porque has estado usando zapatos todo el día. Shirley comprende que la criada no quiere molestarla. Todo está bien. Shirley le da a Bessie una mirada triste antes de suspirar profundamente. Ella dice que esta vez tuvo que usar zapatos porque había mucha gente mirando. Los ojos de Bessie se abren con sorpresa. ¿Esta vez? Shirley decide que las criadas no necesitan saber sobre sus reuniones privadas con el visconde. La mujer sonríe y le pide a Bessie que le prepare un baño. Shirley se levanta y dice que necesita enderezarse y dormir bien por la noche. La niña decide no interrogar a la anfitriona. En cambio, ella felizmente dice que hará cualquier cosa. Un minuto después, Bessie sale de la habitación, tarareando una melodía sencilla en voz baja. Shirley mira a la criada. La puerta se cierra silenciosamente. La señora Walter se queda sola. Ella recuerda esta noche. No me dolían los pies en el teatro porque llevaba mis zapatos. Shirley mira sus pies. Sí, estos zapatos parecen sencillos, pero son cómodos. La mujer piensa en Carlton. Bessie elogió mucho al visconde y dijo que nunca había conocido a un hombre mejor en su vida. Tal vez es cierto. O tal vez Bessie simplemente no entiende a la gente. ¿Quién lo conoce? Shirley se lleva la mano a la frente y echa la cabeza hacia atrás. ¿Cómo llegó todo a ella? La mujer se deja caer en la cama y se dice, Lo envidio. Puede actuar como un bastardo. Y será perdonado por ello. Añade después de unos segundos. Esto es cierto. Se perdona a los aristócratas y a las personas prominentes. Esto es justicia. Shirley mira al techo. El día siguiente. El clima es maravilloso. El sol brillante se asoma por las ventanas. Los pájaros vuelan afuera. Shirley se examina en el gran espejo del pasillo. ¡Vamos! Ella sonríe para sí misma. La mujer viste una falda azul, una blusa blanca y una chaqueta con cinturón. Su cabello está recogido en una coleta alta. De este peinado sobresalen varios mechones. Shirley baja las escaleras. Un mayordomo la espera abajo. Se lleva la mano al pecho y se inclina ante la señora Walter. El hombre acompaña a la mujer hasta la puerta y le pide que tenga cuidado. Shirley sonríe. Por supuesto. Ella sale. Hoy la mujer lució unos elegantes pero cómodos zapatos blancos y azules que combinan a la perfección con su outfit. De repente, Shirley se da cuenta de George. Un hombre sostiene un ramo de flores en sus manos. Él sonríe y se los entrega a Shirley. La mujer lanza una mirada enojada al hombre rubio. George se rasca la nuca con torpeza y dice, Lo siento, ayer me porté muy mal. George siempre se disculpaba con facilidad. Cuando era un chico de campo pobre, él también le llevaba flores a Shirley y se disculpaba por sus palabras, acciones y comportamiento en general. Incluso cuando lo despidieron de su trabajo y todos trataron a su familia con desprecio, George todavía le llevaba a su esposa pequeños ramos de flores silvestres. También sonreía y le preguntaba a Shirley si todo estaba bien. George hizo esto incluso cuando no tenían dinero ni comida. Shirley aceptó las flores un poco confundida. Le parecía que el dinero sería un regalo más práctico. Pero George se limitó a sonreír ante eso. A Shirley no le gustaban las flores silvestres, pero amaba a George. Ella apreciaba cualquier tipo de atención por su parte. Y no importa que estas manifestaciones a menudo resultaran inapropiadas o inadecuadas. Como, por ejemplo, estas flores. Shirley los miró con ternura. Pero ahora todo ha cambiado. George ya no puede usar la máscara de un esposo amoroso. Es un tirano doméstico y Shirley lo sabe. La mujer frunce los labios y mira al hombre rubio con una mirada fría. Un hombre intenta repetir un antiguo truco para derretir el corazón de una mujer. Se inclina hacia Shirley y le pregunta con una dulce sonrisa, ¿Estás bien, Shirley? La mujer aprieta los puños y comienza a temblar de rabia. Quiere golpear a George, pero se contiene. En cambio, Shirley sonríe irónicamente y le dice al hombre que tiene miedo al divorcio. George se disculpa nuevamente. Shirley mira al hombre a los ojos y le hace saber que ya no se dejará engañar por su lindo comportamiento. George mira fijamente a su esposa. Se da cuenta de que ha caído. Pero el hombre todavía intenta escapar. Agita la mano y dice, Estoy enojado porque veo que el viscón de Carlton está jugando contigo. De esta forma, George quiere socavar la confianza de Shirley en el pelinegro. Esa mujer guarda silencio. Walter lo considera un signo positivo. Él sonríe dulcemente y vuelve a entregarle las flores a la mujer. ¿Entonces me perdonarás? Me comporté mal. Shirley literalmente arrebata el ramo de las manos de su marido. Un segundo después, la mujer arroja flores al suelo. Le dice maliciosamente al rubio, Siempre he sido indulgente contigo, pero no volverá a suceder. Del desafortunado ramo caen pétalos de varias flores caras, rosas, lavanda, etc. Sí, este ramo es mucho mejor que los que George le dio a Shirley hace unos años. Pero a la mujer no le importa. Ella simplemente pasa junto al hombre molesto. George sisea entre dientes. ¿Tienes que hacerlo? Shirley no responde y continúa caminando hacia el carruaje. George tiene prisa por recuperar a su esposa. El visconde ya espera a la mujer. Le sonríe a Shirley. La señora Walter no hace lo mismo a cambio. No porque no respete al moreno, sino porque George ha estropeado todo su estado de ánimo. El visconde cruza los brazos sobre el pecho. No deja de sonreír. George se acerca al hombre de cabello oscuro y lo saluda. Buenos días, visconde. El rostro de Carlton de repente se puso serio. ¿Es realmente así? George ignora la pregunta. Agarra el codo de Shirley y dice alegremente, ¿Estás aquí para llevarte a Shirley? Pero mi esposa decidió llevarme con ella. Una mujer intenta liberarse de las garras de un hombre. El visconde observa en silencio el comportamiento de George. Por alguna razón, el pelinegro no tiene prisa por defender a Shirley. George se comporta cada vez con más descaro. Le grita a su mujer, ¡Sube al carruaje! Shirley aparta la mano de George y le dice que irá con el visconde. El hombre pregunta burlonamente, ¿Qué? Parece que esta vez no dejará ir a la mujer tan fácilmente. Shirley se acerca a Carlton. Inclina la cabeza ante su pasión y señala con la mano en dirección al carruaje. El moreno le da la mano a la mujer para que suba las escaleras. Parecería que todo está bien. Pero entonces George, enfurecido, corre hacia el carruaje de Carlton. Agarra a Shirley y la empuja bruscamente. La mujer sorprendida ni siquiera tiene tiempo de indignarse. Shirley no tiene más remedio que sentarse en el carruaje y temblar de ira. El rubio se deja caer en el mullido asiento junto a su esposa y cruza los brazos sobre el pecho. Carlton está sorprendido y enojado al mismo tiempo. ¿Qué se permite, George? El moreno aprieta el puño y apenas se contiene y le pregunta al rubio. ¿Qué te pasa, Walter? George vuelve la cabeza hacia el vizconde y sonríe. Como buen marido, solo sigo a mi esposa. Es mi deber, vizconde. Nada. Un carruaje tirado por caballos negros pasa rápidamente junto al mar. Shirley intenta disfrutar del paisaje fuera de la ventana. George mira con aire de suficiencia a Carlton. Carlton no quita los ojos de Shirley. La mujer está bastante enfadada. Ella exhala enojada. George no responde a su esposa. ¿Qué puedes decir sobre Carlton? El vizconde le dice a Shirley que parece cansada. La señora Walter responde que no ha dormido mucho. George pone a su esposa encima de él y le dice con una especie de sonrisa malvada. Dios mío, puedes apoyarte en mí y no mires hacia otro lado. La paciencia de Shirley está a punto de agotarse. Ella mira a Walter con enojo y le pregunta, ¿por qué? Carlton se inclina hacia adelante y, mirando al rubio directamente a los ojos, dice que Shirley no quiere eso. Estas palabras molestan a Walter en principio, así como al propio vizconde. George dice, Sé mejor qué hacer con mi esposa. Seguimos siendo una familia. Incluso si vivimos separados por un tiempo, nuestra conexión no es tan fácil de romper. El vizconde cruza los brazos sobre el pecho. Es una conexión más débil de lo que pensaba Walter. Enfrenta la verdad. La jactancia de George no le servirá de nada. Pero el rubio no entiende esto. Él responde mordazmente al moreno. Te miro y admiro a la condesa que no abandonó a su hijo, el seductor de la esposa ajena. A Carlton no le gustan estas palabras. ¿Cómo te atreves? Walter no se detiene. Oh, no digas que te sentiste ofendido, tal vez porque no son muy honestos. Su pelea es detenida por Shirley, quien golpea su mano contra la suave tapicería del carruaje. La mujer parece estar a punto de enfermarse. Parece que el camino la está cansando. George se ríe. Shirley, el carruaje se balancea. Carlton está preocupado. Shirley, ¿te traigo una almohada? Esa mujer ya no quiere nada. Ella cierra los ojos y dice con rudeza, ¡Ambos cállense! George le dice amablemente a Shirley que solo está preocupado por ella. Carlton dice que lo siente. No quería alterar su pasión. Los hombres se miran. Lanzan miradas relámpago. Su odio mutuo traspasó todos los límites. A veces se matan entre ellos. El carruaje se acerca al Palacio del Conde. Se abre la gran puerta negra. La tripulación se detiene. Las ruedas grandes apenas oyen el asfalto de los vehículos que frenan demasiado bruscamente. Las posesiones del Conde parecen simplemente increíbles. Un enorme palacio gris con grandes ventanales y un techo azul. Arbustos bien podados en la calle. Una fuente. Linternas. Shirley sale del carruaje. Carlton mira a George y le pregunta, ¿Estás aquí para ver a mi padre? Molesto. El rubio dice que pasará un momento. Solo para saludar. George se dirige al palacio. El vizconde toma a Shirley por el codo. Van al jardín. El pelinegro sonríe y le da a Shirley miradas gentiles de vez en cuando. Los pasos del hombre y la mujer son pausados. El vizconde vuelve a mirar a Shirley y le pregunta preocupado. Aún no es demasiado tarde. ¿Quizás usar mi plan? Ella suspira y dice sin mirar al vizconde. ¿Que George nos deje a Brandon y a mí por una aventura? El hombre aprieta ligeramente la mano de Shirley. Yo también estoy preocupado. La mujer dice que no quiere que tenga nada que ver con su hijo. El de pelo oscuro entrecierra los ojos hacia un lado. Shirley sonríe por primera vez en el paseo. Pensé que te sorprenderías y empezarías a negar. Carlton, un tanto engreído, le dice a la mujer que la comprende. Shirley entrecierra los ojos y bromea. El vizconde simplemente no tiene hijos. Carlton no se ofende. Al contrario, sonríe ampliamente y dice que sabe empatizar. Shirley dice, Pero la pubertad implica emociones muy vívidas, como una explosión. Carlton se lleva una mano a la frente dramáticamente. Ya basta de hablar de la pubertad. Cuando escucho eso, me siento como un niño inmaduro. Shirley dice que a veces es bueno mirarse a uno mismo desde un costado. El moreno extiende la mano y dice, No puedo vencerte. Él se rinde. La mujer inclina ligeramente la cabeza y continúa, ¿Qué vas a hacer? Soy una campesina sin educación de la provincia. Carlton sonríe en la comisura de su boca. Le gusta el ingenio de Shirley. Acaban de llegar a la fuente. El hombre extiende la mano y dice, Así que me gustan las mujeres fuertes así. Shirley mira hacia adelante y se queda congelada ante lo que ve. Después de unos segundos, la mujer recupera el conocimiento y camina hacia adelante. Carlton espera a que pase. Shirley gira la cabeza hacia el hombre y responde fríamente a su cumplido. Perdería si decidiera usarlo. El moreno, como siempre, sonríe dulcemente. Ahora se encuentran en un enorme invernadero con mariposas y varios tipos de flores. Este lugar impresiona por su belleza y armonía. Cerca de las hileras de flores rojas hay una mesa redonda con tres sillas. En uno de ellos está sentada una condesa. Ella bebe té. Junto a ella hay una muchacha rubia. Una criada. Carlton le dice a Elena, Mamá, ya llegamos. La mujer deja la taza de té y vuelve la cabeza hacia la pareja. El moreno y su pasión se acercan a la condesa. Shirley la saluda. Buenas tardes, señora. La señora Walter se acerca a la silla que la doncella tan amablemente le acerca y se dice, Parece una madre que ha estado esperando la bienvenida visita de su hijo. La condesa se apoya en su brazo y mira soñadoramente a Shirley y Carlton. La señora Walter concluye que Elena realmente la percibe como la novia de su amado hijo. Shirley se sienta en una silla. La criada pone un platillo y una taza de té al lado de la mujer. La señora Walter dice con un dejo de disgusto que George también está aquí. Yelena cierra los ojos y cruza los brazos sobre el pecho. ¿Por qué se comporta así? La criada le sirve té aromático a Shirley. La mujer sonríe y responde, Es extraño, pero aún así voy a romper con él. Shirley entrecierra los ojos y se ríe suavemente. Supongo que tu reputación podría verse afectada. ¿No te importa? La condesa toma con cuidado una taza de té en sus manos. Yelena toma un sorbo de su bebida caliente y dice, Tu historia de amor causó impresión en la capital. El visconde gime de frustración y se recuesta en su silla. No quiere hablar de eso. A Shirley le divierte su reacción. La condesa sigue bebiéndote. Carlton mira a Shirley. Sí, se enamoró perdidamente de esta mujer. Ella es tan hermosa, dulce e ingeniosa. No tiene defectos, según su marido. La condesa mira a su hijo y a Shirley con una sonrisa en el rostro. La señora Walter le sonríe a su marido. No quiere decir que esté muy feliz de pasar tiempo con él. Pero él realmente es mejor que George. La condesa pone una taza vacía en un platillo y le dice a Shirley, ¿Recuerdas que dijiste que la nuera nunca podría convertirse en su propia hija? La mujer dice que recuerda esto. Yelena sonríe. ¿Y si mi nuera se convierte en mi amiga íntima? El corazón de Shirley se hunde. Esta pregunta la desvía del camino. No sabe qué decirle a la madre de Carlton. La condesa mira a la doncella con los ojos entrecerrados y golpea ligeramente su taza con el dedo. La chica rubia inmediatamente gira la cabeza en dirección a la anfitriona. Ella entiende lo que quiere. La doncella toma la tetera y llena con cuidado la taza de la condesa. Shirley mira hacia adelante con los ojos muy abiertos. Entonces la mujer mira a Carlton. Este hombre moreno es adorado por su buena actitud hacia la gente. El hombre le sonríe amablemente a Shirley, como confirmando sus pensamientos. La señora Walter mira a la condesa y a la criada. Se comportan cortésmente entre sí y Yelena nunca ha insultado a la criada. Esto se puede ver en la propia niña. Pero en esta sociedad la bondad es un fenómeno anormal. La condesa parpadea con sus ojos color ámbar. Parece que algo la sorprende, lo cual es bastante extraño, porque esta mujer siempre se comporta con calma. Incluso en situaciones incómodas. Shirley se balancea en su silla. Yelena mira suavemente a la mujer y baja la taza vacía. Ya ha bebido té. Esto significa que ahora la criada limpiará la mesa. Así es. La condesa vuelve la cabeza hacia la muchacha rubia y le agradece. Pero la sorpresa le asusta un poco. Un segundo después, se inclina ante la mujer y le dice, De nada, señora. Shirley entrecierra los ojos con dulzura y dice con cautela, La sociedad aristocrática no es un lugar para mí. Yelena dice que puede hacer la vida de una mujer más cómoda. La señora Walter entrecierra ligeramente sus ojos verdes y dice que si la condesa hace eso, otras personas podrían salir lastimadas. Shirley no quiere ser feliz quitándole la felicidad a alguien. Yelena gira la cabeza hacia un lado y dice, Está bien, no insistiré. Shirley agradece a la condesa su comprensión. Carlton lanza una mirada emocionada a la mujer. El bizconde se da cuenta de que está molesta. Consulta con su madre. Tratando de entender por qué el estado de ánimo de Shirley ha cambiado tan dramáticamente. La condesa mueve la cabeza de un lado a otro. La expresión de su rostro no es muy agradable. Una mujer se apoya en los brazos de una silla y dice que va a dar un paseo por el jardín. Se levanta y toma el bastón que le entregó la criada. A mi edad, dice Elena, es bueno amasar los huesos. La mujer se dirige a la salida del invernadero. La doncella corre tras ella. Carlton y Shirley se quedan solos. El hombre de cabello oscuro de repente se pone rojo y comienza a toser. La señora Walter dice que no se ve muy bien. Shirley alcanza una pequeña campanilla dorada que está sobre la mesa. El bizconde le pregunta a Shirley, ¿Necesitas algo? Afortunadamente, su ataque de tos cesó. Un hombre se mece en una silla. Shirley empuja el timbre hacia ella y responde, No, solo estaba pensando. En la cabeza de la mujer aparece una imagen de cómo una rica ama de casa llama a su sirvienta con ayuda de una campana. Esto le parece un poco malo a Shirley, pero si se casara con el bizconde Carlton, sería mejor que se acostumbrara. Shirley se imagina a sí misma como una aristócrata rica sentada en una silla y tocando una campana. Una mujer juega con una campana, pasándola de una mano a la otra. Luego, Shirley mira a Carlton y dice, He vivido toda mi vida como una plebeya, solo una mujer del campo. La señora Walter cruza los brazos sobre el pecho y se recuesta en su silla. No soy alguien que llame a alguien con un timbre. El bizconde se alimenta pensativamente de una mujer. Shirley mira la campana dorada tallada y continúa con sus pensamientos. Si la usas, la persona que escuche el timbre correrá hacia ti. El bizconde puede ver que Shirley está molesta por esto. Esto inquieta al propio hombre. Intenta sacar a la mujer de sus pensamientos tristes. ¡Shirley! La señora Walter vuelve la cabeza hacia Carlton y dice que no puede vivir en su mundo. El hombre le pregunta seriamente, ¿Y si encajo en tu mundo? Shirley sonríe. ¡Eso tiene sentido! Las palabras del bizconde la animaron. ¿Este hombre rico cambia la comodidad del palacio y el poder ilimitado por una pobre choza de aldea y trabajo en el campo? Carlton dice indignado, ¡Lo digo en serio! Una mujer extiende unos labios carnosos de color rosa pálido y una mata de pelo rosa. ¡Lo aceptaré! Dice, Ofreces algo así con tanta facilidad. Pero es solo tu deseo. El bizconde se sonroja un poco ante estas palabras y dice, ¡Está bien, te entiendo! Shirley dice con tristeza en su voz y en sus ojos. Pero esa no es la única razón por la que quiero evitar el matrimonio. La mujer se recuesta en su silla y piensa, ¡Sola no tendré tanto miedo! Tengo que dejar de preocuparme por las heridas que pueda sufrir Brandon. Aparece una imagen en la mente de la mujer, donde abraza a su hijo. Alrededor de su cuello hay una cuerda similar a la correa de un perro. Y Brandon, el único tesoro de su madre y su amigo más querido en el mundo, tira felizmente de esta correa. Shirley está harta de eso. Si el niño continúa haciendo esto, ella simplemente se asfixiará. Por lo tanto, necesita quitarse la correa imaginaria de su cuello antes de que sea demasiado tarde. Shirley aprieta los puños y baja la cabeza. El visconde dirige una mirada emocionada a su pasión. Él ve que ella está preocupada por algo y decide distraerla. El hombre le pregunta a Shirley si sabe escribir. La mujer está un poco desconcertada por tal pregunta. Ella abre mucho los ojos con sorpresa y responde, ¡No, no puedo! ¿Por qué lo preguntas? ¿Algo está mal? El visconde toma la mano de Shirley y se apresura a tranquilizarla. ¡Todo está bien! ¡Está bien! Puedo, así que no será tan difícil. Shirley todavía no entiende de qué se trata. El visconde toma la campana en la mano y empieza a tocarla. El hombre mira a Shirley a los ojos y se queda paralizado. Esta mujer definitivamente tiene algún tipo de magia. ¿De qué otra manera explicar su extraña influencia sobre el hombre de cabello oscuro? Shirley cierra los ojos y abre los brazos. Nadie ha venido a la mesa todavía. El visconde ya se está enojando, aunque no lo demuestra. ¿A dónde fueron todos los sirvientes de la casa? Finalmente, María llega al sonido de la campana. Ella le pregunta al visconde, ¿Necesitas algo? El hombre, con una sonrisa amistosa, pide que le traigan papel y lápiz. La criada se apresura a cumplir el pedido. Shirley mira hacia el techo del invernadero. Está decorado con una especie de guirnalda dorada con piedras preciosas en su interior. Un minuto después, la criada trae a la mesa un bolígrafo, un tintero y un pequeño trozo de papel rectangular. El visconde sonríe, moja la pluma en la tinta y la acerca al papel. Shirley mira al hombre sorprendida. En la hoja aparecen letras limpias y redondas. El moreno lo saca con bastante habilidad y rapidez. Parece haber estudiado el arte de escribir durante muchos años. Después de unos minutos, el hombre toma el bolígrafo del papel y se vuelve hacia Shirley. Repite conmigo. Una mujer coge un bolígrafo y lo examina críticamente. Shirley realmente no entiende por qué lo necesita. El visconde pone su mano sobre un papel y comienza a explicar. Hay mucha gente rica en la capital. Tienen mucho dinero pero muy pocos conocimientos, lo cual es bastante sorprendente. Pero para un hombre. Continúa el hombre de cabello oscuro. Que ni siquiera puede escribir una invitación. ¡Qué difícil es convertirse en un noble! Nadie respeta a los ignorantes. Shirley no puede entender a qué se refiere el visconde. ¿Y qué? Pregunta la mujer molesta. El visconde pone su mano sobre la mano de su pasión para mostrarle cómo sostener correctamente un bolígrafo. El hombre se inclina hacia adelante, lo que hace que la silla cruje desagradablemente. Toca la nuca de Shirley con su mano libre y suavemente le dice a la mujer, Shirley, puedes escribir la carta tú misma. El moreno ayuda a la señora Walter a deletrear las letras. No tienen muy buena pinta hasta el momento. Pero la chica lo hace por primera vez. Shirley recuerda a su madre. Esta morena siempre sonriente también sabía escribir. Pero un día hizo una bolsa grande con algunas cosas importantes o no tan importantes y se fue de casa. La mujer tomó la mano de la pequeña Shirley para que no tuviera tanto miedo de ir. La niña miró a su madre todo el tiempo, tratando de entender lo que estaba pasando. Al final, la mujer se fue, llevándose solo el dinero que ganaba. El visconde se da cuenta de que Shirley está pensando. Acaricia ligeramente el cabello de la mujer, queriendo sacarla de sus pensamientos. Shirley gira la cabeza hacia el hombre y dice seriamente, Eso es genial. Aprenderé a escribir. La mano de Shirley tiembla. Resulta que escribir es una tarea bastante difícil. La mujer empieza a ponerse nerviosa. La estúpida pluma no quiere sucumbir a ello. Pero la señora Walter no se rinde. Ella continúa obstinadamente dibujando letras en papel. Letras torcidas. No son tan buenos como los que Carlton escribió anteriormente. El hombre de cabello oscuro se inclina hacia Shirley para ver cómo le va. Solo la práctica mejorará tus habilidades. Shirley lo piensa. En general, ahora tiene muchos pensamientos. Desde cómo escribir hermosas cartas a Carlton. El hombre se endereza. Luego coloca su mano sobre el brazo de la señora Walter. Carlton quiere ayudar a la mujer. Ella abre mucho los ojos con sorpresa. Las réplicas de Carlton la sorprenden. La mujer gira la cabeza hacia el lado del pelinegro y, tratando de hablar con la mayor indiferencia posible, le pregunta, ¿Qué estás haciendo? Carlton sonríe. Quiero ayudarte. Shirley no dice nada a cambio. El pelinegro comienza a controlar su mano. Muy pronto aparece en el papel una carta bastante cuidada. Shirley está feliz por eso. De repente, alguien dice, ¡Ella sabe qué hacer y cómo hacerlo! El visconde y la mujer se vuelven simultáneamente en dirección a la voz. La expresión en el rostro del hombre de cabello oscuro de repente se vuelve de disgusto. El dueño de la voz es George. George está muy molesto. Su cara está roja de rabia, tiene los dientes apretados y las manos apretadas en puños. El hombre rubio, dando fuertes pisotones, se acerca al visconde y a su esposa. Carlton le frunce el ceño enojado a Walter. Shirley apoya la mano sobre la mesa y se dirige al hombre rubio. ¿Hola, George? ¿Agitando la cola delante del conde otra vez? George se ríe con maldad, fingiendo apreciar el chiste. Una luz maligna brilla en los ojos del hombre. No se sabe con quién está más enojado George. Shirley o el visconde. El rubio se deja caer en una silla vacía. Se cruza de brazos sobre el pecho y le dice a Carlton que es demasiado valiente. El moreno hace el mismo gesto y dice sonriendo, ¿Por qué? Estaba enseñando a escribir a Madame Walter. A George le molesta aún más tanta audacia. El rubio aprieta los dientes con ira. No importa lo que mires, estás teniendo una aventura. De repente, en el invernadero se oye el golpe de un palo. La condesa regresó. Helena, bastante rápida para su edad, se acerca a George. Una mujer golpea el suelo con fuerza, demostrando a su marido que está enfadada. La condesa le dice a George, atónito, ¿Estás sentado en mi asiento, Walter? El rubio inmediatamente se levanta y agacha la cabeza. Lo siento, señora. La condesa no presta atención a sus palabras y simplemente se sienta en su silla. ¡Cruje un poco! Yelena dirige su mirada a George y le pregunta desafiante, ¿Qué? ¿Volviste a menear la cola delante de mi marido? ¿Sí, Walter? El visconde se ríe en voz baja en su puño. Le divierte que la condesa repita las palabras de Shirley. George mira al hombre de cabello oscuro. Independientemente de la presencia de Helena, ya habría atacado a Carlton con los puños. Pero mientras el hombre se contiene, vuelve de nuevo la cabeza hacia la condesa y dice irritado, Esta no es una pregunta apropiada, señora. Solo estaba acompañando a mi esposa. La condesa sonríe con picardía. Está contenta de que su pregunta haya enfadado tanto al varón. Entonces la mujer se recuesta en su silla y dice, ¿No voy a compartir a mi marido con una mascota? Shirley no puede contener la risa. George aprieta los puños. Un poco más y se marchitará de ira. La doncella de la condesa, de espaldas al hombre enojado, no reacciona ante él de ninguna manera. Shirley sonríe con la comisura de la boca y se dice a sí misma, ¡Qué bonito ver eso! Si Mary se hubiera sentado y George hubiera permanecido de pie, habría sido perfecto. Mientras tanto, Mary charla alegremente sobre algo con la condesa. Los dos ignoran deliberadamente a George. El rubio los taladra con una mirada llena de odio. La condesa toma un trozo de papel en la mano y comienza a examinar las inscripciones que contiene. Shirley explica, Estudié escritura y el bizconde me ayudó. La señora Walter sonríe dulcemente. La condesa dice que aprender a escribir es un negocio útil. Yelena recorre las letras con la mirada. Teddy no sabe mucho, pero lo que te enseñó es genial. Yelena dice con entusiasmo, El hombre de cabello oscuro sonríe con suficiencia ante los elogios de su madre. George se pone una mano en la cintura y mira a la condesa. Señora, si el conde se entera de esto, se enojará mucho. Elena le pregunta al rubio de qué está hablando. George entrecierra los ojos y responde nerviosamente, Comportamiento de bizconde. Un segundo después, el hombre añade con evidente disgusto en su voz, Y que la condesa lo apoye en esto. El rubio se hace pasar por un noble caballero, pero no sale muy bien. La condesa decide jugar con esta babosa. Abre mucho los ojos, fingiendo estar sorprendida por las palabras de George. Luego gira la cabeza hacia un lado y se lleva la mano a la barbilla. La rubia sonríe con aire de suficiencia. Shirley, que no entiende nada, mira al bizconde. Se ríe en su puño. Entonces todo está bajo control. Shirley se da cuenta de que no tiene nada que temer. De repente, la condesa golpea el brazo del sillón con la mano y se echa a reír. George se estremece. Al cabo de unos minutos, Yelena se calma y le dice a la rubia, ¡Qué bueno oírte bromear! La condesa mira a Walter y le agradece por animarla. George comienza a enojarse de nuevo. No comprende cómo la condesa puede comportarse así con él. Pero ahora no es el momento de resolver la relación. El rubio lo entiende perfectamente. Se lleva la mano al pecho y dice con fingida cortesía, ¡Creo que no me entendiste! ¡Amo tanto a Shirley! Entonces el marido señala con el dedo a su mujer, ¡Pero no sé qué podría contarte sobre mí! Los ojos de Shirley se abren ante tal audacia. George continúa, ¡Sabes muy bien que las mujeres son muy volubles e volubles! Shirley resopla enojada. El bizconde mira a George. El hombre de pelo oscuro parece muy tenso. Ojos entrecerrados, cejas arqueadas y labios fruncidos. Carlton apenas puede evitar saltar y hacer tropezar a Walter. La condesa no está enfadada en absoluto. Ella junta las manos y se ríe. George aprieta el puño y dice, ¡Todo es solo un malentendido! ¡Todo estará bien pronto! ¡Nos recuperaremos rápidamente! La rubia se calla y mira a la condesa. Walter traga con nerviosismo. Se da cuenta de que dijo muchas cosas innecesarias y lo principal es que Yelena no le creyó. La condesa mantiene sus ojos en George. El hombre señala con la mano a Carlton y dice, Pero si el bizconde continúa interfiriendo en nuestra relación, no terminará para nosotros tres. Carlton mira a la rubia. Ahora George está completamente satisfecho consigo mismo. Cierra los ojos y sonríe con orgullo. Quizás sus palabras sonaron demasiado duras, pero explicó todo con el mayor detalle posible. En su opinión, la condesa cruza los brazos sobre el pecho y sonríe, ¿Creo que te perdiste algo? George vuelve a verse arrojado al calor. Comienza a temblar de rabia. No le gustan los abusos de la condesa. Aquí Shirley interviene en la conversación. No estoy de mal humor, George, ella dice fríamente. El hombre rubio gira bruscamente la cabeza hacia su esposa y pregunta, ¿Y luego qué? La mujer se agarra a los reposabrazos de la silla y responde con firmeza, Estoy decepcionada de ti. La expresión de George se vuelve desconcertada. Shirley y el bizconde miran al hombre. La condesa examina un trozo de papel. George le pregunta bruscamente a Shirley, ¿Y cuál es la razón? Shirley gira la cabeza hacia un lado y dice con desdén, Si no sabes la diferencia entre un malestar estomacal y una decepción, no tengo nada que decir. George pisa fuerte y grita, ¡Shirley! ¡Quiero saber! Pero el hombre no tiene tiempo para estar de acuerdo. Lo detiene la fría voz del bizconde. ¡Walter! Se puede ver que Carlton no estaba enojado en broma. Él mira a George. Su mirada le hace saber a la rubia que es mejor no acercarse a Shirley. Pero George no ve esto. Una rabia indescriptible cegó a Walter. Shirley, sonriendo levemente, dice, Sí, George, dile al bizconde que me lleve a su casa. Después de todo, hablaste de divorcio a mis espaldas. Supongo que esta oferta te resultará rentable. Shirley agarra con más fuerza el reposabrazos y le pregunta a su marido, ¿O será tu pérdida? George no se detiene. Se inclina bruscamente hacia su esposa y grita, ¡Shirley! Sin embargo, la mirada de la condesa le enfría instantáneamente el polvo. El hombre se endereza y mira asustado a Yelena. Luego vuelve a girar la cabeza hacia Shirley y dice con disgusto, ¡Vámonos a casa! ¡Hablaremos de todos solos! Pero parece que Shirley no irá a ninguna parte. Ella le dice firmemente a su marido que lo odia. Ya hay una razón para esto. La condesa y su hijo lo saben con certeza. Los ojos de George se vuelven de un amarillo brillante por la ira. Pero él no puede hacer nada. Unas pocas semanas después. Algún lugar hermoso con un lago de aguas cristalinas. Probablemente un parque o jardín de alguna de las fincas aristocráticas. Damas y caballeros caminan y discuten algo. Nuestra pareja también está aquí. Shirley y el Visconde. Un hombre de cabello oscuro, vestido con camisa blanca, chaqueta azul y pantalón de color claro, camina tranquilamente por el sendero. La señora Walter le sujeta el codo. De vez en cuando, Shirley y Carlton se lanzan tiernas miradas. Después de su fiesta de té en el invernadero, el hombre de cabello oscuro comenzó a cortejar seriamente a la mujer. Por eso ahora organizó un pequeño paseo romántico por su pasión. Las mujeres y los hombres que ven a esta pareja se sorprenden y discuten activamente su relación. Los aristócratas, vestidos con vestidos caros, tienen opiniones diferentes sobre Shirley. Algunos la condenan y otros la envidian. Después de todo, el Visconde es un buen hombre. A muchos les gustaría estar con él. El hombre de pelo oscuro le dice alegremente a la mujer, «¡Parecemos amantes!» Shirley, la campanilla, se ríe. «Por supuesto que tenemos que actuar así para que todos lo crean». La mujer muestra sus ojos verdes y agrega, «Por eso decidí encajar en todo esto». Después de unos minutos, Carlton y Shirley llegan a una parte del parque escasamente poblada. A una mujer se le cae accidentalmente el paraguas. Carlton extiende una gran manta en la jaula. «¿No estarán sentados en el suelo con Shirley?» El Visconde sonriente ayuda a sentarse a la mujer algo sorprendida. Luego se acerca al paraguas y lo recoge. Shirley vuelve la cabeza hacia el hombre. Un segundo después, el Pelinegro se sienta en la colcha junto a su pasión. Le pasa ligeramente el brazo por los hombros y le dice, «¡Disfruta tu cita!» La mujer sonríe. «¿Y el motivo?» El Visconde queda un poco sorprendido por esta pregunta. Pero después de un momento se recupera y, entrecerrando los ojos, dice, «Es lindo disfrutar de nuestro juego, ¿no?» Y luego Shirley pronuncia una frase inesperada para un hombre. «¡Disfruto hablando contigo!» El Visconde abre mucho los ojos. No puede creer que Shirley haya dicho eso. Pero el hombre decide guardar silencio y simplemente disfrutar del momento. Se recuesta un poco y cierra los ojos. Shirley mira hacia adelante. Su mirada es pensativa. Después de unos minutos, Carlton rompe el silencio. Dice que le gusta jugar a este juego. Luego cubre la frágil palma de Shirley con su gran palma. El hombre se inclina hacia el rostro de la mujer y le lleva la mano a la barbilla. Solo, «Quiero que Shirley esté enamorada de mí de verdad». Los ojos de la señora Walter se abren con sorpresa. Luego la mujer sonríe al Visconde y le dice que no está contenta con él. El hombre de cabello oscuro mira fijamente a Shirley. Pero esto es solo una broma inocente. «¡Pero estoy fingiendo estar emocionado!» añade la mujer. Finalmente, el Visconde se da cuenta de que Shirley solo está tratando de calmar la situación, no de ofenderlo. Él se ríe. «¡Me conformaré con eso!» El hombre cierra los ojos y toca suavemente con los labios la palma de la mujer. Shirley sonríe. Para ser honesta, le gustan los toques del Visconde, su cariño, cortesía y atención. Finca del Varón Celestín Es un enorme palacio gris con techo amarillo. Parece que cada familia aristocrática tiene su propio color. Por ejemplo, los Carlton tienen azul y los Celestín tienen amarillo. El salón principal de la finca En el centro de la sala hay dos sillones, probablemente para el varón y su esposa. El resto del salón lo ocupan mesas con diversos snacks. Los invitados están sentados a las mesas. Caballeros y damas bien vestidos. Cada uno está haciendo lo suyo. Alguien bebe té. Alguien habla con sus vecinos. Y alguien simplemente observa a los demás. Se puede ver a Shirley entre los invitados. La mujer lleva un vestido floral verde con un cinturón rosa. Su cabello está bien recogido. Shirley sonríe y le dice a una niña, ¡Feliz cumpleaños, señora! Una chica con un vestido amarillo y cabello rosa claro se ríe, tapándose la boca con la mano. ¡Oh, solo llámame Emma! No me gustan todas estas reglas del buen tono. Esta alegre dama es hija del Varón Celestín. Aplaude y le pregunta a la señora Walter si puede llamarla Shirley. La mujer sonríe. ¡Sí! Por supuesto, a tu conveniencia. Las mujeres sentadas frente a Shirley y Emma comienzan a preguntarle sobre su relación con Carlton. ¿Cómo lograste encantar al vizconde? ¡Cuéntanos algo! Es muy interesante saberlo. Shirley se ríe. Una mujer dice, ¡Nuestra señora es un ídolo para nosotros! La señora Walter pregunta, ¿En serio? Emmy confirma felizmente las palabras de uno de los invitados. ¡Sí! Hay un marido y un amante. Dos hermosas flores en las manos. Shirley continúa riendo dulcemente y señala que no le gustan las flores. Los tres invitados la miran sorprendidos. No pueden creer que a una mujer como la señora Walter no le gusten las flores. La chica rubia apoya los codos en la mesa y le dice a Shirley, ¡Pero esto es muy importante! Shirley dice que no lo cree así. Emmy se lleva la mano a la barbilla y tararea pensativamente. De repente, la niña golpea la mesa con la mano y exclama, ¡El marido de Shirley es terrible! La mujer inclina la cabeza hacia un lado y con una sonrisa en el rostro pregunta, ¡Oh! ¿En serio? Timmy se recuesta en su silla y dice enojada que George está molestando al conde Leopold. La mujer canosa añade que el hombre rubio actúa como si fuera su hijo. Otra invitada hace un gesto con la mano. ¡Un hombre debe tener orgullo! Una imagen divertida de un hombre sonriente y de cabello oscuro aparece en la mente de Shirley. La mujer se lleva la mano al pecho y empieza a reír suavemente. Emma dice que George, aunque guapo, se acerca constantemente a su maestro. Entonces la niña gira su cabeza hacia Shirley y le pregunta preocupada, ¿No te molestaron mis palabras? La mujer sonríe y dice que todo está bien. Emmy inmediatamente se relaja. Después de todo, Shirley tiene al viscón de Carlton. La mujer dice en voz baja, Aún no se puede decir nada seguro. Emmy se inclina hacia Shirley y le aprieta la mano ligeramente. ¡Eres linda! ¡No digas eso! La chica rubia de enfrente aprieta los puños con emoción y dice que su primer amor fue el viscón de Carlton. La señora de cabello oscuro a su lado dice que el hombre de cabello oscuro es una persona increíble. Emmy rodea a Shirley con su brazo y la mira a los ojos. La niña dice que se muere de envidia. La mujer le dice a Emma, Ahora eres adulta y puedes intentar encontrar tu felicidad. La niña dice que estaba bromeando sobre los celos. Shirley entrecierra los ojos tiernamente e inclina la cabeza hacia un lado. Después de un tiempo, el estado de ánimo de la mujer se vuelve algo melancólico. Shirley se lleva la mano a la barbilla y mira fijamente la mesa. Quiero beber, se dice la señora Walter. Se escuchan los pasos de alguien. Shirley gira la cabeza hacia un lado y ve al viscón de. Un hombre acude a una mujer. Tiene dos vasos con una bebida rosa en las manos. Carlton le sonríe a la mujer y le pregunta si la está pasando bien. Emmy cruza los brazos sobre el pecho y finge enfado ante el viscón de. ¿Estás más preocupado por tu pareja que por el hombre principal de esta festividad? El viscón de entrecierra los ojos y le desea a la niña un feliz cumpleaños. Luego el hombre de cabello oscuro se inclina hacia Shirley y le entrega uno de los vasos. Emmy abraza a Shirley y le dice al viscón de que esta vez lo perdona. La mujer se inclina hacia un lado y empuja a Carlton. Se vierte encima el contenido del vaso. El hombre de cabello oscuro se aleja unos pasos de Shirley y mira su camisa. Está contaminada con una bebida de un vaso. El hombre está más sorprendido que molesto. Emmy comienza a temblar. ¡Oh, lo siento! No era mi intención. Se puede ver que está nerviosa por haber arrojado al viscón de. Pero el hombre se apresura a tranquilizarla con una dulce sonrisa. Todo está bien. El viscón de gira la cabeza hacia un lado y se quita la chaqueta. Luego el hombre se quita la pajarita blanca que lleva alrededor del cuello y con cuidado desabrocha el botón superior de su camisa. Todas las mujeres en la mesa vuelven sus ojos hacia el viscón de y jadean. Están sorprendidos por su comportamiento. Pasa un tiempo. Las mesas del salón ya están libres. Probablemente la fiesta haya terminado. Shirley, Emmy y el viscón de están sentados en sofás verdes. La señora Walter y la hija del varón mantienen una animada conversación. Carlton los escucha y luego se levanta. Extiende su mano hacia su pasión y dice con una sonrisa en los labios, ¡Es hora de irse, Shirley! La mujer le devuelve la sonrisa al hombre. Interpretan perfectamente a una pareja enamorada en público. Los grandes ojos verdes de Emmy brillan y se vuelve hacia su nueva amiga. Shirley, ¿te gustaría ir de compras conmigo en unos días? Shirley gira la cabeza hacia la niña y responde con lástima en su voz. ¡Lo siento, pero tengo que cuidar a Brandon! Emmy dice que Shirley puede traerlo con ella. La niña adora a este lindo chico. Carlton se inclina hacia Shirley y la mira a los ojos. ¿Puedo ir contigo también? Shirley da una sonrisa molesta. La mujer cree que Carlton y Emmy conspiraron. La señora Walter gira la cabeza en dirección a la niña y, entrecerrando los ojos con dulzura, dice, ¡Está bien, iré! Emmy y su amiga rubia, que acaba de llegar, se alegran. Noche. El carruaje de Carlton pasa por edificios de apartamentos en una zona residencial normal de la ciudad. Carlton se sienta tranquilamente con los brazos cruzados y mira por la ventana. Shirley dirige su mirada hacia el musculoso pecho del hombre, que es ligeramente visible a través del botón desabrochado. Shirley nota mentalmente que Carlton está en muy buena forma física. De repente, el hombre se inclina hacia adelante y comienza a toser con el puño, tratando de atraer la atención de la hipnotizada Shirley, que está congelada en su lugar. El visconde, algo disgustado, le dice a la mujer que ve muy bien su mirada astuta. Shirley, desconcertada por haber sido tomada con la guardia baja, dice, ¡Fue una mirada de admiración! El visconde se recuesta y asiente con la cabeza. Una leve sonrisa aparece en el bigote del hombre. Le divierte la reacción de la mujer y sus ineptos intentos de justificarse. El pelinegro desabotona otro botón de su camisa. El hombre mira a Shirley y le pregunta, ¿Eres de esas personas que valoran más el cuerpo que el rostro? La mujer cruza los brazos sobre el pecho. Quizás. Vuelve a mirar el pecho del visconde. Ahora Shirley lo mira abiertamente, sin siquiera avergonzarse de ello. Al visconde le gusta. Los primeros segundos. Luego su cara se inunda de pintura roja. El pelinegro gira la cabeza hacia un lado, queriendo ocultársela a Shirley. La mujer sonríe ampliamente. ¿Eres tímida? Muy lindo. El visconde inclina la cabeza hacia un lado. ¿Entonces te gustan las personas tímidas? Parece que el pelinegro quiere entender qué tipo de hombres le gustan a Shirley. La mujer exhala frustrada y dice que ahora no es lindo. El visconde cierra los ojos y extiende las manos. Bueno, entonces lo intentaré mejor. Shirley vuelve su mirada hacia la ventana. Sus pendientes brillan al sol. La mujer se vuelve hacia el visconde. Él le pregunta. ¿Sí? La mujer lo taladra con una mirada seria. ¿Por qué te gusto? Shirley realmente no puede entenderlo. ¿Qué encontró un hombre tan lujoso como visconde en una campesina corriente? El hombre se pone tenso. No es nada romántico, ¿sabes? Shirley responde que no existe una relación romántica. Carlton apoya la barbilla en la mano y dice, Pensé que era una novela. Shirley está un poco perdida ante esta pregunta. Ella baja los ojos y dice con torpeza, Obviamente esto es una relación. Solo necesito una respuesta. La señora Walter mira a Carlton a los ojos. El hombre levanta la vista y comienza a contar, Empecé todo esto por odio a Walter. Shirley dice con impaciencia que ya lo ha oído antes. El visconde pasa a lo más interesante. El momento en que me enamoré. Sus mejillas vuelven a enrojecerse y una leve sonrisa aparece en sus labios. El hombre recuerda cómo fue todo. En su imaginación aparece una imagen en la que Shirley bebe un té demasiado amargo. La mujer se ahoga con él, pero no lo escupe. El visconde la mira fijamente en silencio. No entiende por qué Shirley se tortura así. Entonces la mujer acerca una taza vacía y le grita al visconde, ¿Ves? Si sé que el té es amargo, lo bebo porque lo soporto. Shirley pone su mano en el brazo del sofá y añade, Así de bueno es George conmigo. La mujer se levanta bruscamente y se gira hacia la salida de la habitación. Carlton en la mejilla. Shirley, sin mirar al visconde, le aconseja mordazmente, Tú también necesitas encontrar un poco de té amargo y practicar. La mujer sale de la habitación dando un portazo. El visconde se queda solo consigo mismo. Piensa en Shirley, de su enfado, de sus palabras y de su increíble belleza. El hombre mira a Shirley con una mirada llena de ternura y sonrisas. La mujer se pone tensa. Ella arquea una ceja y algo enojada le pregunta al moreno, ¿Y cuál es el motivo? El hombre habla, que fue increíble. Él se ríe. Te mantuviste firme incluso cuando no tenías nada. Shirley está confundida. Bueno, lo es, pero... Carlton vuelve su mirada hacia las casas fuera de la ventana y dice pensativamente, A mi alrededor hay gente inusual. Están preocupados por cómo morir con dignidad. Luego el hombre gira la cabeza en dirección a Shirley y sonriendo dice, Y tú eres la primera. Nunca había visto una persona tan enérgica. Una persona que no se rinde sin importar la opinión de los demás. Carlton junta las manos. Entrecierra los ojos con encanto y dice suavemente, ¿Cómo no voy a enamorarme? Shirley mira al hombre con los ojos muy abiertos. Nadie le había dicho eso antes. Un leve rubor aparece en las mejillas de la mujer, pero ella no va a mostrarle sus verdaderas emociones al pelinegro. Así que gira la cabeza hacia la ventana y responde, Por supuesto. Carlton le pregunta cautelosamente a la mujer, ¿No es este el mejor momento para emocionarse? Shirley dice que durante la pubertad, las personas comienzan a encontrar personas que son muy diferentes a los demás. Y los encuentran maravillosos, increíbles. Carlton se lleva una mano a la cara y deja escapar un gemido de frustración. El hombre dice que esto no es así en absoluto. Ya estaba harto de hablar de la pubertad. Shirley no dice nada. La mujer frunce los labios y se gira para mirar el paisaje fuera de la ventana. La mirada de Shirley está llena de tristeza. Parece que está confundida en sus sentimientos. Unos días más tarde. Ciudad, callejones con pequeñas tiendas. Hay bastante gente. Alguien simplemente pasea, mira las cosas por las ventanas y alguien tiene prisa por hacer sus necesidades. Shirley, Viscount, Brandon y Emmy pertenecen al primer grupo de personas. El hijo de Shirley tira de la mano a la hija del varón. Ella, con una sonrisa en los labios, corre tras él. Carlton y su pasión también parecen complacidos. Brandon corre hacia una de las ventanas y cae dentro de ella. Parece el niño vio un bonito juguete. Emmy, mirando al bebé, abre mucho los ojos y dice, ¡Qué lindo! Shirley se lleva la mano a la cara y se ríe. ¡Eres linda! Emmy aprieta los puños y hace un puchero infantil. No pareció gustarle mucho las palabras de la señora Walter. Se gira bruscamente para mirar a la mujer y dice, Shirley, no me llames linda. Soy una mujer adulta de 17 años. Shirley se agarra el estómago y empieza a reírse. Pero eres realmente lindo, dice la mujer. Emmy suelta un ¡Ja! Enojado, le da la espalda a Shirley, toma la mano de Brandon y dice seriamente, ¡Vamos, Brandon! Shirley sigue riendo. El visconde pone un brazo alrededor del hombro de Shirley y le susurra al oído, ¡Creo que la has cabreado! Shirley, que se ha calmado un poco, responde, ¡Solo está lloriqueando! Luego la mujer se aleja de Carlton y le recuerda, ¡También hoy prometiste ser el único que lleva las compras! ¡Irse! El pelinegro sonríe y desafiante quita sus manos de los hombros de Shirley. Brandon y Emmy están charlando alegremente sobre algo. La señora Walter los observa. Una mujer de cabello gris y ojos morados, parada cerca de una tienda con un sombrero rojo en las manos, le ofrece a Brandon probárselo. El chico está de acuerdo. Una chica rubia pone un sombrero de color paja en la cabeza de Brandon. Las mujeres se emocionan. ¡Te ves tan lindo, Brandon! ¡Qué encantador! ¡Te conviene! Brandon, sosteniendo un sombrero que es demasiado grande, sale corriendo y llama a Shirley. ¡Mamá! La mujer corre hacia su hijo. Ella sonríe. El niño dice, ¡Mamá, me regalaron este sombrero! Shirley se agacha y toma la mano de su hijo. ¡Se ve muy atractivo, Brandon! Amy, al observar la interacción entre hijo y madre, sonríe. Brandon regresa a la tienda. Shirley gira la cabeza hacia el lado de la niña. Ella aprieta los puños con gozosa emoción. Se inclina hacia la mujer y le susurra al oído. Existe el rumor de que Walter está tramando algunos negocios. Shirley dice que no ha oído hablar de eso. Amy exclama, La mujer mira a la niña con expresión sorprendida. Ella realmente no entiende de qué está hablando. Amy parpadea y repite, ¿Y tú también? La mirada de Shirley se vuelve algo enojada e impaciente. Cuando Amy le explicará todo, Carlton sonríe en la comisura de su boca. Amy le susurra al oído a la mujer. Él contó su historia consigo mismo para ser considerado el elegido. Por eso la gente piensa que tu marido es el hombre de familia perfecto. Shirley está sorprendida. Ella abre la boca con indignación. Amy continúa, ¿Va a abrir un negocio de bodas? La señora Walter pregunta, ¿En serio? Carlton se acerca a Emma y Shirley. Estaba interesado en su conversación. La hija del varón dice enojada, Lo escuché de mi madre. Es un mentiroso tan sucio. Shirley se levanta bruscamente y dice desde algún lado, Por eso no quería divorciarse. Tenía que traerme de alguna manera a la capital. La mujer se lleva la mano a la barbilla y tararea pensativamente. Amy recuerda algo y saca a Shirley de sus pensamientos. Oh, claro. ¿Podrías conocer a mi madre? La mujer pregunta confusa. ¿Varonesa? Amy cierra el puño y dice con firmeza, Mi madre también piensa en los negocios. Está claro que la niña quiere ayudar tanto a sus familiares como a su amiga. Ella es muy amable. Shirley pregunta por qué la varonesa la necesita. Nemi toma la mano de la mujer y le dice, Creo que podrías darle un buen consejo. Shirley sonríe. ¿Yo? Carlton se suma a la conversación de sus amigas. Se inclina hacia Shirley y le dice que la idea de Emma suena bien. La chica sonríe con aire de suficiencia. Shirley pregunta, ¿En serio? La mujer parece confundida, aunque sonríe. Quizás debería escuchar realmente a Carlton y Emma. En cualquier caso, un encuentro con una persona influyente no será superfluo. Finca del Barón Celestán. Una de las habitaciones con balcón. Hay flores en la esquina. La habitación está iluminada por pequeñas lámparas adosadas a la pared. No muy lejos del balcón hay una mesa de mármol y dos sofás. Uno de ellos muestra a Shirley bebiendo té. Frente a ella, se sienta una mujer de cabello morado. Shirley toma un sorbo de su té y se dice, ¿Y cómo hice eso? Una mujer no se siente muy cómoda en casa ajena. Pero incluso este silencio la oprime. Finalmente, la mujer de enfrente dice, ¿Lady Walter? Shirley sonríe. Por favor, llámame Shirley. Una mujer de cabello violeta. La esposa del varón que empuña un abanico dice, Oh, entonces llámame Cecilia. Shirley apenas puede contener la risa. Recuerda a Amy, quien también pidió que la llamaran con sencillez. La señora Walter se dice a sí misma, Una manzana de un manzano. Después de un segundo, Shirley vuelve al tema de conversación. Entonces, ¿quieres usar el espacio vacío, verdad? La varonesa se lleva una taza de té a los labios. Sí. Shirley tose torpemente en su puño. Si quieres discutirlo conmigo. La señora Walter vuelve su mirada hacia la varonesa y dice, Supongo que lo que quieres es divertirte, no dinero. La varonesa se ríe. Luego admite con un ligero tono de tristeza en la voz, Hablando francamente, así son las cosas. Shirley inmediatamente le ofrece a la mujer una opción. ¿Y entonces qué hay de tejer? Conozco a un tejedor. Shirley habla de Linda, la anciana que vive en su pueblo. La varonesa pregunta tímidamente, ¿Pero será rentable un negocio así? Shirley apoya el codo en la mesa y dice, ¿Qué tal si contratamos mujeres con dificultades económicas? Shirley sonríe. Hacer buenas obras por los pobres es típico de los aristócratas. La varonesa la corrige. Esto es propio de mujeres aristocráticas respetables. Unos minutos más tarde, Cecilia da su veredicto sobre la idea. Está bien, me gusta. Shirley asiente con satisfacción. Está feliz de ayudar a la varonesa. El tiempo pasa. Shirley ya regresa a casa. Un carruaje tirado por caballos blancos recorre lentamente las tranquilas calles de las zonas rurales no industriales. Carlton sostiene a Brandon en sus brazos. El niño está profundamente dormido. Está muy cansado hoy. Shirley mira esta foto y sonríe. Le gusta que Brandon y el visconde hayan encontrado un lenguaje común. El hombre se vuelve hacia Shirley. ¿Cómo te fue? La mujer, sin esperar las preguntas de Carlton, responde confusa y distante. Está bien. El pelinegro sonríe. ¿Y más detalles? Shirley se ve obligada a sonreír y dice que todo salió muy bien. Carlton hace pucheros. Esperaba más detalles. Shirley se ríe. Oh, no me gustan los hombres poseídos. Brandon tararea pensativamente y mirando a la mujer a los ojos, dice, Bueno, entonces ya no me interesa. Shirley sonríe aún más. ¿Y los cambiantes también? Bien. Carlton se lleva una mano a la cabeza y comienza a pensar febrilmente en voz alta. Entonces su tipo ideal es un buen chico con buen cuerpo. La mujer finge estar indignada. Oye. El carruaje se detiene en la finca de Walter. Carlton abre la puerta y salta fácilmente al suelo, manteniendo al dormido Brandon en sus brazos. Shirley parece sorprendida. El visconde le tiende la mano a la mujer y le dice con una sonrisa, Ya tengo un buen cuerpo, así que solo tengo que ponerme más lindo. Shirley se levanta y coloca su mano en la de Carlton. No deberías haber dicho eso, dice la mujer. La señora Walter sale del carruaje. Alguien llama a la mujer. Shirley. Gira la cabeza en la dirección de donde viene la voz. El moreno hace lo mismo. George corre hacia la mujer. El hombre extiende los brazos a los costados y dice alegremente, Oh, mi querida Shirley. El hombre rubio va acompañado de un hombre bajo, gordo, de pelo castaño y barba exuberante. Shirley no deja que George la toque. La mujer dice indignada, ¿Estás completamente loca? George se ríe. No seas tímida, Shirley. Soy Benjamin, el artista famoso. Entonces George alcanza a su hijo. Mi pequeño Brandon está dormido. El vizconde mira al hombre rubio y retrocede. Shirley inmediatamente toma a su hijo de los brazos del vizconde y se aleja de George. Una persona rubia no corre el riesgo de enfadarse delante de la gente. Entonces finge una sonrisa y le dice al artista que Shirley ama mucho a su hijo. El artista dice, Ya estoy seguro de que saldrá el cuadro perfecto. El vizconde se encuentra junto al carruaje con los brazos cruzados sobre el pecho y mira al hombre rubio con una mirada llena de odio. George continúa charlando alegremente con el artista. Shirley aprieta los dientes. Ella se va a ir. Carlton vuelve su mirada hacia la mujer. Empieza a ponerse nervioso. Shirley camina rápidamente hacia la entrada de la finca. Muy pronto se encuentra en el porche. Una mujer entra a la casa. El mayordomo le saluda con una reverencia. Encantado de darle la bienvenida, señora. Shirley ignora al hombre. Un George enojado aparece en la puerta. Le oculta el paso al segundo piso a la mujer y con una sonrisa maliciosa dice, Shirley, necesitamos que nos pinten. La mujer entrecierra los ojos y le pregunta al hombre, ¿Por qué? La rubia aparta la mirada de su mujer y empieza a rascarse el cuello. Necesito un retrato familiar para negocios. Está claro que George no está de acuerdo con algo, pero Shirley ya lo sabe todo. Abraza a George con más fuerza y le pregunta descaradamente a su marido, ¿Para el negocio de la boda, verdad? Luego la mujer le da la espalda al hombre rubio y camina hacia las escaleras. George pregunta cómo lo sabe. El hombre sigue a Shirley. Él le pide que se detenga. La mujer sin volverse hacia él dice, George, el visconde viene a recibirme. El rubio responde enojado, No seas estúpido. ¿De verdad crees que habla en serio contigo? El hombre intenta con todas sus fuerzas hacer tambalear la confianza de la mujer en el visconde, pero ya no funciona con Shirley ni con otros trucos de rubias. La mujer mira a George y dice fríamente, Sin embargo, él me trata mucho mejor que a ti. Shirley continúa subiendo las escaleras. El hombre la mira estupefacto. Luego se levanta de un salto y dice, ¡Detente, Shirley! Si este negocio despega, podré dedicarme a nuestra familia. Corre hacia Shirley y añade, Podremos vivir felices y ser independientes del conde, por favor. George intenta alejar a Brandon de Shirley. La mirada del hombre es de locura. Esa mujer no deja ir a Brandon. Ella no renunciará a su hijo bajo ninguna circunstancia. George aprieta la mano de Shirley y dice con voz dulce, No querrás que fracase, ¿verdad? Puedes parecer serio, pero sé que tienes buen corazón. Shirley mira a la rubia en estado de shock. Desde que tiene uso de razón, la señora Walter nunca ha sido una mujer amable y compasiva. Dejó a su madre para enfrentarse sola a su padre. La mujer también se escapó de su casa. Shirley se libera del agarre de la rubia. Sube los últimos escalones y se dice, No recuerdo ningún momento en el que fuera amable. La mujer gira la cabeza en dirección a George y lo mira con maldad. No haré nada por ti, especialmente si lo necesitas. Pero la rubia no se va a rendir tan rápido. Aprieta los puños y se sube detrás de Shirley. Walter, rojo de ira, se acerca a la mujer y agarra a Brandon. Asustada, Shirley abraza con más fuerza a su hijo. George está aún más enojado. Una luz maligna brilla en los ojos del hombre. El rubio pone su mano sobre la mujer. ¿Quieres arruinarme la vida? Shirley entrecierra los ojos y baja la cabeza. Me va a pegar ahora, dice la mujer en su mente. Pasa un segundo, dos, tres. La señora Walter abre los ojos. ¿No pasó nada? Shirley ve al vizconde sosteniendo la mano de George. El rubio tiembla de rabia. ¿Por qué interfieres? Los asuntos familiares se resuelven aquí. Carlton dice que eso no justifica el uso de la fuerza. George lucha por liberarse del fuerte control del vizconde. La rubia dice que él y Shirley solo estaban charlando. Carlton responde enojado. Pensé que no era así en absoluto. El pelinegro luego vuelve su mirada hacia Shirley y le pregunta preocupado. ¿No estás herida? La mujer responde que está bien. Bessie, emocionada, sube corriendo las escaleras. Corre hacia la mujer y le pregunta si está bien. Shirley le dice a la novia de Brandon. ¿Sí? ¿Puedes llevarlo a la habitación? Bessie, por supuesto, está de acuerdo. La niña va a la habitación del joven Walter. Shirley se pone las manos en la cintura y mira al vizconde. Todavía sostiene a un George enojado. El pelinegro le dice a Shirley que es hora de que ella también se vaya. El hombre taladra al rubio con una mirada enojada. Carlton le dice a la mujer, Evitaré que Walter te persiga. George le dice groseramente al vizconde que no es asunto suyo. Pero Shirley no tiene prisa por dejar a los hombres. Ella dice firmemente que no irá a ninguna parte. La mujer vuelve su mirada hacia Carlton y dice fríamente, Vizconde, abrácelo más fuerte. El hombre mira sorprendido a Shirley. Al cabo de unos segundos responde, Como quieras. El pelinegro agarra a George por el cuello. Él grita, Tuyo, déjalo ir. Shirley exhala ruidosamente. Ella ya estaba cansada de esta actuación. ¿Cuándo le dará a George un respiro? La mujer abre mucho los ojos y le dice a Walter claramente, Te lo dije. Ni siquiera intentes levantarme la mano. Walter sonríe desafiante. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Estas palabras se convierten en el colmo para Shirley. La mujer frunce los labios y le da a George una deliciosa bofetada. El hombre está en shock. El golpe fue bastante fuerte. La mejilla de Walter se puso roja. Él grita, Shirley. La mujer les da la espalda a George y al Vizconde y dice, Me iré. Carlton sonríe. Nos vemos. El día siguiente, dos hombres se acercan a la finca de Walter. Están vestidos con trajes caros. Uno de los desconocidos llama a la puerta de madera de la casa. El mayordomo les abre la puerta. El joven dice, Queremos conocer a Lady Walter. Unos minutos más tarde, estos dos y Shirley ya están sentados en la habitación. Hay un pergamino sobre la mesa. Uno de los hombres le dice a la señora Walter lo que significa el documento. El baronet Walter ha presentado papeles de divorcio y tutela en su contra, señora. Shirley espeta. Se va a llevar a Brandon. El joven añade torpemente. Y también una petición para salir de casa. Se puede ver que el propio extraño no está muy contento de decir esto. Se levanta y dice, Bueno, vámonos. Sus zapatos caros crujen sobre la alfombra. Su compañero lo sigue. Shirley despide a los hombres con una mirada. La mujer se levanta de un salto y corre tras los desconocidos. Ella grita, ¡Para! ¿Y a dónde debería ir? El más joven cierra los ojos y dice sin parar, ¡Lo siento mucho! Los extraños se apresuran a salir de casa. Shirley no tiene tiempo de decir nada más. La puerta se cierra justo delante del rostro de la mujer. Sí, ahora su vida cambiará radicalmente. Shirley mira fijamente la puerta. Una emocionada Bessie y el maestro Ash de repente se encuentran cerca de la mujer. La doncella llama cautelosamente a su ama. ¡Mmm, señora! Shirley sonríe y se rasca el cuello. ¿Me ayudarías a empacar? Dvoretsky pregunta a la mujer. ¿A dónde vas? Bessie dice, Si no te importa, ¿no quieres quedarte conmigo? Por la tarde, el sol se esconde lentamente tras el horizonte. El cielo está pintado de colores carmesí, violeta y naranja. Bessie, sosteniendo a Brandon en sus brazos, mira a Shirley con sorpresa. Shirley, que tiene dos maletas en las manos, sonríe con sentimiento de culpabilidad. Las cosas han mejorado mucho desde que llegué aquí. Bessie se ríe. Sobre todo por los juguetes del joven maestro. Brandon gira la cabeza en dirección a Shirley. Mamá, ¿a dónde vas? Bessie le sonríe al niño y le dice que irán a jugar a su casa. Ash y Bessie miran fijamente a George, que ha aparecido en las escaleras. La maestra, la criada y Shirley bajan las escaleras y se dirigen a la puerta. George cruza los brazos sobre el pecho y grita, Bessie, si vas con Shirley, estás despedida. La doncella vuelve la cabeza hacia George. Hay miedo en sus ojos. Parece que George se topó con un punto doloroso. Es bueno manipulando a la gente. La rubia le sonríe con aire de suficiencia a la chica. Bessie baja los ojos. Ella no sabe qué hacer. Apoya a Shirley, pero no tenga dinero o acepte los términos de George. La niña mece a Brandon en sus brazos para calmarlo un poco. Shirley se acerca a la criada y le dice preocupada, Bessie, no tienes que hacer esto por mí. Bessie mira a George con los ojos muy abiertos y dice enojada, Está bien, libérame. La niña cierra los ojos y le da la espalda al hombre. Se escuchan los pasos de alguien. Los ojos de Bessie se abren como platos. Ella está sorprendida por lo que vio. Muy sorprendente. ¿Algo volverá a cambiar? ¿Aún no ha terminado? El Visconde está de camino hacia Shirley, Ash y Bessie. Su mirada es bastante triste. Shirley pregunta, ¿Visconde Carlton? El pelinegro dice que escuchó la noticia y vino a ayudar. Shirley sonríe. Los rumores se difunden rápidamente. De repente, Bessie comienza a gritarle al Visconde, Llevaré a Madame a mi casa. Si ella recibe ayuda de usted, puede poner a Madame en una situación aún más difícil. La chica se queda en silencio. Ella entiende que no debería haber sido grosera con su marido. George, al observar esta pintura, le pregunta burlonamente a Shirley, ¿Entonces te vas? Carlton se lleva la mano a la barbilla. Un hombre piensa cómo ayudar a su pasión. Shirley aprieta suavemente el hombro de Bessie. Ella lo siente. Que todo pasó así. De repente, el Visconde se vuelve hacia Bessie y le dice que la va a contratar. La niña no lo cree. ¿Perdón? George también está sorprendido. La sorpresa en el rostro de la criada se transforma en alegría. Sus ojos brillan de felicidad. La niña está satisfecha de poder ayudar a Shirley y no perder su trabajo. Carlton se dirige al palacio de Walter, pisando fuerte las escaleras. El hombre de cabello oscuro abre repentinamente la puerta, ignorando la indignación de George. Walter grita, ¿Por qué entras a mi casa? El rubio entrecierra los ojos y aprieta los dientes. El hombre comprende que no funcionará dejar al Visconde en ridículo. Entonces decide arremeter contra Shirley. George, enojado, le dice a su esposa, Si te vas, deja a Brandon atrás. El maestro Ash cubre a Bessie y Brandon y dice con firmeza, La señora todavía tiene la custodia del joven maestro. George grita, Shirley, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Shirley responde fríamente que no delatará a Brandon. Aquí se escucha la voz del Visconde. ¡Vamos, Shirley! George gira la cabeza hacia un lado y ve a Carlton y su mayordomo. Este último sostiene una pequeña maleta en sus manos. Walter pregunta en estado de shock, ¿Qué? Nerviosamente le pregunta al mayordomo a dónde va. El hombre canoso responde con confianza, El Visconde me contrató para un trabajo. Él tiene mejores condiciones. Así que me voy. George está sorprendido y enojado. No esperaba que ni siquiera sus sirvientes lo abandonaran. Pero nadie le presta atención al rubio. El Visconde recoge del suelo la maleta de Shirley y le dice a la mujer que le dará un carruaje. Butler, Ash, Bessie con Brandon en brazos. Shirley y Carlton se dirigen a la puerta. Walter se queda solo en su enorme palacio. El hombre agarra un mechón de su cabello rubio y murmura entre dientes. ¡Maldita sea! Carlton Manor, una de las habitaciones. La condesa y Shirley están sentadas a la mesa. Ambos tienen una copa de champán en la mano. La señora Walter bebe su bebida de un trago, mientras Elena se toma su tiempo disfrutando del costoso alcohol. Mira a Shirley y le pregunta, ¿Te gusta el nuevo lugar? Mary, la sirvienta de la condesa, llena el vaso de la señora Walter. La mujer sonríe y dice que los padres de Bessie son muy amables con ella. Shirley toma un gran trago de champán. Pero no puedo quedarme allí mucho tiempo. La condesa dice tranquilizadoramente, Teddy se ocupará de los abogados, así que no te preocupes. Shirley dice que ya está borracha. La mujer, cuyas mejillas ya están rojas por el exceso de alcohol, añade, En cualquier caso, es trágico recibir ayuda de todos. Aunque Shirley ya ha bebido lo suficiente, todavía le pide a Mary que le sirva un poco de champán. La condesa se da cuenta de que la señora Walter está bebiendo para disipar su pena, por lo que intenta distraerla. ¿Cuándo viene Linda? Shirley responde que la vieja costurera llegará en dos días. La mujer sonríe con tristeza al recordar a Linda. Ella me ayudaba a menudo cuando vivía en el pueblo. Una imagen aparece en la cabeza de la mujer cuando vio a Linda por última vez. Sin embargo, Shirley le dio las gracias a la costurera. Mientras se sentaba con Brandon hasta el momento, estaba ocupada con sus propios asuntos. Entonces, Linda se limitó a sonreír. Sí, bueno, trivialidades. No me resulta tan difícil cuidar de Brandon. Shirley sale de sus recuerdos y toma otro sorbo de champán. La condesa mira a la mujer con simpatía. Elena se lleva el vaso a los labios y le pregunta a Shirley, ¿Por qué no le pides a Linda que sea tu testigo? Shirley pregunta, ¿Testigo? La señora Walter ya no entiende mucho. La condesa espera a que Mary llene su vaso. Elena le explica a la mujer, ¿Sería bueno que alguien testificara? ¿Qué mal se portó Walter con su familia? Shirley pasa el vaso de una mano a la otra y dice con torpeza, No estoy segura de que Linda esté de acuerdo. Es una persona bastante conservadora. Yelena levanta las manos. Necesitamos su testimonio para confirmar que su marido no ha estado en contacto durante tres años. Shirley baja la cabeza. La mujer dirige una mirada triste al vaso vacío. Linda se alegró cuando George regresó con éxito. Un segundo después, Shirley se desploma sobre la mesa. La condesa se estremeció de sorpresa. Entonces Elena mira su vaso y se pregunta, ¿No sabía que el alcohol la afecta así? ¿Tal vez valía la pena detenerla después de todo? Noche. Shirley está acostada en una cama en una de las habitaciones del palacio. Probablemente fue trasladada aquí por orden de la condesa. Elena pensó que enviar a Shirley borracha a Bessie no era una buena idea. Shirley abre los ojos. Una mujer ve un balcón lujoso. Shirley se da cuenta de que ésta definitivamente no es la casa familiar de Bessie. La criada no vive tanto. Shirley se pone boca arriba y apenas abre la boca mientras dice, ¿Dónde estoy? De repente la voz de alguien dice alegremente, Creo que es la habitación de invitados. La mujer se sienta bruscamente en la cama. Tiene los ojos muy abiertos y la boca fruncida. Shirley entrecierra los ojos hacia un lado con cautela. Esta voz le parece muy familiar. ¿Es ésta la persona en la que piensa? Las suposiciones de Shirley resultan ser ciertas. Un visconde está sentado en su cama, vestido con pantalones claros y camisa blanca. Un hombre sonríe a una mujer y le pregunta, ¿Cómo dormiste? Shirley mira hacia adelante en silencio. El moreno comprende que ella no se encuentra en las mejores condiciones en estos momentos. Carlton se levanta y camina hacia la cómoda. Toma un vaso y lo llena de agua. Carlton luego le entrega el vaso a la mujer. Shirley le pregunta enojada al hombre, ¿Entraste aquí sin siquiera llamar? El visconde cae sobre la cama. ¡Llamé, pero no oíste! Shirley bebe agua con avidez. Entonces la mujer gira la cabeza en dirección a Carlton y dice enfadada, Podría haber venido en otro momento. Estaba dormida. El visconde extiende las manos. Iba a hacerlo, pero escuché que bebías alcohol. Shirley pregunta emocionada, ¿Alcohol muy caro y bueno? Parece que la mujer se siente incómoda porque se emborrachó en casa de otra persona a expensas de otra persona. Carlton sonríe, muy fuerte también. A Shirley le duele la cabeza. Beber champán se hace sentir. La mujer le dice al visconde, ¿Has venido a decirme algo? El visconde dice en tono de broma, Yo también tengo abogado. También puedo presentar una denuncia. Shirley le pregunta a su marido si recuerda su condición para obtener la custodia total de Brandon. Carlton tranquiliza a la mujer. Sí, por supuesto. Lo recuerdo. El hombre sonríe y añade, Nos encontramos por esta condición. Shirley aprieta los dientes. No, pretendemos que estamos saliendo. ¿Quizás valga la pena aclararlo? No. El visconde se divierte. Shirley suspira y deja caer los pies al suelo. El moreno también se levanta. Gira la cabeza en dirección a Shirley y dice con cautela. Lo más probable es que Brandon tenga que comparecer ante el tribunal. La reacción de la mujer es bastante predecible. Shirley salta de la cama y aprieta los puños. No, esto no sucederá. Carlton dice que es necesario. Una mujer se acerca a la ventana. A ella realmente no le gusta toda esta situación. Carlton se acerca a Shirley por detrás. Si Brandon dice en el tribunal que no quiere vivir con su padre, esa será la prueba más convincente. Shirley se gira bruscamente para mirar al visconde. Se lleva la mano al pecho y dice en voz alta. Brandon solo tiene seis años. No voy a obligarlo a decir delante de todos que odia a su padre. Carlton se revuelve el pelo. Entonces encontraré otra víctima. Un hombre hace todo lo posible para animar su pasión. Él comprende lo difícil que es para ella y quiere ayudarla. Shirley mira al suelo con expresión triste y dice, Linda. La señora Walter dice que esta vieja costurera la ayudaba en su pueblo natal. Shirley incluso la recomendó a la varonesa. El visconde está pensando. Shirley mira a los ojos del hombre de cabello oscuro y le pregunta, ¿Qué pasa? Carlton se ríe nerviosamente. Necesito decirte algo. Simplemente no te enfades. Shirley dice, Lo pensaré tan pronto como me lo digas. El visconde aparta la mirada de su pasión. ¿Me asustas? Shirley taladra al hombre con una mirada seria. El comportamiento del visconde despierta sus sospechas. El moreno guarda silencio. Shirley se da vuelta bruscamente y camina hacia la puerta. Hazlo a tu manera. Iré a lavarme. Carlton sonríe. Esperaré afuera. Shirley se lleva la mano a la nariz y se dice, Necesito deshacerme del olor a alcohol. Luego de unos segundos, la mujer entra al baño y comienza a lavarse la cara. Shirley vuelve su mirada hacia el espejo y dice con una sonrisa triste, Un completo desastre. Una mujer comienza a arreglarse el cabello para lucir más o menos decente. En una mano, Shirley sostiene una cinta floreada con la que se va a atar el pelo. La mujer dice, Estoy tan cansada. Los constantes escándalos con George, las preocupaciones por su hijo, las relaciones con el visconde. Todo esto agotó a Shirley. La señora Walter se limpia la cara con una suave toalla blanca. Entonces la mujer sale al pasillo pero no hay nadie. Shirley mira a su alrededor, intentando encontrar al visconde. La mujer mira detrás de la columna y ve a Carlton de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. El hombre dice, Y tú eres rápido. Shirley responde que solo se estaba lavando la cara. La mujer abre la puerta de la habitación y entra. Ella le pregunta a Carlton qué quería decirle. El hombre de cabello oscuro mira hacia otro lado. Parece preocupado. Finalmente, el hombre ordena sus pensamientos y dice que ha comprado una casa. Shirley se vuelve bruscamente hacia el hombre de cabello oscuro. Si me mudo contigo, entonces corteja. Carlton se apresura a tranquilizar a Shirley. No, no, no fue comprado a mi nombre. El hombre dice que la casa está registrada a nombre de la varonesa. El moreno le explica a Shirley que fue la varonesa, esta mujer de ojos verdes, quien le regaló la casa. Por eso quería agradecer a la señora Walter por ayudarla con el negocio. Shirley murmura. Bueno, mejorará la reputación de Cecilia. La mujer se vuelve hacia la ventana y cruza los brazos sobre el pecho. El hecho de que haga el bien a un socio comercial le dará algunas ventajas. Shirley se vuelve hacia el hombre de cabello oscuro. ¿Y tú? Tú haces todo el trabajo, pero Cecilia asume toda la responsabilidad. El tono de la mujer es serio. Carlton sonríe y le guiña un ojo dulcemente. ¿Puedo ayudarte? El hombre pone su mano en su cinturón y dice que no necesita asumir la responsabilidad por esto. Shirley realmente no entiende. La mujer le pregunta al vizconde por qué es tan amable con ella. Carlton se lleva la mano al pecho y sonríe aún más. Él dice, ¿por qué te amo, Shirley? La mujer intenta decir algo, pero aún así, el vizconde se inclina hacia Shirley. Ajá, ¿entonces ya aceptas el hecho de que te amo? El hombre parece feliz. Shirley aprieta los puños. A ella le molestan las palabras del vizconde. ¿Cuánto tiempo se aferrará a ella con estas preguntas? Una vez ella le explicó todo en detalle, El vizconde se acerca a la mujer y le dice en voz baja, Solo quiero que seas feliz, Shirley. Carlton aprieta suavemente las manos de la señora Walter. Quiero hacerlo. Para que disfrutes de lo que quieras. Presiona su mejilla contra la mano de Shirley y agrega, Y estaba igual de orgulloso e impasible cuando me enamoré de ti. La mirada del pelinegro está llena de ternura. El vizconde luego sonríe. Por supuesto que sería mejor si yo fuera una de esas cosas que quieres. Shirley está tan sorprendida por las palabras del pelinegro que ni siquiera responde a su broma. Carlton pone sus labios en los delgados dedos de la mujer y dice, Supongo que así es como te demuestro mi amor. Shirley está aún más sorprendida. Un segundo después, Shirley finalmente muere. La mujer cierra los ojos y ríe nerviosamente. ¡Qué lindo! Ella quita sus manos de las del hombre de cabello oscuro. Entonces la mujer sonríe con picardía por la comisura de su boca y le dice al vizconde, No vas a decir ahora que soy tu primer amor, ¿verdad? A tu edad. El vizconde entrecierra los ojos y responde alegremente a la pregunta, ¿Qué? ¿Cómo es? Shirley hace una mueca. Las palabras de Viscount la sorprenden desagradablemente. La mujer le dice a Carlton que en realidad está hablando como un adolescente puber. El hombre se lleva la mano a la frente y dice con cansancio, Bueno, Shirley, esto no es un amor infantil. La señora Walter mira hacia adelante en silencio. No sabe qué decirle al vizconde. La mujer no entiende si Carlton dice la verdad. ¿Él realmente la ama? ¿O simplemente jugar con ella? Unos días después, la casa de Bessie. Shirley, vestida con falda negra y blusa azul, recoge dos maletas del suelo. Bessie trae otro. La niña le sonríe a la señora Walter y le dice alegremente, Estos son los últimos, señora. Shirley, sin volverse hacia la criada, dice, Creo que es bueno que no tengamos tanto equipaje. La madre de Bessie, una mujer pelirroja con ojos verde claro como los de su hija, entra en la habitación. La mujer pregunta, ¿Cuándo llegará el carruaje? Shirley responde, Muy pronto. La madre de Bessie se lleva la mano a la mejilla y dice con lástima en su voz, Me he acostumbrado mucho a ti estos días. Es una lástima que te vayas, incluso a un lugar hermoso. Shirley agradece a la mujer por lo que hizo por ella y Brandon. La madre Bessie de alguna manera se ríe nerviosamente. Oh, yo no hice nada de eso, basta. Shirley se lleva la mano a la barbilla y mira hacia otro lado. Piensa en cómo agradecerle a la mujer. De repente tiene una buena idea. Shirley sonríe. Se pone las manos detrás de la espalda y le pregunta a la madre de Bessie, ¿Te enseño a escribir cartas de respuesta? La mujer se sorprende. ¿Cómo escribir? Pero no soy tan inteligente. Shirley toma las manos de la pelirroja y felizmente dice, No es tan difícil, sígueme. Shirley sienta a la mujer a la mesa y se vuelve hacia Bessie. ¿Puedes sacar papel y un bolígrafo de mi bolso? Bessie responde felizmente a la petición de la señora Walter. Sí, señora. Después de un momento, la niña trae una hoja de papel y un bolígrafo. La madre de la criada mira sorprendida estos objetos. Shirley apoya sus manos sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? La mujer se lleva la mano a la mejilla y responde tímidamente, Oh, Annie. No digo mi nombre muy a menudo, así que me da un poco de vergüenza. Shirley sonríe y comienza a escribir el nombre de la mujer en el papel. Las cartas de la señora Walter salen bastante bien. Mejor que antes. Shirley señala con el dedo la escritura. Ese es tu nombre, Annie. La mujer mira la hoja y toca con la mano su nombre escrito. Lágrimas de alegría aparecen en los ojos de la pelirroja. Ella sonríe. Shirley pone el bolígrafo en la mano de la madre de Bessie. Entonces la mujer comienza a dibujar las letras con la mano de mujer. La señora Walter le enseña a escribir a la mujer, tal como le enseñó el visconde. Después de unos minutos, Shirley dice, ¿Ves? No es tan difícil escribir. Otro casi igual al anterior. Aparece en el papel bajo la inscripción Shirley. La pelirroja mira con los ojos muy abiertos lo que escribió y susurra, Annie. Luego la mujer gira la cabeza en dirección a Shirley y pregunta con torpeza, ¿Puedes enseñarle a Bessie también? Shirley sonríe. Bessie ya sabe leer. La chica sonríe con aire de suficiencia. Brandon se acerca a la mesa y confirma las palabras de su madre. Sí, Bessie me lee cuentos. La madre de Bessie dice que ni siquiera sabe cómo agradecerle a Shirley. La señora Walter agita las manos y sonríe. Bueno, tú. Ya has hecho mucho por mí. Alguien llama a la puerta principal. La voz del profesor Ash se escucha desde el patio, no muy fuerte y tranquila. Señora, su carruaje ha llegado. Eso significa que es hora de que Shirley y Brandon se vayan. La señora Walter mira hacia la puerta y responde en voz alta. Ahora me voy. Shirley recoge sus maletas y se dirige a la salida. Te visitaré y puedo enseñarte más. Se vuelve hacia la madre de Bessie. El profesor Ash entra. Le quita una maleta grande a Bessie. La niña sonríe y saluda a Shirley. Te visitaré de vez en cuando. Shirley, Brandon y Ash salen de la casa. Bessie mira la puerta cerrada. La madre de la niña toca un trozo de papel y dice, La próxima vez quiero aprender a escribir tu nombre, Bessie. De repente, un hombre rubio de mediana edad, el padre de Bessie, entra en la habitación. Se pone las manos a los costados y le dice enojado a su esposa, ¿Por qué enseñar algo? Puedo leer todo lo que necesites. Bessie dice con incertidumbre. Pero aún así no podría ser útil. La muchacha baja la mirada y pasa las manos por la falda. La criada tiembla. Está claro que le tiene miedo a su padre. Él responde enojado. Aprender a escribir sin conocer este mundo no tiene sentido. No te hagas ilusiones. Sus palabras se escuchan incluso afuera. Shirley hace una pausa por un segundo y gira la cabeza hacia la puerta. La mujer sonríe con la comisura de la boca y lanza una mirada de complicidad a su hijo. Brandon mira a su madre y le agarra la falda. El niño no entiende realmente por qué su madre sonríe. Y luego Shirley deja escapar. Brandon, ¿qué tal si vivimos una vida tan maravillosa que todos estén celosos de nosotros? Brandon entrecierra los ojos y le devuelve la sonrisa a su madre. Sí, Brandon y Shirley se acercan al equipo. Ash sube al niño al carruaje. Todavía es demasiado pequeño para entrar solo. Shirley espera a que Ash despeje el paso. El hombre toma las maletas de manos de la mujer. Shirley entra al salón y le dice a su hijo. Alguien te está esperando en casa. Te sorprenderás cuando descubras quién es. El niño pregunta emocionado. ¿Es este el padre? Los ojos de Brandon se llenaron de miedo. Nunca olvidaría los repentinos ataques de ira de George. Nunca olvidará cómo casi golpea a su madre. Shirley se deja caer en el suave asiento y le da a su hijo una sonrisa tranquilizadora. No, ese no es tu padre. Es alguien a quien querías ver desde hace mucho tiempo. El carruaje se detiene y lleva a Shirley y Brandon a su nuevo hogar. Después de un rato, el carruaje se detiene en una casa modesta pero hermosa. Linda está parada a su lado. Brandon ve a una mujer a través de la ventana. El niño está sorprendido y feliz al mismo tiempo. De repente abre la puerta del carruaje sin siquiera esperar a su madre y sale corriendo. Los ojos del niño están muy abiertos. Realmente extrañaba a la vieja costurera que a menudo lo cuidaba cuando Shirley estaba ocupada. Brandon exclama alegremente. ¡Abuela lindo! El niño salta a los brazos de la mujer y la abraza con fuerza por el cuello. Linda abraza al niño y sonríe. Ella también se alegra de verlo. Linda comienza a besar al chico. Y él es feliz. Shirley, ya fuera del carruaje, le sonríe a la mujer. ¡Lindo! La costurera se vuelve hacia la señora Walter. ¡Shirley, ven aquí! ¡Déjame mirarte! Shirley abraza a Linda. La costurera le dice emocionada. ¡Dios mío, has perdido mucho peso! ¿George te mató de hambre? Shirley sonríe. Linda es Linda. Ella siempre se preocupó por ella y Brandon. Shirley recuerda. Noche. Ella es todavía una niña muy pequeña. Su madre la lleva de la mano a algún lugar. La pequeña Shirley le pregunta a la mujer. ¡Mamá! ¿A dónde vamos? La mujer de cabello oscuro entrecierra los ojos y le da a la chica una sonrisa algo nerviosa. ¡Uhm! ¿Tal vez deberíamos ir a casa de Linda? La niña salta alegremente. ¡Amo a Linda! La sonrisa desaparece del rostro de la mujer. La madre de Shirley aparta la mirada de su hija. Se acercan a la pequeña casa de un piso de Linda. Una mujer y una niña suben las escaleras. La madre de Shirley suelta las manos de su hija y comienza a tocar la puerta. ¡Lindo! ¡Linda! ¡Soy yo! ¡La puerta cruje! La curiosa Shirley intenta mirar dentro. Un segundo después, sale Linda. Ella reprende a la madre de Shirley. ¡Qué irresponsable! La mujer le ruega a la costurera que la ayude. Linda responde emocionada. ¡Así viven todas las mujeres! La costurera vuelve su mirada hacia la pequeña Shirley y le dice a la mujer que al menos piense en su hijo. La madre de Shirley mira a la niña. La pequeña Shirley recordó ese día por el resto de su vida. Entonces su amada madre, por quien la niña estaba dispuesta a todo, perdió el alma. Shirley pasa una página de sus memorias y es transportada varios años al futuro. Shirley, ahora una hermosa niña, está parada en la puerta con una gran bolsa en la mano. La niña gira la cabeza hacia un lado y dice, Mamá, ya me voy. Si no vas conmigo, iré solo. La habitación está destruida. Los platos están tirados en el suelo. La madre de Shirley está sentada en una silla vieja y destartalada. La mujer parece perdida. Su rostro está cubierto de arrugas. La madre de Shirley abre los ojos y le dice a su hija que se vaya. Parece que a la mujer no le importa todo. Con los dientes apretados, Shirley le pregunta a su madre, ¿De verdad no vas a ir? Puedes ver miedo y resentimiento en los ojos de la niña. Resentimiento hacia la madre, sus acciones y palabras. La mujer, sin siquiera mirar a su hija, responde, No. Shirley se aleja de su madre. La niña comprende que no tiene sentido persuadirla. Shirley sale. La puerta cruje suavemente. Shirley baja los escalones de piedra del porche. La niña sale de la casa. Y no mira atrás. Ahora tiene que aprender a vivir sola. Sin padre y sin madre. La niña no se preocupaba por su madre porque sabía que Linda cuidaba de ella. La señora Walter emerge del flashback. Linda mira a Shirley, esperando que diga algo. Y Shirley comienza a contarlo. La expresión de Linda cambia de gentil a sorprendida e incluso algo indignada. La mujer se lleva la mano al pecho y le dice a Shirley que divorciarse de George es una mala idea. Shirley mira a la mujer tratando de descubrir qué necesita decir para que la costurera esté de su lado. Linda continúa. ¿De verdad quieres que Brandon crezca sin un padre? Shirley finalmente responde. Hay un hombre, el visconde Theodore Carlton. Está saliendo conmigo. Linda se lleva la mano a la barbilla y se pregunta. ¿Es un visconde más alto que un varón? Pasan varias horas. Carlton entra a la casa. Se sienta en la silla y toma a Brandon en sus brazos. El hombre sonríe y le dice a Linda. Mi título es mucho más alto que el de George Walter. Sorprendida, Linda agarra el codo de Shirley. La costurera sonríe. Me pregunto, visconde, ¿qué hizo que se interesara tanto por Shirley? Shirley pone los ojos en blanco con cansancio. Ahora Carlton volverá a sufrir algún tipo de delirio. El visconde dice, me gusta Shirley porque es tranquila. Linda se sorprende con la respuesta del hombre de cabello oscuro. No creo que esa sea la palabra correcta cuando Shirley es tan linda. Carlton sonríe. Así es. Es muy tranquila y dulce. Shirley gira la cabeza hacia un lado y se lleva la mano a la frente. No está muy contenta con los chismes del visconde sobre ella. Realmente actúa como un adolescente enamorado. Pero Shirley entiende que ahora no es el momento de enfadarse. No se han reunido aquí en absoluto para esto. La mujer desvía su mirada hacia Linda. Entonces, ¿estás lista para testificar ante el tribunal? Linda pone su mano sobre el hombro de Shirley y sonríe. Si es para ti, ¿por qué no? Una mujer necesita un buen hombre. Después de un segundo, la costurera satisfecha añade, ¿Y qué suerte tienes de tener un visconde que cuide de Brandon? Carlton entrecierra los ojos tiernamente. Estoy contento. Shirley taladra al visconde con una mirada algo enojada. Sí, al moreno le gusta que lo elogien. El visconde tose en su puño. Luego el hombre mete la mano en su chaqueta para sacar algo. Brandon está ocupado examinando al visconde dorado de cabello oscuro. El hombre pone sobre la mesa una hoja de papel doblada varias veces y dice, He preparado lo que tengo que decir ante el tribunal para que todo salga bien. ¿Puedes leer? Linda agita las manos. ¡Oh, no! Nunca en mi vida he leído. El visconde comienza a hablar, pero es interrumpido por Brandon. Se lo leeré a la abuela Lindy para que pueda recordar. Y entonces Shirley se levanta bruscamente y grita, ¡No! La reacción de la mujer asustó a todos en la sala. Linda, Carlton y Brandon. El chico se estremeció de sorpresa. Un segundo después le pregunta a su madre, ¿Por qué? Shirley sonríe. Esto es cosa de adultos, Brandon. No quiere involucrar a su hijo en su relación con George. Carlton alborota suavemente el cabello del niño y dice, Shirley, sería bueno recibir ayuda de Brandon. El chico se enfurruña con tristeza. Shirley golpea al visconde con una mirada severa y le dice fríamente, Ya hemos discutido esto. Linda mira por debajo de su falda. La costurera se siente incómoda. Angustiado, Brandon se baja del regazo del visconde. Carlton le susurra a Shirley, No es buena idea ocultarlo todo. El hombre comprende que algún día Brandon descubrirá la verdad sobre su padre. Shirley responde, Pero no puedes pedirle ayuda a un niño de seis años. Aún es demasiado pequeño para eso. Brandon se sube al regazo de Linda. Abraza a la costurera por el cuello. El visconde se inclina hacia Shirley y continúa entusiasmado. A veces alguien de fuera ve las cosas mucho mejor. Y por mi parte, necesitas la ayuda de Brandon. Shirley pone su mano sobre la de Brandon y le dice a su hijo, No tienes por qué desagradar a tu padre solo por mi culpa. Incluso si lo amas, está bien. Brandon infla las mejillas. No, Amy dijo que la persona que más amas es más importante. Y tú eres mi persona favorita. Shirley se estremece. Brandon resopla y comienza a contar con los dedos cuántas personas ama. Después de ti viene la abuela Linda, luego Bessie, luego el maestro Ash y el mayordomo Cliff. Carlton mira a Shirley con sorpresa. La mujer le sonríe al visconde. El hombre vuelve su mirada hacia el hijo de la señora Walter y le pregunta al niño, ¿Y tú, Brandon? El chico está pensando. Todavía no sabe contar muy rápido y trata de recordar a la gente. Después de unos minutos, Brandon exclama alegremente, Estás en sexto lugar. El visconde finge estar molesto. ¿Cómo puedo hacer que me quieras más? Shirley mira al hombre de cabello oscuro con los ojos muy abiertos. Brandon piensa en las palabras de Carlton. El visconde sonríe ante su pasión. Shirley comprende que al hombre no le importa el destino de Brandon. Él ama a este chico. La mujer le susurra al moreno, Gracias. Brandon aprieta los puños y grita, Me gusta el hombre que ayuda a mi mamá. Por lo tanto, también ayudaré a mi madre. Shirley y el visconde suspiran cansados. Linda vuelve a pasar la mano por el suave cabello de Brandon y le dice a Shirley, Incluso un niño se ofrece a ayudar. Deberías estar feliz. Linda gira la cabeza hacia un lado y añade, Tienes suerte, Shirley. Pocos hombres están dispuestos a estar con una mujer que ya tiene un hijo. La señora Walter y el visconde sonríen torpemente a la costurera. Una mujer y un hombre se ponen de pie. Shirley se vuelve hacia Linda y Brandon. Hablaremos solos. La señora Walter y el visconde entran a otra habitación. Carlton cierra la puerta detrás de ellos. Shirley cruza los brazos sobre el pecho y gira la cabeza hacia el visconde. Su mirada no es muy agradable. Un hombre aborda su pasión. Shirley, Brandon es mucho más inteligente que otros niños de su edad. Carlton aparta la mirada de Shirley por un momento. ¿De verdad crees que no sabe lo que está pasando? Shirley agacha la cabeza y dice con tristeza, He odiado a mi padre toda mi vida. La mujer entrecierra los ojos. Es difícil. Odiar a alguien que comparte tu sangre. La tristeza en los ojos de Shirley se convierte en ira. El visconde pone sus manos sobre los hombros de la señora Walter. Pero piensa, Shirley. El hombre mira a la mujer a los ojos y dice suavemente, Si Brandon descubre demasiado tarde que su padre, a quien ama, no es digno de ese amor en absoluto, ¿no será demasiado para él? Las palabras del visconde hacen pensar a Shirley. La mujer levanta las cejas y mira al suelo. Quizás el hombre de cabello oscuro tenga razón. El visconde abre la puerta de la habitación contigua y empuja a Shirley hacia adelante. La mujer abre mucho los ojos. Ve a Brandon frente a ella. El chico molesto mira al suelo. Shirley sonríe. Su mirada está llena de amor por su hijo. Brandon realmente piensa mejor que algunos adultos. Merece saber la verdad. Shirley se agacha y le dice a su hijo, Te dejaré ayudar a la abuela linda. Brandon inmediatamente se alegra. Está bien, mamá. Pero Shirley aún no había terminado. La mujer levanta el dedo y le dice severamente a su hijo, Sin embargo, no debes decirle a los demás que odias a tu padre. El chico está de acuerdo. Shirley añade nerviosamente mirando a los ojos de su hijo. Incluso si no hay nadie cerca excepto el visconde y él te pide que digas, Dirás que no. Brandon sonríe. Está bien. Shirley le da una palmadita en la cabeza al niño. Brandon corre a los brazos de su madre. Shirley sonríe y se apoya en el hombro de su hijo. Linda, viendo esta linda foto, se levanta de su silla. Se acerca a Shirley y Brandon y los abraza con fuerza. Los tres están sonriendo. Shirley lanza una mirada apreciativa al visconde. Como dijo Linda, señala mentalmente la señora Walter, Tuve la suerte de conocer al visconde Carlton. El hombre entrecierra los ojos y le sonríe a Shirley. Siempre está feliz de ayudar a los necesitados. Y en especial, a su amada mujer. Linda abraza con más fuerza a Shirley y Brandon. Todos están felices de que esta historia haya terminado así. Y todo gracias a Carlton. Es cierto que la señora Walter nunca lo admitiría. La casa de Shirley. Una mujer recuerda su pasado. Cuando vivía en la casa de George, no tenía nada que hacer. Estaba aburrida casi todo el tiempo, excepto los días en que recibía invitaciones de la condesa. La mujer abre las contraventanas y mira hacia afuera. El clima es maravilloso. El sol brilla. Los pájaros cantan. Las flores florecen. Shirley sonríe. La mujer gira la cabeza hacia un lado y ve a Linda con Brandon en brazos. El niño lleva camisón. Se frota los ojos con sus pequeños puños. Aún no me he despertado. Shirley se dirige a la salida de la casa. La mujer se despide de su hijo y de Linda. Brandon sonríe y saluda a su madre. Adiós, mamá. La costurera le dice a Shirley que no se preocupe por Brandon. La puerta cruje. Shirley, sonriendo con aire de suficiencia, sale. La mujer se coloca un mechón de pelo detrás de la oreja y se dice, Irónicamente, ahora que George me echó, puedo disfrutar plenamente de cada día. La casa de la baronesa. Shirley y Cecilia están sentadas a la mesa. Una doncella los rodea. Las mujeres hablan entre ellas. Durante este tiempo, se hicieron amigos. La criada pone una taza de té verde delante de Cecilia y una amarilla delante de Shirley. No hay té en la taza amarilla. Shirley está un poco sorprendida. Le pregunta a Cecilia, ¿Oh, no es eso té? La criada hace una reverencia a las mujeres. Cecilia le sonríe enigmáticamente a la mujer. Parece que no te gustó el té negro. Así que pedí jugo. Shirley se sonroja, conmovida por tanta preocupación por parte de los aristócratas del lado. Oh, claro, gracias. Cecilia se inclina hacia Shirley y se ríe. Es jugo de manzana fresco. Shirley le devuelve la sonrisa. Genial. La baronesa dice que está muy feliz. Entonces Cecilia se lleva la taza a los labios y dice seriamente, Tengo malas noticias, así que quería darte un buen trago. Los ojos de Shirley se abren. ¿Malas noticias? Shirley se levanta de un salto y grita, ¿No pueden contratar más trabajadores? ¿Pero por qué? Lo único que necesitan es venir y les enseñaremos todo y les daremos un trabajo. La baronesa agita las manos y no menos enfadada responde a la mujer. Y yo hablo de lo mismo. ¿Cuánto atormentaba a la gente, pero todo en vano? Los hombres dicen que sus mujeres no deberían trabajar. Y los representantes simplemente regresaron sin siquiera intentar convencerlos. ¿Puedes imaginar? Completos contratiempos. La baronesa pone bruscamente una taza de té en un platillo. Luego la mujer le da un mordisco a un trozo grande de galleta de avena. Las migas vuelan en diferentes direcciones. La baronesa cloquea ruidosamente. Si está enojada, come descuidadamente. Cecilia se rasca la nuca y dice, Debería haberlo previsto cuando mi marido permitió que su representante trabajara conmigo. Envió un mensaje de que él es el maestro, no yo. Shirley cruza los brazos sobre el pecho. Simplemente no puedo entender nada. ¿No es mejor que las esposas ganen dinero y mantengan económicamente a sus familias? Shirley luego mira hacia otro lado. La mujer recordó algo. El padre no quería que la madre trabajara, incluso cuando ella mantenía a toda la familia. Shirley toma asiento. Cecilia y la señora Walter inclinan la cabeza. Se sienten ofendidos porque su negocio no despegó. Por otro lado, es su culpa. Era necesario tener en cuenta varios matices. De repente la baronesa llama a la señora Walter. ¡Shirley! La mujer suspira con tristeza. ¿Sí? La baronesa pregunta seriamente a la mujer si se convertirá en su representante. Shirley se queda inmóvil. La mujer mira sorprendida a la baronesa y se señala con el dedo. ¿Yo? Shirley no esperaba que la baronesa le ofreciera tal cosa a ella, una simple campesina. Cecilia toma las manos de Shirley. No estarás tan desmotivada como el representante que trabaja ahora. Además, la idea de negocio te pertenece. Shirley intenta discutir. ¿Saca sus manos de las de la baronesa? Cecilia mira a la mujer con mirada lastimera. ¿Shirley la rechazará? Una mujer se sienta en una silla y dice, No muchas mujeres aceptarán trabajar en lugar de sus trabajadores varones. Tendrán que volver del trabajo y soportar la ira de los hombres. La baronesa baja la cabeza y le pregunta a Shirley con tristeza, ¿Entonces no puedes? Shirley se lleva la mano a la barbilla y piensa, Rendirse no es su estilo. El carruaje de Shirley pasa por el río. Los caballos están a cargo del maestro Ash. Shirley mira por la ventana. Por la expresión del rostro de la mujer, se puede decir que está preocupada por algo. De repente el carruaje se detiene. Las grandes y viejas ruedas rechinan contra el suelo. Ash abre la puerta del carruaje y le ofrece una mano, sonriendo. La mujer se levanta. La maestra le pregunta emocionada a la señora Walter, ¿Estás segura de que quieres ir sola? Shirley sonríe. Por supuesto. A los hombres no se les permite entrar a esta ciudad de todos modos. Ash intenta discutir, pero Shirley lo detiene. Toca el hombro del hombre y sonriendo dulcemente dice, ¿Puedes esperar aquí? Shirley cruza el puente sobre el río. Ash mira a la mujer, pero ella nota mentalmente, La mayor diferencia entre la capital y mi ciudad natal es que aquí es difícil para las mujeres. Shirley frunce el ceño. La mujer pasa junto al arco y continúa con sus pensamientos. Siempre ha habido una ciudad donde vivían mujeres solteras. La gente les negó la compasión y no les dieron trabajo. La mujer mira por la ventana de una de las casas. Por eso, Linda impidió que su madre se escapara. Shirley recuerda ese día nuevamente, cuando la costurera le demostró a su madre que era irresponsable y desconsiderada. Linda pensó que era mejor estar con un hombre malo que sin él. Discutió con entusiasmo con la madre de Shirley que era mejor quedarse, especialmente cuando hay un niño. La costurera era quizás la que más se preocupaba por la pequeña Shirley. Ella creía que el niño debería vivir en una familia completa. La mujer le rogó a la madre de Shirley que pensara en el niño. Shirley emerge del flashback. Se abre la puerta de una de las casas. Una mujer de pelo corto y verde mira a la calle. Hay muchas mujeres infelices en esta ciudad. Se abre otra puerta. Shirley ve a una mujer de ojos color ámbar y cabello rubio. Esta mujer fue abandonada por su marido después de que éste descubriera que había quedado embarazada antes de la boda. Por fuera, aparece otro infeliz. Ella mira a Shirley con cautelosos ojos azules. Esta mujer dejó un marido abusivo. La mujer de cabello verde mira a la señora Walter y cruza los brazos sobre el pecho. Fue criada sin el cuidado y el amor de sus padres, porque es huérfana. La peli verde, sin quitarle los ojos de encima a Shirley, camina hacia ella. La señora Walter le sonríe a la mujer. Pero él le pregunta, Una cara nueva, ¿qué te trajo aquí? Shirley comprende que estas mujeres son tan groseras porque no viven, sino que sobreviven. Por eso la señora Walter intenta ser amigable. Vine a ofrecerle un trabajo. No quieres escuchar. De todas las casas salen mujeres. Se acercan a Shirley. Sus miradas son enojadas y cautelosas. La señora Walter se dice a sí misma, ¿Y quién llamó Lilith a esta ciudad de mujeres valientes? Simplemente no puedo creerlo. Tarde noche, Shirley se despide de las mujeres. Logró llegar a un acuerdo con estos desafortunados. La señora Walter sonríe y saluda a las mujeres. Una mujer de pelo corto verde y ojos morados le grita a Shirley, ¡Cumple tu promesa! La señora Walter mira a su alrededor. No te preocupes. Una mujer camina por la esquina de una de las casas y se estira feliz. ¡Qué bueno que estuvieron de acuerdo! Dice Shirley. Está satisfecha consigo misma. Después de unos minutos, la mujer se acerca al puente y maldice en el acto. Ash está parado en la otra orilla, al lado del carruaje. Parece que no abandonó ni un momento su lugar. Shirley cruza rápidamente el puente y le dice a Ash, ¿Me has estado esperando aquí todo este tiempo? La mujer está muy sorprendida. ¿Ash realmente estaba tan preocupado por ella? El hombre se inclina ante Shirley. ¡Ese es mi trabajo, señora! La mujer toma a Ash por el codo y le sonríe. Solo llámame Shirley. Pronto ya no seré la señora Walter. Un hombre ayuda a una mujer a subir a un carruaje. Se disculpa con Shirley y le dice que no hay manera de acostumbrarse a su nuevo estatus. La mujer sonríe. Supongo que se necesita práctica. Shirley se deja caer en el suave asiento y deja escapar un fuerte suspiro. Ella está muy cansada hoy. Las negociaciones no son fáciles. Especialmente, negociaciones con mujeres solteras. Pero a pesar del cansancio, la mujer se siente ligera. Facilidad de las tareas completadas. Shirley cierra los ojos y luego de unos segundos se queda dormida con una sonrisa en el rostro. La casa de Shirley. Las luces están encendidas en las habitaciones. Carlton juega con Brandon. Un niño vestido con camisón se prepara para ir a la cama. Él ríe. Un segundo después, el niño le pregunta al vizconde, Tío Teddy, recógeme otra vez. El vizconde mira al niño. El moreno le sonríe y le pregunta, ¿Vale la pena? Linda observa a los dos. Un carruaje se acerca a la casa. Brandon mira por la ventana. Carlton dice que fue Shirley quien vino. Él, al igual que Brandon, extrañaba a la mujer. El hombre mira al niño a los ojos y le ofrece salir a encontrarse con su madre. Brandon acepta felizmente. Siempre está feliz de estar con su madre. El vizconde sale con Brandon en brazos. Shirley habla con Ash. Ella le sonríe al hombre y le pregunta, ¿En serio? Es difícil de creer. Ash le devuelve la sonrisa a la mujer. El hombre y Shirley se acercan a la casa. Ash le dice algo a la mujer. ¿Te sorprenderás cuando lo veas por ti mismo? Shirley mira hacia abajo y dice que probablemente a Brandon le gustará. Los ojos de la mujer se llenan de ternura cuando habla de su hijo. El rostro de Ash no deja la sonrisa. El vizconde se queda paralizado en el porche con la boca abierta. Está sorprendido por el comportamiento de Ash y Shirley. ¿Cómo puede engorgear tan dulcemente cuando Shirley está comprometida con otra persona? Un Brandon desprevenido saluda a su madre. Shirley se acerca al vizconde y le tiende las manos a su hijo. La mujer pregunta, ¿Viniste a verme? Brandon confirma las suposiciones de su madre y se pregunta cómo estuvo su día. Shirley responde, Simplemente genial. El vizconde le da la espalda a Shirley, no queriendo crear una escena de celos delante de los niños. Definitivamente hablará con la mujer al respecto. Solo un poco más tarde, Shirley le pregunta a Carlton por qué se queda quieto y no entra a la casa. El vizconde mira a su alrededor y agita la mano. Oh, ya me voy, solo un minuto. Shirley está un poco molesta por el comportamiento de Carlton. La mujer le dice fríamente al hombre que puede ir a su casa si así lo desea. Ash se acerca a la casa en poco tiempo. Saluda al vizconde con un movimiento de cabeza. La expresión del pelinegro se vuelve sombría. Shirley le dice algo a la maestra. Él le responde alegremente. Se divierten juntos. El vizconde observa en silencio su pasión y maestro, apenas reprimiendo su ira. El día siguiente, el carruaje se dirige a la finca de la baronesa. Shirley y Carlton están sentados en el salón. La mujer dice con tristeza, Estoy agradecida por tal gesto de buena voluntad, pero podría haber conocido a Cecilia yo misma. El vizconde se queda mirando su pasión. Dice seriamente mirando a los ojos de la mujer, Shirley. Pero ella pregunta qué quiere el vizconde de ella. Su tono serio sorprende a la mujer. Solo había visto a un hombre así unas pocas veces. Carlton le pregunta si le gusta Ash. Al parecer, el pelinegro decidió hablar abiertamente con Shirley, sin ocultar sus sentimientos y suposiciones. Shirley responde con calma, Sí. Ella comprende la simpatía de la que habla el vizconde, pero no la va a demostrar ahora. Sorprendido, el vizconde le pregunta a la mujer qué dijo. Shirley responde con calma, Sí, me gusta. Es un hombre de pocas palabras, trata bien a Brandon y respeta mi opinión. El vizconde se levanta de un salto y agarra a Shirley por los hombros. Una lágrima rueda por su rostro. El hombre le dice a la mujer que el profesor Ash ya está casado. Shirley pone cara de perplejidad y dice que lo sabe. El hombre entrecierra los ojos. ¿Es eso lo que Ash te dijo? Nunca habla de sí mismo. La mujer responde que se han hecho amigos. Los ojos de Shirley brillan y sonríe. Supongo que no lo sabes porque no tienes amigos, pero eso es lo que hacen los amigos. Hablan entre ellos de cosas personales. El vizconde se desploma en su asiento y enojado le dice a Shirley que tiene amigos. Las palabras de Shirley lo conmovieron. ¿Cree que es un tonto arrogante? Shirley no duda en responder. ¿En serio? Entonces nombra al menos uno. El vizconde se lleva la mano a la barbilla y mira al techo. Él piensa, entrecerrando los ojos hacia la ventana, tratando de recordar de quién es amigo. Parece que el vizconde mintió un poco en su pasión. Supongo que no pensó que Shirley le pediría más detalles sobre esto. Finalmente, Carlton grita, ¡Brandon! Shirley no está contenta con esta respuesta. ¿Estás diciendo que un niño de seis años es tu amigo? Incluso suena gracioso. El vizconde dice en tono instructivo, ¡En la amistad la edad no importa, Shirley! La mujer sonríe. Solo puedes decir eso cuando tengas 46 años y Brandon 26. Carlton se lleva la mano a la frente. ¡La tuya! Shirley cruza las manos sobre su regazo y felizmente responde, ¡Por supuesto! A ella le divierte el comportamiento del vizconde. Shirley le pregunta al hombre de cabello oscuro, ¿Entonces decidiste venir conmigo para contarme sobre esto? La mujer lo encuentra bastante divertido. Una vez más está convencida de que Carlton parece un adolescente. La expresión del vizconde de repente se volvió seria. ¡Y eso también! Shirley inclina la cabeza hacia un lado y pregunta con fingida sorpresa en su voz, ¿Hay algo más que quieras decirme? Carlton se ríe nerviosamente. ¡Se trata de Walter! ¡Sigue posponiendo la fecha de la audiencia! ¡Se puede ver que esto preocupa al pelinegro! Shirley mira por la ventana y se lleva una mano a la barbilla. Ella reflexiona sobre las palabras del vizconde. En principio, esto debería esperarse de George. Shirley mira a Carlton y adivina. Él cree que me arrepentiré de mi decisión y volveré con él y le rogaré que me acepte de regreso. El carruaje se detiene en la finca del varón y la varonesa. Shirley le dice al vizconde que una vez que estén en pleno funcionamiento en el negocio del tejido, Linda estará ocupada enseñando a otras mujeres a tejer. George solo está esperando que Shirley cometa un error. Por eso la mujer no quiere apresurarse. Ella dice seriamente, No creo que apresurar las cosas sea una buena idea. Carlton sale del carruaje en silencio. El hombre le tiende la mano a Shirley como exigen las reglas de etiqueta. Shirley piensa que el moreno no dice nada porque no está de acuerdo con ella. Pero entonces el vizconde dice, Está bien. Los ojos de Shirley se abren con sorpresa. Carlton estuvo de acuerdo muy rápidamente. Ni siquiera discutió, como sucede a veces. El pelinegro le sonríe a la mujer y continúa, Hagamos todo como tú dices y prepararé al mejor abogado. Estas palabras suenan bastante maduras. Parece que el vizconde no es tan adolescente. Ciudad. La mayoría de la gente tiene prisa. Shirley es solo una de ellas. Su día comienza ayudando a Linda a recordar las palabras que necesita para la corte. Shirley sale del carruaje. El vizconde mira a la mujer con una mirada llena de ternura. Carlton suele visitar a Shirley a la hora del almuerzo y come con ella. También ayuda a Linda. Shirley lo aprecia. Luego, la pareja se dirige al taller de tejido de la varonesa Cecilia para supervisar el trabajo. Shirley abre la puerta de la habitación sonriendo. Una mujer ve que todas las mujeres están ocupadas con el trabajo. Alguien limpia. Alguien reorganiza los muebles. Alguien trae material de costura. Una mujer rubia se vuelve hacia Shirley y le dice, Oh, estás aquí. La costurera agarra la canasta con hilos en sus manos y dice enojada, ¿Sabes lo que vi cuando caminaba por aquí? Este idiota montó la película. ¿Por idiota te refieres a George? Aclara Shirley. ¿Y qué tipo de foto? La mujer responde indignada, Ese del que hablabas antes. Shirley le dice algo a la mujer. Otras costureras continúan con sus asuntos. No les interesan los asuntos de Shirley y su colega. O simplemente son personas con mucho tacto. La mujer rubia dice que el hombre quiere utilizar el cuadro en sus asuntos nupciales. Shirley frunce los labios. A ella no le gusta todo esto. La rubia estalla de ira. Era una foto donde está sosteniendo a un niño en brazos. Y lo puso en el salón de bodas. ¿Puedes imaginar? La indignación de la costurera no tiene límites. Shirley pregunta. ¿En serio? Gira la cabeza hacia un lado y se pregunta cómo el hombre podría haber pintado este cuadro sin Brandon. ¿Se llevó otro niño? ¿O qué? Shirley aprieta el puño y se dirige hacia Carlton. El hombre, que no sabe nada de las travesuras de George, está de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y sonríe. Shirley lo agarra del codo y lo saca afuera. Tenemos que ir a alguna parte. Shirley explica apresuradamente. La sonrisa no abandona la boca del vizconde. Te seguiré a cualquier parte. Después de un rato, el carruaje de Shirley se detiene ante un gran edificio parecido a un castillo. Probablemente esta sea la agencia de bodas de George. Antes de que el carruaje se detenga, Shirley enojada salta de la cabina sin siquiera esperar la ayuda del vizconde. Ahora a ella no le gustan los modales. Carlton sigue a Shirley. Se dirigen al castillo. Shirley se detiene a unos pasos de la pared. La mujer mira la foto con los ojos muy abiertos y dice, No lo puedo creer. La imagen muestra a un George sonriente con un niño en brazos. El niño parece más un muñeco que Brandon. Debajo del cuadro está escrito, ¡Garantizamos un futuro feliz! Shirley gira su cabeza hacia el pelinegro esperando su reacción. El vizconde cruza los brazos sobre el pecho. Parece que lo pintaron con una almohada en las manos. Shirley vuelve a mirar la foto. La mano de George sostiene las manos juntas de Brandon. Parece muy extraño. Incluso divertido. Shirley sonríe desafiante. Es tan increíble que no estoy enojada. Carlton lanza una mirada divertida a la mujer y le pregunta, ¿Y qué? ¿Disparamos? La mujer no está segura de que exista una manera de hacerlo. El vizconde le hace un gesto a Shirley y comienza a explicar. Les tomarán la foto si la gente se queja de que les resulta difícil vivir felices cuando ven a una persona que quiere divorciarse. Shirley responde con cierta dureza que nadie debería hacer eso. Después de todo, Carlton no tiene amigos. El vizconde entrecierra los ojos y sonríe ampliamente. No hay amigos, pero hay conexiones. Shirley se lleva la mano a la barbilla y piensa. La mujer vuelve a mirar la imagen con disgusto. La mujer frunce el ceño. El acto de George es simplemente terrible. Un joven de ojos azules y cabello castaño claro de repente corre hacia el vizconde. Parece un aristócrata. Quizás sea un amigo del vizconde. Shirley se asusta ante la inesperada aparición de un hombre. ¡Oh, el tuyo! ¿De dónde saltó? El vizconde sonríe. Nos ha estado siguiendo todo este tiempo. Shirley taladra al vizconde con una mirada de disgusto. Él le pregunta. Shirley, ¿por qué me miras como si fuera una especie de tonto? ¿Algo está mal? La mujer responde fríamente. Tu viste guardaespaldas todo este tiempo. Vizconde, tienes muchas sorpresas. El moreno agita las manos. Es mi asistente, no un vigilante. Son cosas completamente diferentes. Pero estas palabras no funcionan con Shirley. La mujer solo dice una palabra. ¡Claramente! El pelinegro suspira molesto y se lleva la mano a la frente. Se da cuenta de que no tiene sentido discutir con Shirley, por lo que decide ponerse manos a la obra. El hombre señala con el dedo a su asistente y dice, ¡Ese es Andrew! Shirley mira fijamente al hombre de ojos azules. El vizconde recomienda a Shirley a su marido. Como sabes, ella es Shirley. Por cierto, te aconsejo que no la llames, señora Walter. Andrew le sonríe a la mujer. Tan pronto como Carlton termina de hablar, Andrew entrecierra los ojos y le tiende la mano a Shirley. Shirley, ¡Finalmente puedo recomendarme! ¡Soy Andrew Chaser! ¡Por favor, llámame Andy! El vizconde, enojado, le dice a Shirley que no haga eso. El pelinegro le lanza una mirada asesina a su asistente. El vizconde está celoso de Shirley y la mujer lo ve. Se lleva la mano a la barbilla y resopla. Shirley luego extiende su mano hacia el asistente del vizconde. ¡Encantado de conocerte, Andy! Ellos se dan la mano. El vizconde se lleva la mano a la frente. Sabía que Shirley lo escucharía. La mujer gira la cabeza hacia un lado y se ríe. Ella reflexiona. ¿Y por qué me agrada tanto ver sufrir al vizconde? ¿Quizás porque parece gracioso? El vizconde le entrega a Andrés un papel doblado varias veces y le dice seriamente, Aquí está la lista. ¿Sabes qué hacer, no? Ojos azules toma el trozo de papel de las manos del vizconde y sonríe. Déjame adivinar. ¿Un trabajo sucio como siempre? El pelinegro midió a Andrew con una mirada enojada. Cuando dices eso, parezco una persona que hace malas acciones. Andrew sonríe ampliamente. Pero es así. El vizconde le muestra un puño a su asistente, insinuándole a Andrew que será mejor que se calle. Andrew conoce muy bien al vizconde y es bueno captando pistas. Blue-Eyed huye de Shirley y Carlton y dice amablemente, Considéralo todo hecho. El hombre corre hacia alguna parte. Shirley le sonríe al vizconde. Cuando le pregunté sobre amigos, ¿por qué no mencionaste a Andy? El pelinegro gira la cabeza hacia Shirley. Andy es mi asistente, no mi amigo. Shirley frunce el ceño. Nadie bromea con sus asistentes como lo hacen tú y Andy. Admítelo, hermano. Andy es tu amigo. La mujer aprieta el puño en señal de victoria. El hombre de cabello oscuro le abre la puerta del carruaje a Shirley y le tiende la mano a la mujer. Carlton dice que Andrew es cinco años menor que él. Shirley coloca su palma en la del vizconde. ¿No dijiste que eras amiga de Brandon a pesar de que es veinte años menor que tú? Una mujer sube al carruaje. Confundido, el vizconde intenta decirle algo a Shirley. ¡Bueno! Un hombre no sabe cómo responder a su pasión. Shirley se deja caer en el asiento y sonríe. ¿Qué? El propio Carlton entra en el carruaje. Es un hombre que sabe hacer su trabajo, así que esta terrible imagen pronto desaparecerá. Shirley no puede evitar reírse. Sin embargo, admites que es tu amigo. Una mujer se agarra el estómago de risa. Carlton resopla y resopla. Pero la risa de Shirley es contagiosa. Una leve sonrisa apareció en los labios del hombre. Tiger de tejido. Una mujer de cabello rubio con un pulcro recogido camina de un lado a otro. Ella está pensando en algo. De repente, sus pensamientos se ven interrumpidos por el ruido de cascos sobre los adoquines. El carruaje se detiene. La mujer rubia corre hacia ella. La mujer abre la puerta y, sin contener su enojo, le dice a Shirley, Ese idiota está aquí. Shirley salta del carruaje y corre hacia el taller. La mujer abre de repente la puerta y se queda inmóvil. Ve a Linda hablando con George. Ellos ríen. El hombre se fija en Shirley y la saluda con la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte? Shirley se acerca a Linda y al rubio. Dejen esas ofertas. Sé que no estás feliz de verme. George sonríe. ¿Aún no has aprendido la lección? Shirley mira a la rubia. Los ojos de Linda se mueven entre George y la mujer. Carlton se acerca a Shirley. Pero ahora la mujer no necesita su protección. Sin siquiera mirar al hombre de cabello oscuro, dice, Visconde. Si no le importa. La mujer sube las escaleras. Carlton intenta detenerla, pero Shirley no escucha al hombre. Le lanza a George un frío y firme. ¡Sígueme! La rubia sonríe. Mira a Shirley y gruñe. Se pregunta qué estará haciendo la mujer. George sigue a Shirley escaleras arriba. Linda parece nerviosa. Shirley abre la puerta de una de las habitaciones del segundo piso. Chirrían de forma desagradable, lo cual no es de extrañar. El edificio es bastante antiguo. George alcanza a su esposa. Sigue a la mujer a la habitación y cierra la puerta detrás de él. George mira alrededor del lugar y dice, Shirley, ¿sabes lo que dice la gente sobre este lugar? El hombre se cruza de brazos sobre el pecho y, con una sonrisa repugnante, y todo el mundo sabe de dónde vienen estas mujeres. Shirley responde que no merecen escuchar eso de alguien como él. Shirley nota mentalmente que las habilidades de sigilo de George han mejorado. El rubio cierra los ojos. ¿Estoy mintiendo? ¿Viven solos? Y traer a Linda a esto es como morder la mano que te da de comer. Shirley golpea la mesa con el puño y aprieta los dientes. ¿Y viniste aquí para decirme eso? George apoya las manos en la mesa y dice que vino a avisar. La rubia miró su mano sin atreverse a mirar a Shirley a los ojos y dijo, Ahora Linda sabe sobre qué le mentiste. Shirley dice que nunca mintió. George mira a la mujer y dice burlonamente, ¿Lo has olvidado? Tomaste a Brandon sin mi permiso y me golpeaste. Digo esto porque estoy preocupado. La rubia se inclina hacia Shirley y la señala con el dedo, El mundo no cambiará. Seguirás siendo la mujer que ignoró el futuro de su hijo y se divorció por sus deseos egoístas. El rostro de George se acerca al de Shirley. La rubia susurra, Como todas las mujeres, Pone su mano sobre el hombro de la mujer de manera magistral. De repente, el rostro de George se vuelve amable. El hombre mira a Shirley y dice, Por eso estoy preocupado, Shirley. Admite tu error y vuelve a mí. La mujer suelta la mano de George de su hombro. Ella entrecierra los ojos y le dice enojada a la rubia, Nunca me rendiré ante ti. Trabajaré en este taller y romperé contigo. Shirley luego señala a George hacia la puerta. La mujer se pone la mano en la cintura y le dice, No quiero que te preocupes por mí. Sal de mi oficina. George abre los brazos, sonríe y se dirige a la puerta. En el umbral, el marido se detiene un momento y vuelve la cabeza hacia su mujer. Recuerda a Shirley. El mundo no cambiará. Solo hay pequeñas desviaciones. George se va y cierra la puerta detrás de él. Shirley aprieta los puños con ira. Una mujer aprieta los dientes. La llegada de George la sacó de sus pensamientos. ¿Cómo se atreve? Shirley golpea la mesa con las manos y exclama, Bastardo. La mujer no entiende cómo la rubia tuvo la osadía de venir hasta aquí y mentirle a Linda. Una mujer arroja un trapo a un balde. Después de unos minutos, Shirley se calma. Se acerca a la ventana y abre las contraventanas. La mujer mira por la ventana y suspira profundamente. Ella está muy cansada. Estaba cansado de los ataques del tirano, de sus repugnantes trucos. Shirley le da la espalda a la ventana y se dirige a la salida de su oficina. Ahora ya no puede quedarse aquí. Todo recuerda a la pelea con George. Shirley abre la puerta y sale. Una mujer baja las escaleras. Ella mira con los ojos muy abiertos lo que sucede en el primer piso. Dos costureras están sentadas detrás de las máquinas. Linda los observa. La peliverde pregunta a la vieja costurera. ¿Es así? Linda le sonríe. Sí, es cierto. Aprendes rápido. Una sonrisa aparece en los labios de Shirley. Ahí es donde está mi lugar. La mujer se dice, Siento que aquí puedo respirar más libre y tranquilamente. Shirley sube el último escalón. En este lugar puede ser real. No necesita fingir ser una aristócrata o una dama famosa. La mujer pisa el suelo de piedra con sus zapatos azules y se dice, George, te equivocas. No voy a ser la esposa de alguien. Voy a ser Shirley. La mujer levanta la cabeza con orgullo y se dice, El mundo cambiará para mejor. Y Shirley hará todo lo que esté a su alcance para ello. Linda gira la cabeza en dirección a Shirley. La mirada de la mujer se llena de compasión y... Culpa. Linda se siente culpable por sus conversaciones con George. Fasan varios días. El visconde y su pasión se sientan en la casa de Shirley. El hombre pone un montón de papeles sobre la mesa y le dice a la mujer que se ha fijado la fecha del juicio. El hombre de cabello oscuro espeta. Su negocio ha tenido un pequeño problema. Parece que ya no puede soportarlo más. Shirley ojea los papeles. ¿Y esto es todo lo que hace tu amigo? El visconde gruñe. George fue quien provocó la tormenta. Solo presioné un poco el asunto. Shirley responde, Por supuesto que sí. La mujer insinúa que esto es más mérito de Andrew que de George. Pero Shirley todavía está agradecida con el pelinegro. Y ella se lo cuenta con una sonrisa. El visconde se recuesta en su silla y aparta la mirada de Shirley. Un hombre moreno con fingido resentimiento en su voz le pregunta a la mujer. ¿Cómo van las cosas con el testimonio? Shirley se toca la frente con la mano y dice que las cosas no van muy bien. Se puede ver que a una mujer le resulta difícil admitir esto. Pero no puede mentir. Ella nunca miente. Después de unos minutos, Shirley ya se despide del visconde. Él le sonríe a la mujer. Linda está parada junto a la pareja. Por alguna razón está nerviosa. Parece que algo atormenta su alma. Shirley le dice gentilmente al pelinegro, Está bien, vete ahora. El visconde se lleva la mano al pecho y se inclina ante su pasión. Mañana vendré a buscarte. La puerta se cierra detrás del hombre. Shirley los mira fijamente y se queda así durante varios minutos. Hay un silencio tenso y opresivo en la habitación. Linda se acerca a la mujer y le pregunta amablemente, ¿Shirley, estás segura de esto? Shirley vuelve la cabeza hacia la vieja costurera. Shirley se agarra el vestido. La expresión de la mujer de repente se vuelve sombría. ¿En qué sentido? Linda le recuerda con entusiasmo a Shirley que George sigue siendo el padre de Brandon. Shirley dice enojada, Dijiste que testificarías por mí. La mujer no está tan enojada con Linda sino con George, quien engañó a la confiada costurera. Dijiste que todos ellos hicieron laenf 옛날, ella se la recuerda con un sterdo.